In the Evil Lord of the Intergalactic Empire. Volumen 1 Novela Ligera Parte 2. Capítulo 7 Comerciante Malvado. Echigoya, tú también eres bastante malvado. Probablemente mucha gente conocía esta línea. En mi vida pasada, el estereotipo de comerciante malvado en los medios de comunicación se llamaba generalmente Echigoya. Me pregunto cómo se siente el verdadero Echigoya al respecto. Antes de hacer cualquier travesura como un lor malvado, tendré que presentarte a mi Echigoya, o mejor dicho, a mi proveedor personal de bienes. Él era un hombre regordete con bigote, la viva imagen de un malvado comerciante, llamado Thomas Enfrey. Después de haber convertido mi dominio en ruinas en un planeta más desarrollado, Thomas vino aquí para hacer negocios conmigo. Por negocios, me refiero al comercio interplanetario. No estaba seguro de necesitar mi propio comerciante personal en una sociedad donde había vuelos espaciales, pero Thomas era uno de esos hombres de negocios que podían viajar entre planetas. Él y sus compañeros hicieron negocios no sólo dentro del imperio, sino con mundos en otras redes intergalácticas. Básicamente, ellos podían traer recursos o bienes raros de planetas increíblemente distantes. Por lo tanto, estos comerciantes eran muy diferentes de los que operaban únicamente dentro de mi dominio. Era importante para el desarrollo continuo de mi territorio que yo tratara con los de su clase. Mientras me sentaba frente a Thomas en mi sala de recepción, con una mesa baja entre nosotros, le pregunté, ¿Trajiste esos dulces amarillos contigo? Thomas secó el sudor de la frente y me entregó un estuche lleno de barras de oro, los dulces amarillos. En otras palabras, un soborno. Esto era indispensable para un intercambio entre un lore malvado y un comerciante malvado. Lo había visto innumerables veces en dramas históricos en el pasado, así que estaba seguro de ello. Thomas tenía una mirada preocupada en su rostro, por lo que estaba seguro de que le había costado un poco de esfuerzo reunir esta cantidad. Por supuesto. Por favor, disfrútelo, mi lore. Acepté la caja, y su peso en mis manos me hizo sonreír. Sentí que mis labios se curvaron en una sonrisa por su gran peso. Imitando el diálogo que había visto entre los nefastos personajes de valores innumerables veces, declaré, Echigoya, tú también eres bastante malvado. Como le sigo diciendo, mi lore, somos la compañía Enfrey. Thomas respondió de la misma manera que siempre lo hacía, así que decidí dejar de molestarlo. Solo bromeaba. C cierto. Naturalmente. Nuestro intercambio guionizado llegó a su fin. Entonces. Dije, supongo que no viniste a saludar. Como me había traído un soborno, yo estaba seguro de que necesitaba un favor importante. Bueno, tengo que atravesar un sector un poco inseguro para llegar a un acuerdo, así que esperaba poder tomar prestada una de sus flotas para protegerme. Cien naves estarían bien, creo. Entonces quiere que mi ejército lo proteja. Sin embargo, estoy seguro de que eso es solo una excusa, y en realidad quiere usar mi fuerza para algún plan malvado. Bueno, mientras me beneficie, no me importa prestar mis servicios. ¿Vas a un lugar muy peligroso? El lugar que estoy yendo no es tan peligroso. Pero para llegar tengo que pasar por una zona con numerosas bases piratas. Hay comerciantes que han sido atacados dos o tres veces en un solo día en esa región. Los piratas espaciales eran un grupo problemático y el tipo de problemas que causaban variaba enormemente. Había gente ladrona que sacaba armas de generaciones pasadas, y luego estaban los tipos realmente peligrosos, como desertores del ejército. Los tipos así también trabajaban como mercenarios y tenían una experiencia de combate real. Eran flotas piratas que tenían mucho personal y una buena cantidad de equipo decente que representaban una amenaza extrema. Lancé una mirada a Magi, que estaba esperando detrás de mí, y ella entendió lo que quería preguntar. Prepararé cien naves de inmediato. Volviendo a mirar a Thomas, asentí. Muy bien. Te ayudaré, pero sabes lo que quiero a cambio, ¿no? Thomas dio un suspiro de alivio, pero todavía parecía nervioso. P por supuesto que sí, pero, eh, traeré más dulces amarillos la próxima vez que lo visite. Esos son importantes, sí, pero lo más importante es que yo me beneficie. Te asegurarás de que salga beneficiado, ¿verdad? Si no voy a sacar nada de esto, no tiene sentido préstarte mi fuerza militar. P por supuesto, mi lord. Muy bien. A Magi, haz los arreglos. Ciertamente. Como mi proveedor personal, te asegurarás de que yo me beneficie, ¿verdad, Echigoya, quiero decir, compañía Enfrey? Estoy seguro de que me usarás, así que yo también te usaré a ti. Después de su reunión con Liam, Thomas se dirigió al puerto espacial orbital del planeta, donde estaba estacionada su gran nave de transporte. El puerto espacial de la casa Van Fielde tenía forma de rosquilla, con intrincadas redes de pasillos que conducían a los muelles de las naves espaciales. A medida que la casa Van Fielde aumentaba en la escala, su puerto espacial también se renovaba constantemente. Thomas tomó un transbordador al espacio desde la superficie del planeta y pronto llegó al puerto espacial. Tenía una bolsa en la mano y un séquito de subordinados y guardias. El puerto espacial estaba compuesto por pasillos móviles, por lo que podías llegar a tu destino con sólo quedarte quieto. De manera molesta, algunas naves tuvieron que estacionarse más lejos del cuerpo principal del puerto espacial, pero con las conexiones de Thomas con la casa Van Fielde, se les permitió estacionarse un lugar conveniente. Los techos de los pasillos a las naves estacionadas tenían forma de cúpula y permitían ver la vista más allá. Todos miraron hacia el planeta de Liamde, que se alzaba directamente sobre ellos. Evidentemente aburrido por el viaje, uno de los subordinados de Thomas dijo, «El dominio de la casa Van Fielde ciertamente ha avanzado, ¿eh? Estoy impresionado de que este conde pudiera restaurar tanto a su corta edad». Thomas había visitado el territorio de la casa Van Fielde por negocios varias veces en el pasado. De hecho, el planeta había experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, lo suficiente como para que él apenas lo reconociera como el mismo lugar. Con la suposición de que la razón del rápido crecimiento del planeta era debido a su nuevo Lord, Liam, Thomas había decidido buscar un puesto como comerciante personal de la casa Van Fielde. Antes de Liam, la casa Van Fielde carecía de crédito financiero. De hecho, estaba en números rojos y ningún comerciante se ocuparía de ellos. Podría haber parecido algo muy riesgoso para Thomas en apegarse a Liam, pero a estas alturas sentía que estaba obteniendo grandes beneficios. «Él es diferente a otros nobles. Hay algo extraño en él, pero, es un gobernante sabio». Nadie a su alrededor se opuso a ese juicio. Teniendo en cuenta que Liam exigía sobornos en cada reunión, ¿cómo podría haber sido considerado sabio? Los valores del imperio podrían haber tenido algo que ver con eso. Aún así, el subordinado parecía desconcertado. Sin embargo, ¿por qué siempre pide oro? No es un recurso del que su territorio carece particularmente, ¿verdad? Claro, es un metal precioso, pero no necesita nada más. Thomas en realidad no sabía la respuesta a eso por sí mismo, por lo que no estaba seguro de cómo responder. A menudo también me he preguntado eso, ¿por qué oro? Incluso me siento un poco mal. No es que me queje. Una vez le obsequié algunas gemas mágicas y mitril, pero él no estaba satisfecho. Sin embargo, siempre está emocionado de recibir oro. Este universo era un mundo de fantasía de espadas y magia, y como tal, había muchos metales más preciosos. Mitril, adamantita, oricalco, etc. También había piedras preciosas mágicas y varios tesoros más valiosos que el oro. Y aún así, todo lo que Liam deseaba era oro. Para Thomas, era como si Liam estuviera encantado de recibir un miserable recuerdo cada vez que lo visitaba. Su valor simplemente no coincidía con los beneficios que Thomas estaba viendo de su relación. Sus subordinados estaban tan confundidos como él. ¿Qué persona más extraña? Nunca entenderían por qué Liam exigía oro, y cómo podrían entenderlo. Eso fue sólo porque en su vida anterior, en la tierra, el oro había poseído un gran valor. Sin embargo, ese valor provino del hecho de que había una cantidad limitada. En este mundo, el oro tenía cierto valor como metal precioso, pero no tanto como el mitril, un metal plateado imbuido de poder sagrado. Por lo general, uno estaría feliz de recibir algo como mitril y, dado que era más raro que el oro, se lo consideraba más valioso. Es una persona muy humilde, supongo. En comparación con los beneficios que dio Thomas como comerciante personal de la casa Banfiel, los sobornos que exigía Liam eran meras propinas, una gota en un balde. Thomas realmente se sintió culpable por eso. Al llegar al final del pasillo de conexión, Thomas abordó su nave. Cuando su nave abandonó el puerto espacial, Thomas le devolvió la mirada. Las instalaciones mejoradas se jactaban tanto de las comodidades que el lugar estaba empezando a llenarse un poco. Había planes para construir un segundo puerto espacial y sin duda la casa Banfiel seguiría prosperando. Thomas siempre quedó impresionado por la cantidad que Liam invirtió en sus dominios. Escuché que invierte casi todos los impuestos que recauda. Él hace que parezca tan fácil, y hacerlo todo a su edad, él es algo especial, supongo. Solo imaginar en el estado en que estaría este lugar si la casa Banfiel no tuviera toda esa deuda. Él miró a sus subordinados. Este acuerdo será más peligroso de los demás, pero será muy importante para la casa Banfiel. Obtendremos una buena ganancia aquí, y es nuestro turno de retribuir a nuestro empleador. De hecho, sería muy beneficioso para la casa Banfiel que la compañía Enfrey tuviera éxito en este acuerdo riesgoso actual. La empresa no tenía ninguna razón para enfrentarse a tal peligro por sí misma, pero Thomas deseaba sinceramente devolverle algo a Liam después de la amabilidad con que el conde lo había tratado. Él no era un comerciante malvado. Brian había ido a la oficina de Liam. ¿Otro soborno, maestro Liam? Estoy dentro de mis derechos, no es así. Es una posición envidiable en la que estar, claro, pero... Después de terminar con su trabajo, Liam había estado admirando el oro que había recibido de Thomas, con las barras alineadas sobre su escritorio. Brian deseaba poder hablar más acerca de cómo Liam aceptaba estos sobornos tan abiertamente. Parece tan feliz de recibirlo. ¿Está siendo humilde? Liam estaba discutiendo con Amagi en cómo usar el oro. El oro es realmente el tesoro supremo. ¿Qué piensas, Amagi? A su lado, Amagi le estaba preparando un té. Creo que es suficiente. Sin embargo, puedo preguntarle por qué desea el oro, maestro. ¿MMM? Brian se encontró asintiendo. Sí, ahí está la pregunta. ¿Por qué el oro específicamente? Tengo mucha curiosidad. Liam miró una barra de oro en su mano, su expresión parecía algo solitaria. Supongo que es un símbolo de los nuevos ricos. Y el oro también tiene un valor real, un valor que no cambiará. ¿No crees que eso es maravilloso? Amagi y Brian intercambiaron miradas, y esta vez, Brian habló. Er, maestro Liam. ¿Qué sucede? ¿Sabes que cosas como el mitril tienen mucho más valor que el oro, no? ¿Eh? Por supuesto que lo sé. Entonces, ¿por qué no solicitó mitril? Liam dejó la barra de oro y suspiró profundamente. El absoluto suspiró de decepción de su lore sobresaltó a Brian. ¿He cometido algún error? Nada más que errores. ¿Dónde está la diversión en mostrar metales raros como mitril, oricalco y adamantita? Brian, personalmente, se habría sentido feliz de recibirlos. Bueno, a las mujeres les gusta recibir anillos de mitril, ¿no es así? Eso no es lo que estoy preguntando. El mitril y el oricalco, por ejemplo, tienen valor porque puedes usarlos para hacer cosas, ¿verdad? No son sólo para mostrar. Según Liam, los otros metales no tenían ningún uso como decoración. Amagi estuvo de acuerdo con él. Esos metales tenían valor porque eran útiles. Un juicio razonable. Brian también vio su razonamiento y decidió no decir nada más en respuesta. En cambio, habló sobre el oro. Eso es verdad. Sin embargo, el oro era un símbolo de éxito en la antigüedad debido a su escasez, y también adquirió todo tipo de significados. ¿No cree que es supersticioso atesorarlo? Liam no estaba muy interesado en la superstición. Con un tarareo pensativo, dijo, bueno, sea cual sea el caso, las convertiremos en monedas de oro. Brian, llévalos para que los acuñen. Maestro Liam, necesito recordarle que soy su mayordomo. Pero muy bien, lo haré. Las cosas nunca salen realmente según lo planeado. Cuando era niño en mi vida pasada, todos tenían la idea de que en el futuro tendríamos autos voladores, pero cuando creces, te das cuenta de que incluso si existieran los autos voladores, no serían algo común. Incluso en un imperio intergaláctico, la vista desde un edificio de gran altura, el pentouse de un hotel elegante, por ejemplo, no era tan diferente del tipo de vistas que vi en mi vida pasada. De hecho, me atrevería a decir que las metrópolis de mi vida pasada estaban más desarrolladas que esta. Aquí había rascacielos, pero no estaban abarrotados. Sonaba agradable decir que mi planeta estaba repleto de naturaleza, pero con toda honestidad, había un montón de tierra sin desarrollar. Todavía nos falta progresar mucho. Refunfuné. A Magi, que estaba a mi lado, respondió, su dominio se ha desarrollado a pasos agigantados desde que asumió el título de noble, maestro. Se ha avanzado tanto que el planeta es casi irreconocible de cómo era cuando se convirtió en Lord. Era muy propio de a Magi pensar de esa manera, pero los humanos nos preocupábamos por la apariencia, y para mí, este planeta seguía siendo un lugar que Dios nunca piso. Eso es lo que dicen los números, ¿verdad? No significa nada si no lo siento así. No es lo que quiero ver. Las modas también están fuera de lugar, por eso nunca quiero traer a ninguna mujer a casa conmigo. A veces, caminaba por mi dominio y pensaba en ligar con algunas chicas, pero sus estilos simplemente no eran los adecuados para mí. Últimamente, las mujeres de mi territorio habían comenzado a usar su dinero extra para vestirse e ir de compras, pero todavía no era lo que imaginaba. Es como estar en la era moderna y ver la moda de hace una generación atrás. Eso no va a excitar a nadie. Me gustan las mujeres puras, ¿cómo se supone que me interese si todo el mundo está vestido como fasionistas? Básicamente, nadie es mi tipo, así que nunca estoy de humor. A este paso, no podré usar mi autoridad para arrastrar a las mujeres a mi mansión conmigo. Necesitamos desarrollarnos más. Especialmente en la moda. ¿Existe realmente una necesidad tan urgente? Las culturas diferían demasiado entre los planetas en este mundo. Los planetas del imperio compartían una serie de similitudes, pero demasiadas cosas los distinguen. Encontré algunos planetas ideales, pero tuve que negar con la cabeza ante muchas de sus elecciones de moda. Quiero decir, incluso en la Tierra, había un montón de culturas diferentes entre países. Expande el alcance a múltiples planetas, y habrá aún más variación. Lo sé, reclutaré a algunos diseñadores de moda o algo así. Tenemos que conseguir invertir en, u, cosmetología también. Si no lo hacemos, mi apetito nunca se pondrá en marcha. No era sólo la vestimenta diaria en este planeta con el que tenía un problema. Cuando las personas iban a la playa, éstas usaban trajes de baño de cuerpo entero. Ciertamente, mi fantasía no involucraba a los jóvenes jugueteando en la playa con sólo sus rostros expuestos. Me estás tomando el pelo. ¿Dónde está la diversión en eso? ¿Por qué no muestran un poco de piel, gente? Es inaceptable. Quiero modelos aquí también. Si a las personas se les muestra la belleza, seguramente influirá en ellas. Hagamos que vengan algunos famosos. Mientras lanzaba estas nuevas ideas, Amagi parecía preocupada. Los robots sirvientas no tenían una amplia gama de expresiones faciales, pero ella podía descifrar los ligeros cambios que ella hacía. Después de todo, llevábamos más de 40 años juntos. Ella dijo, nuestra deuda sigue planteándonos problemas. Es posible que ahora estemos recaudando más impuestos, pero eso significa que también estamos haciendo pagos más importantes. No puedo aprobar ninguna inversión significativa en este momento. Todavía no podía hacer lo que realmente quería debido a la abrumadora deuda de la casa Van Fielt. Mientras miraba por la ventana, una nave pasó volando, dirigiéndose al espacio desde la superficie. Esta fue probablemente la única vista futurista que pudiste ver en mi dominio. Es cierto que este lugar estaba más desarrollado que cuando tenía 5 años, pero fue un espectáculo lamentable para mí. Esto estaba demasiado lejos de mi mundo ideal. La realidad es aburrida. Amagi me mostró algunas imágenes holográficas. Ella había buscado varios diseñadores de moda y modelos que podíamos permitirnos contratar. Si debe traer diseñadores y modelos aquí, es posible que podamos contratar a estas personas. Eché un vistazo a las imágenes, y esta vez eran super futuristas. Más bien, eran demasiado únicos para que yo los considerara. ¿Por qué usarías un hula hula alrededor de tu cintura? El cabello es llamativo, seguro, pero con una forma muy extraña, no se interpone en el camino. ¿Esta es la última moda? ¿No es como para un concurso de disfraces? ¿Qué es exactamente la moda, de todos modos? Esto no es lo que esperaba. Respondiendo a mi insatisfacción, Amagi pasó a la siguiente serie de imágenes. ¿Qué tal esto? Todos son modelos populares en el imperio. ¿Qué es esto? Los estilos de estas modelos me parecieron aún más llamativos, pero sólo porque ciertas partes de sus cuerpos eran exageradas. Sus pechos, sus traseros, estos variaban de extremadamente grandes a extremadamente pequeños en diferentes combinaciones. En este planeta, South, una mujer es considerada más atractiva cuanto más grandes son sus pechos. Por esa razón, estas mujeres son las mejores modelos de South. Los pechos de las modelos en cuestión eran inmensos. Demasiado grande. Son tan enormes que ni siquiera puedo encontrarlos atractivos. Son demasiado grandes. ¿Cómo pueden seguir su día a día con eso? Me gustan los pechos grandes, pero no quiero pechos tan gigantes que sean un obstáculo en la vida diaria de una mujer. No, ni siquiera sé si ya puedes llamar a esas cosas pecho. Amagi explicó desapasionadamente, para los hombres de South, estas mujeres son irresistibles. En South, el atractivo de una mujer radica completamente en su pecho. Supongo que es por eso que no se enfocan en nada más. Luego, Amagi me mostró una imagen de hombres rodeando de esas modelos. Había había una multitud notablemente mayor en torno a las mujeres con pechos de gran tamaño. Simplemente no podía entender el entusiasmo por la obsesión por los pechos y nada más. Los habitantes de este próximo planeta valoran la nuca sobre, es suficiente. No entendía suficientemente bien la escala de una sociedad intergaláctica. El universo es verdaderamente vasto. El ejército espacial de la Casa Banfield se estaba entrenando. Su comandante era el general de brigada que había venido del ejército imperial. En el ejército de la Casa Banfield, le habían asignado el rango de teniente general, que era dos rangos más alto. Su nave era un acorazado de vanguardia, algo que nunca hubiera tenido en el ejército imperial. Hubo algunos defectos en su diseño interior, pero sus especificaciones fueron realmente magníficas. Lord Banfield es bastante generoso. Comentó el general. El ayudante del general, un ex mayor tratado como coronel por la Casa Banfield, hablaba con él, pero era un subordinado capaz. A él lo habían echado aquí al reino de la Casa Banfield porque a su anterior superior no le habían gustado sus comentarios sarcásticos. No podría estar más de acuerdo. Dijo él. Nos tratan muchísimo mejor aquí que en el ejército. Estoy casi agradecido con los altos mandos por degradarnos. No es que alguna vez me atrapas agradeciendo a esos sujetos. Para los estándares imperiales, la Casa Banfield era una zona alejada, pero era un lugar lo suficientemente cómodo para vivir. No era una metrópolis bulliciosa, pero el planeta estaba más desarrollado que otros territorios atrasados en los que habían estado. No solo se trataba bien a los soldados, sino que el ejército funcionaba como una máquina bien engrasada. ¿Puede moderar su boca, coronel? En cualquier caso, la calidad, el número y las capacidades de la flota están bien, ¿no cree? Cada nave contaba con la cantidad justa de personal, y todos recibían entrenamiento y tiempo libre con regularidad. En conjunto, funcionaron perfectamente como flota. Se siente mucho más satisfactorio que puderirse en la frontera. Todo el mundo siempre se ve alegre. Supongo que el único problema es que tenemos que salir un poco más de lo que me gustaría. Últimamente ellos habían estado luchando contra piratas espaciales con más frecuencia. A medida que el planeta se desarrollaba más y más, este se convirtió en un objetivo más grande para los piratas cercanos, y deshacerse de ellos era una de las tareas de los militares. Nos pagan más que suficiente por el trabajo. Estás en lo cierto. Lord Van Fielde es prácticamente el gobernante ideal, especialmente en comparación con estos nobles que dicen que simplemente ignoremos a los piratas. Muy cierto. Ya lo llaman un gobernante sabio a su edad, y debo decir que estoy de acuerdo. Algunos nobles del imperio se involucraron con los piratas y les dirían a sus militares que los ignoraran. Era frustrante para los soldados, pero Lian nunca habría hecho algo así, de ahí la estima que tenía el ejército por él. Ni siquiera es un adulto todavía, ¿verdad? Pensé que todos los nobles estaban podridos, pero cuando lo veo, uno tiende a preguntarse en lo que estaban fallando nuestros antiguos superiores. Lord Van Fielde es un verdadero noble. Tenemos suerte de poder estar bajo sus órdenes. Antes, los soldados habían sentido que habían sido abandonados por los militares del imperio, pero en realidad les habían dado un superior que pondría todo su talento en uso. Todos estaban muy motivados en sus nuevas estaciones. Por primera vez en mucho tiempo, se abrió una puerta entre los mundos y el guía se deslizó a través de ella. Sin embargo, tan pronto como vio la situación actual de Lian, el guía se horrorizó. Él no ha hecho nada. Había pensado que Lian estaba planeando involucrarse en el desenfreno, pero no había tocado ni un licor ni a las mujeres. Abstenerse de beber licor estaba bien considerando que aún no era mayor de edad, pero la razón por la que no se permitía la compañía de mujeres era debido a su desconfianza hacia ellas y porque no podía encontrar a nadie que le atrajera en su planeta. En poco tiempo, Lian se había abierto camino para convertirse en un gobernante adecuado. El estado de su dominio había mejorado con cada una de las visitas del guía. Estoy inmensamente decepcionado. Estaba ansioso por esto, y ahora me siento traicionado. ¿Por qué es tratado como un líder sabio cuando se supone que él está apuntando a ser un lord malvado? El guía tampoco podía aceptar los pequeños lujos de los que disfrutaba Lian debido a la sensibilidad de su vida pasada. El niño estaba realmente bastante satisfecho con su vida ahora, por lo que tenía mucho espacio en su corazón, espacio que actualmente estaba dedicado en agradecerle al guía. Para hacer las cosas aún más frustrantes, la población de Lian también lo adoraba. El agradecimiento amplificó los agradables sentimientos en su corazón, exactamente lo contrario de lo que el guía había esperado saborear. Estas emociones lo enfermaron y parecía tener acidez estomacal, dolores de cabeza, náuseas y mareos. Podía soportar las repercusiones físicas, pero no podía deshacerse de su agitación. Al final, el guía planeó arrojar a Lian al infierno eventualmente de una forma u otra, por lo que no le importó demasiado. Sin embargo, como estaban las cosas, el futuro que el guía deseaba nunca llegaría sin importar lo que sucediera. Si dejaba las cosas en paz, él estaba seguro de que Lian sería un lord sensato hasta su último aliento. ¡Qué decepción! A este ritmo, no sucederá nada gratificante. Él había querido ver a la gente enfurecida en la insatisfacción por su lord malvado, los militares planeando una rebelión, las mujeres que Lian había obligado a estar a su lado deseando matarlo. En cambio, la gente prácticamente veneraba a su humilde lord, los militares habían dedicado sus vidas a él y Lian ni siquiera tenía mujeres a su lado, lo que significaba que no había nada que agitar a los amargos recuerdos de su vida pasada. ¿Realmente está tratando de ser malvado? El guía se preguntó eso, dudoso. Bueno, al menos derribemos este dominio que ha construido antes de que todo esto termine. Veo que hay algunos piratas espaciales cerca que deberían poder hacerlo. El humo negro se derramó de la forma del guía y se disolvió en el aire a su alrededor. Él miró a Lian fríamente y dijo con una voz igual de fría, espero que al menos puedas entretenerme al final. Me quedaré aquí y disfrutaré el resto del espectáculo. Una tormenta de misiles cayó sobre un planeta lejos del dominio de la casa Banfiel, creando explosiones masivas en la superficie y reduciendo la tierra a cenizas. Desde el puente de una nave espacial cercana, un pirata observó la devastación del hermoso planeta. Este hombre, que comandaba una flota de más de 30.000 naves piratas, se llamaba Goaz. Él había nombrado a la flota con su nombre, llamándola la banda pirata de Goaz, y tenían una gran recompensa por sus cabezas. Su barba negra, sus músculos abultados y su cabeza rapada y llena de cicatrices le daban un aspecto rudo. Él se rió de buena gana, bebiendo licor de una botella que tenía en el puño mientras observaba la carnicería de abajo. Nunca puedo tener suficiente de esto. Mientras Goaz se rió entre dientes, uno de sus lacayos no pudo evitar comentar, ¿Realmente tenemos que llegar tan lejos, capitán? Goaz apretó una mano enorme sobre la cabeza del hombre. Algunos de los piratas que los rodeaban desviaban la mirada, mientras que otros miraban con disgusto, pensando, ¡qué idiota! ¿Y quién te dijo que compartieras tu opinión, eh? No te interpongas en mi diversión. C. Capitán, Espe. Con una sola mano, él aplastó el cráneo del hombre. Otro lacayo que esperaba cerca limpió cuidadosamente la mano de Goaz. Mientras sus hombres sacaban el cuerpo y limpiaban el área, Goaz reanudó la observación de la destrucción planetaria desde un monitor en el puente. Él puso esa misma mano en una caja dorada que parecía atesorar. La caja, que tenía una especie de emblema, siempre estaba a su lado. Lo mantuvo tan cerca, de hecho, que lo llevó en una funda especial. Él acarició la caja suavemente ahora como si fuera preciosa. Otro trabajo fácil. Ese fue su comentario después de destruir un planeta entero y todas las personas que habitaban en él. Para cualquiera, esa línea habría dejado muy claro el alcance de la villanía del hombre. Goaz también tenía una recompensa personal por él, que era una suma increíble. Si alguien pudiera acabar con Goaz y la banda pirata de Goaz, podrían vivir generosamente por el resto de sus días y aún tener dinero de sobra. Así de peligroso era este hombre. La mano derecha de Goaz habló, tratando de no molestarlo. ¿Fue otra gran captura hoy, no? Por cierto, ¿qué piensa hacer con esa chica que te gustaba? Ahora tienes una nueva, ¿crees que es hora de deshacerte de ella? Goaz sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. Supongo que sí. Probablemente sea hora de concentrarse en el nuevo juguete. Sin embargo, me divertí mucho con ese. Su ayudante tenía la misma sonrisa vulgar. Me sorprende que haya logrado mantener cuerda después de ser su juguete, jefe. De todos modos, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Tomar unas buenas vacaciones en algún lugar? Justo cuando Goaz estaba a punto de aceptar, él vio una especie de humo negro. Se frotó los ojos, pero ya no estaba, así que supuso que solo había sido su imaginación. Entonces tuvo una gran idea. No, espera. ¿Jefe? He escuchado rumores últimamente de un mocoso de por aquí del cual se habla mucho. ¿Cómo se llamaba, Banfield? Lo están llamando un gobernante sabio. Dicen que está trabajando realmente duro en un planeta lejano. Su mano derecha también recordó esos rumores y anticipó lo que Goaz quería decir. Sí, he escuchado mucho sobre él últimamente. Entonces, nuestra próxima presa será Banfield. Goaz no tenía nada que temer a la nobleza, no con su tesoro especial, después de todo. No hay nada mejor que derribar algo que alguien pasó mucho tiempo construyendo, ¿verdad? Además, este trabajo terminó demasiado rápido, ya estoy aburrido. Su ayudante asintió. Bueno, entonces estableceremos un rumbo hacia la casa Banfield. Goaz se humedeció los labios. Es hora de darle una lección a ese pequeño mocoso arrogante. Capítulo 8 Piratas del Espacio Mi cumpleaños 50 se acercaba, la edad en la que las personas eran consideradas adultas en este mundo. Aunque todavía parecía un niño, estaba en el umbral de un hito importante. Estoy a punto de convertirme en adulto, pero me tomó medio siglo llegar aquí. A esta edad, finalmente me pregunté, me reencarné en un mundo de ciencia ficción, entonces, ¿por qué diablos paso todo mi tiempo encerrado en esta mansión? Puede hacer una cantidad adecuada de ejercicio dentro de la mansión, y aquí está a salvo. Respondió a Magi con total naturalidad. Ella había ignorado toda la parte de la reencarnación, lo que me pareció impresionante. Habría más de un problema si usted estuviera fuera. ¿Está enojada por esa vez que quería salir y ligar con algunas chicas? Sin embargo, ni siquiera lo hice. ¿En serio, qué voy a hacer? Si quiero convertirme en un lor malvado, debería estar bebiendo alcohol mientras unas mujeres hermosas me atienden de pies a cabeza. ¿Qué más? Se siente mal beber en este cuerpo, y no saben bien de todos modos. Todavía estoy en desarrollo, así que no quiero arruinarlo. Además, a Magi me dificulta mirar a otras mujeres. Si la mujer ideal siempre está a tu lado, terminas comparando a otras personas con ella. Además, no es que haya ningún problema con no tener mujeres cerca. ¿Quizás no hay razón para hacer todo ese esfuerzo? No. Me convertiré en un lor malvado. No puedo simplemente rendirme aquí. Es así. Debo decir que no sé cómo reaccionar ante esa afirmación. ¿Qué tipo de cosas piensa hacer? U, aumentar los impuestos y explotar a mi gente. Los lors malvados tienen que ver con impuestos altos, ¿verdad? Eso debería ser lo más importante, creo. Nuestros ingresos aumentarían temporalmente, pero perdería dinero a largo plazo, así que no puedo recomendarlo. Podemos aumentar los impuestos con sensatez, si es necesario, pero si nuestra administración del planeta retrocede, afectará nuestros planes para pagar nuestras deudas. A veces, es mejor reducir los impuestos y hacer que las personas compren más para aumentar los ingresos. No se gana nada con obligar a la gente a pagar más impuestos. No, espera y no estamos hablando solo de economía aquí. Quiero pisotear a la gente. No quiero que me quiten nada, yo quiero quitar. No quiero escuchar tus opiniones razonables. Quiero tomar cosas para mí, con autoridad y violencia. Eso es correcto. Yo soy el que quita, y mi gente está allí para que se les quite. Olvídense de los ingresos fiscales. En primer lugar, iré a buscar mujeres hermosas y las traeré a la mansión. Dejaré de ser quisquiloso sobre la moda por ahora y simplemente las vestiré como me gusta una vez que estén aquí. Amagi inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Ella está enojada? Bueno, no me voy a rendir con esto. ¿Tienes algún problema, Amagi? Lo voy a hacer de todos modos. Encuentra mujeres hermosas en mi dominio. Su respuesta me tomó por sorpresa. Maestro, además de aquellos en posiciones técnicas, la apariencia fue un factor en la selección para las personas que trabajan en la mansión. Estos fueron elegidos de entre todos sus dominios. ¿Eh? La mansión ya está llena de mujeres hermosas. Hace mucho que se han encontrado. Cuando se me dijo eso, me imaginé a la gente que trabajaba aquí. Era cierto. Había hombres guapos y mujeres hermosas a mi alrededor. Ahora que lo pensaba, todas las sirvientas que se ocuparon de mis necesidades eran hermosas. Al ver la consternación en mi rostro, Amagi preguntó. ¿Debo seleccionar a alguien para, que lo atienda? No, no estoy de humor. Espera, ¿eh? ¿Puedo hacer eso? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Eso está realmente permitido? ¿Qué, podría haber hecho lo que quisiera todo este tiempo? Quiero decir, lo quería totalmente. Podría haberlo hecho ya si Amagi no hubiera estado alrededor. Es algo que se tiene en cuenta a la hora de contratar personal. Si prefiere un hombre, también puedo arreglar eso. No para mí, gracias. ¿Crees que me interesan los hombres? De todos modos, no es divertido salirme con la mía con las mujeres si tengo derecho a ello. La diversión está en obligarlas. Entonces traeré algunas animadoras de todos mis dominios aquí. Lo que realmente quiero es que alguien se someta a mí. Maestro, su dominio aún no cuenta con una sólida industria del entretenimiento. Además, dudo que una citación suya moleste a mucha gente. Usted es el mejor patrón posible en este planeta. ¿Le gustaría traer gente de afuera de su dominio? Para ser sincera, creo que muchas de ellas también vendrían felices. ¿Fuera? O sea, ¿de otros territorios? Quiero disfrutar siendo el rey de mi propio reino, las personas de fuera no serían mis súbditos. Podría ser malo si luego se escabullen y les cuentan a los demás lo que estoy haciendo. No quiero iniciar ningún conflicto con otros territorios cuando todavía no tengo suficiente poder. Esperaré hasta que sea más fuerte para hacer eso. No puede ser un lor malvado si no tienes astucia. Por favor no se preocupe, maestro. Usted es el gobernante de la casa Van Fielde. Usted ya es el rey de su propio reino. Quiero decir, lo sé, pero eso no es lo que quiero decir. Maldita sea, ¿de verdad es tan difícil ser un lor malvado? Ninguno de mis planes va a ninguna parte. ¿Qué se supone que haga? ¿Por qué mi objetivo de seguir el camino del mal, el desenfreno y las sirvientas es tan imposible de lograr? Entonces, a Maggi me recordó la raíz del problema, supongo que es difícil vivir extravagantemente con una deuda tan grande. Por mucho que progrese mi dominio, mientras tenga esta deuda pendiente, no puedo hacer lo que quiera. Pero si me demoro más en pagarla, los cobradores se van a molestar, y si ven que me estoy dando la gran vida mientras les debo tanto, se pondrán serios y vendrán a por mí. Ahora estoy recordando el miedo que sentí en mi vida pasada. Maldita sea, ¿no hay alguna manera fácil de pagarlo? Me temo que hay poco que se pueda hacer al respecto. Deberíamos seguir pagando con diligencia. Si ven que estamos haciendo un esfuerzo, no nos presionarán para que paguemos más de lo que podemos permitirnos. Fue entonces cuando recibí una transmisión de emergencia de Brian. ¿Por qué no viene a informarme en mi oficina? Autoricé la transmisión y una imagen apareció en el aire ante mí. Maestro Liam, esto es terrible. LLL los piratas le han declarado la guerra a la casa Van Field. Eso es muy formal de su parte, considerando que son piratas. Piratas, notificándonos de la guerra. A Magi, no es eso muy decente de su parte. Es igualmente decente por su parte pagar diligentemente sus deudas a pesar de que su objetivo es ser un lord malvado, maestro. Bueno, esas deudas me están paralizando, así que tengo que encargarme de ellas. Un punto muy válido. En cuanto al asunto de los piratas, si están declarando la guerra, deben ser poco inteligentes, o tal vez exactamente lo contrario. Totalmente seguros de sí mismos, en otras palabras. En mi dominio se alzaba un edificio de la administración gubernamental. A diferencia de mi mansión, este era un rascacielos que se elevaba ostentosamente sobre los edificios circundantes para expresar mi prestigio. Los funcionarios que gobernaban mi dominio trabajaban allí, y yo los visitaba de vez en cuando. Siendo el hombre más alto en el tótem, por lo general sólo los hacía venir a mi mansión si me necesitaban para algo. Dado que la mayor parte de nuestra correspondencia era remota, había pasado mucho tiempo desde que había venido presencialmente al edificio gubernamental. Realmente no tenían que construir esta cosa tan grande. Todas las personas importantes de mi dominio estaban reunidas allí en una sala de reuniones, discutiendo la declaración de guerra de los piratas y sus demandas. Estos funcionarios de traje repasaron nerviosamente los detalles. Los piratas exigen que entreguemos toda nuestra riqueza, junto con algunos hombres y mujeres atractivas. Estudié la lista de metales preciosos que querían y determiné que no podíamos producir lo que estaban pidiendo. ¿Y sólo querían gente hermosa como rehenes? Eso me molesto. ¿Por qué diablos debería entregarles mi propiedad? Lord Banfield, ¿deberíamos tratar de negociar con los piratas para que podamos ocuparnos de esto pacíficamente? A los altos mandos militares que participaron en la reunión no les gustó la actitud de voluntad débil de los funcionarios del gobierno. Ellos no querían concederles la victoria a los piratas. Enfrentémonos a Goaz. Están ofreciendo una gran recompensa por su cabeza. Aparentemente, este pirata que nos amenazaba era un gran villano. Si lográbamos derribar toda su flota, podríamos obtener una suma de dinero inimaginable. Me pregunto qué hizo ese tipo para que ofrecieran una recompensa tan grande por él. La sangre de los militares comenzó a hervir cuando los ojos del oficial empezaron a verlo con una mirada fría. ¿Pueden ganar? Si tratamos de juntar toda la fuerza de combate de la casa Banfield, tenemos en total 8000 naves. Goaz comanda una flota de 30.000. Los números no lo son todo, nuestras fuerzas tienen experiencia y están bien equipadas. Además, ¿de verdad crees que nos dejarán en paz si sólo nos rendimos? ¿Están seguros de que no sólo están planeando huir por su cuenta? Todo lo que tienes que hacer es subir a sus naves y marcharse. ¿Cómo te atreves? A medida que su discusión se hizo más acalorada, yo veía la recompensa por Goaz. En realidad, no era mucho para un conde como yo. Una cantidad decente de dinero, seguro, pero no iba a enterrarme en riquezas. ¡Qué lástima! Suspiré. Si la recompensa fuera un poco más alta, estaría un poco más motivado. Nadie prestó atención a mis murmullos, la discusión aún seguía calentándose. De repente, el clamor a mi alrededor se cortó abruptamente. Miré hacia arriba y me encontré con una visión extraña. Todas las personas que habían estado discutiendo tan ferozmente ahora estaban congeladas en su lugar, sin moverse ni un centímetro. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Por un segundo, pensé que tal vez era solo una especie de broma, pero ellos no habrían sido tan estúpidos como para hacer eso conmigo. Los mataría si lo hicieran. Nunca dejaré que nadie se burle de mí. Mientras pensaba eso, escuché una voz vieja y familiar. Bueno, hola. Eres tú. Permíteme tomarme un momento de tu tiempo. Por cierto, detener el tiempo es bastante agotador. De todos modos, ha pasado tiempo, ¿no es así, Liam? La nostalgia se apoderó de mí cuando vi al guía, sin cambios con respecto a cómo se veía antes de que yo reencarnara. Sin embargo, había un asunto más urgente que intercambiar saludos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Por cierto, ¿qué está pasando aquí? Estoy siendo atacado por piratas. No se suponía que debías estar haciéndome feliz. Dejé implícites aparte. Las comisuras de la boca del guía se tensaron en una sonrisa. Has entendido mal mis intenciones. Este es un regalo para ti, Liam. ¿Un regalo? Sí. Pronto llegarás a la edad adulta en este mundo, ¿cierto? Quería concederte algo de prestigio como noble antes de esa fecha. Además, estás cargado con una pequeña deuda aquí, ¿no es cierto? Eso era cierto, pero eso me molestó, así que le di una respuesta un poco malhumorada. Quería que entendiera que lo había pasado mal por su culpa. Sí. Y gracias a eso, no he podido hacer lo que quiero aquí. Hubiera sido bueno si me hubieras colocado en una familia más rica. Entonces, ¿por qué elegiste este lugar? El guía lucía un poco arrepentido. Por favor, permíteme disculparme por eso. Para corregir esta situación, he invitado a algunos piratas con una considerable fortuna a su territorio. Si los derrotas, todo su tesoro será tuyo. ¿Tesoro, dices? El guía se acercó y se frotó las manos. Sí, correcto. Si los derrotas, obtendrás fama y una gran fortuna. El líder de estos piratas tiene un tesoro increíble, y lo envié hacia ti para que pudieras tenerlo. Oh, ¿en serio? Bueno, entonces estaré ansioso a que llegue. Le sonreí y el guía me devolvió la sonrisa, aunque lo encontré inquietante. Me alegra que lo entiendas. Esos piratas no son rival para ti como lo estás ahora, Liam. Entonces, ahora que ya hice mi seguimiento contigo, me iré. Alzando el ala de su sombrero de copa, el guía se inclinó profundamente y una puerta apareció detrás de él. Como de costumbre, no pude ver ninguna parte de su rostro más que su boca. Gracias por venir hasta aquí. Por un segundo, pareció que la sonrisa había desaparecido de su rostro, pero volvió rápidamente. Todo es parte del trabajo. El guía atravesó la puerta y la cerró después de entrar, y luego desapareció. Un momento después, la fuerte discusión a mi alrededor volvió a ponerse en movimiento. Ahora que el tiempo se había reanudado, me parecía ridículo que estos tipos tuvieran tanto miedo de estos piratas, que ahora yo sabía que eran un bonito regalo para mí. Cuando me levanté de mi asiento, todos los ojos en la sala de reuniones se fijaron en mí. Creo que esta es una gran oportunidad para experimentar mi primera batalla. Preparen todo, voy a aplastar a Goaz. Ante mi pronunciamiento, los oficiales y los soldados comenzaron a entrar en pánico. Ellos solo habían estado en desacuerdo hace un momento, pero ahora parecían compartir una misma idea. Probablemente no esperaban que yo quisiera involucrarme con los piratas. Lord Van Fiel, eso es imprudente. Estos son piratas de renombre. Incluso hay ex caballeros en sus filas, pero la casa Van Fiel no tiene un caballero reconocido. Las fuerzas de los piratas superan fácilmente a las nuestras. No contábamos con familias que hubieran servido a la casa Van Fiel durante generaciones, ni con nuevos sirvientes reclutados de otros lugares. Probablemente no había caballeros que sintieran que había algún beneficio en servir a la casa Van Fiel. Pero, me dije a mí mismo que esto no era un problema. Si el guía lo hubiera arreglado, no había forma de que yo perdiera. Sea como sea, dije que iré a la batalla. Todo de lo que tienen que preocuparse es en tener todo listo para mí. Les he dado una orden. Ahora, mantenga sus objeciones y sigan mis órdenes. Los militares todavía parecían un poco disgustados, pero todos los oficiales se habían quedado callados, recordando la purga que había llevado a cabo hace varios años. Así es, cállense y hagan lo que les digo. Si me escuchan, los usaré bien. Y si no lo hacen, morirán. Reúnan todo el poder de lucha que puedan. Pilotaré a Avid. Uno de los soldados, un comandante de la fuerza extraída del ejército imperial, todavía tenía una objeción. Es demasiado peligroso para que usted luche, Milor. Deberíamos esperar los refuerzos del ejército imperial. Por favor, espere en el lado del planeta, esperar refuerzos. ¿Llegarán a tiempo? De hecho, habíamos pedido ayuda al imperio, pero les llevaría tiempo reunir una fuerza y enviarla hasta aquí. No podía imaginar que llegarían antes de que los piratas atacaran. Imagino que estarán cerca, pero si tenemos alguna esperanza de ganar, nuestra única opción es esperar refuerzos. No me voy a quedar sentado aquí esperando ayuda. Además, si aparece el imperio, mi parte del tesoro disminuirá. No podemos esperar a recibir ayuda que tal vez ni siquiera llegue a tiempo. Si no nos enfrentamos a los piratas, simplemente nos destruirán. Prefiero pasar a la ofensiva. Solo cumplan mis órdenes, todos ustedes, vamos a cazar algunos piratas. De todos modos estaba buscando la oportunidad de participar en mi primera batalla, así que esto funcionará perfectamente. Es divertido jugar un juego cuando sabes que ganarás. No, esto ni siquiera es un juego, es una caza unilateral. Estos piratas han venido con prestigio y un espléndido tesoro que les voy a quitar. Vamos a saludarlos. Comienza la ofensiva. En la mansión, Brian estaba teniendo dificultades para mantener la calma. Habida llegado al puerto espacial, le informó a Magi. Se cargará en la misma nave en el que el capitán está abordando. Brian se dobló, con la cabeza entre las manos, lamentándose de la desgracia que había sufrido la casa Van Fielt. La familia finalmente había encontrado un buen gobernante en Liam, pero con su reinado comenzando a florecer, una notoria banda de piratas había volado para atacar su planeta. Qué mala suerte, el planeta finalmente estaba recuperando su vitalidad anterior. ¿Por qué estos terribles piratas espaciales han elegido este momento para atacar? A Magi no mostró signos externos de ansiedad, pero al menos parecía preocupada por Liam. No hemos perdido todavía. La decisión del maestro fue la correcta. Según los registros de las conquistas anteriores de esta banda pirata, rendirse no tendría sentido. Además, recibimos un mensaje de que el imperio enviará al ejército regular. Brian negó con la cabeza. Incluso escuchar de que el ejército regular vendría no lo consoló. No lo lograrán. Para cuando junten una fuerza y la envíen aquí, todo habrá terminado. Cuando peligrosos piratas entraban en el territorio del imperio, los lords rurales pidieron ayuda al imperio, pero la casa Van Fielt estaba muy a lo lejos. En su mente, él podía imaginar el flujo de los eventos. Los piratas causarían estragos en su planeta, y solo después de que se fueran llegaría el ejército imperial. La casa Van Fielt finalmente, finalmente se estaba recuperando. Él se lamentó. Si Lord Lian hubiera nacido cien años antes, él sería capaz de repeler a estos invasores. La llegada de los piratas enfureció amargamente a Brian, que había estado esperando los logros futuros de Lian. Si tan solo Lian hubiera tenido más tiempo para reforzar sus fuerzas, su victoria contra los piratas habría estado asegurada. En el puerto espacial de la casa Van Fielt, el guía observó cómo se reunía la flota de Lian. Él se paró en la pared exterior de la estructura principal, sonriendo mientras miraba a los hombres que se preparaban apresuradamente para la batalla. Estoy tan contento de que te haya gustado mi regalo. En cuanto a mí, estaré encantado si los piratas te capturan y se salen con la suya. El guía no le había informado a Lian que la banda pirata de Goaz poseía una fuerza de combate mucho mayor que una flota pirata espacial promedio, o que había un secreto para el tesoro que él había mencionado. Esa pequeña caja fue la fuente de la fortuna de Goaz, la razón de su fuerza. Goaz había acumulado una fuerza imponente debido a este tesoro, y aunque su entrenamiento podría no haber igualado al de un ejército adecuado, estaban mucho mejor equipados que una típica banda pirata. De hecho, su equipo rivalizaba con el del ejército regular del imperio. El guía no le había informado a Lian exactamente nada de esto. Es tu culpa por creer en mí. No aprendiste nada de tu vida pasada, ¿no? Resulta que después de todo no eres más que un tonto, destinado a ser un juguete con el que otros puedan jugar contigo. Con su número superior, los piratas tenían una ventaja abrumadora en esta lucha. Posibilidad de Lian superándolos era infinitamente pequeño. Frunciendo el ceño, el guía recordó su conversación con Lian. No puedo creer que me haya dado las gracias. Espero ver su rostro más tarde. Pronto, su gratitud se convertirá en resentimiento y su sonrisa se deformará con odio. Eso seguramente me satisfará, por fin. Él esperaba ansiosamente la caída en desgracia de Lian. Detrás de él, una pequeña luz que lo había estado vigilando dejó su lado y se dirigió hacia Abid, que había sido guardado a bordo de la nave. Esta pequeña luz entró en Abid, asegurándose de... Que el guía no se diera cuenta. Sin darse cuenta de esto, el guía abrió los brazos. Oh, estoy ansioso por ver esta obra. Ahora, Lian, finalmente es hora de que aprendas la verdad. Por favor, entretenme. ¿Por qué había reencarnado a Lian en esta vida? ¿Por qué la vida anterior de Lian había sido tan miserable? El guía estaba impaciente por darle a Lian las respuestas a estas preguntas. Capítulo 9 Primera batalla. Habíamos sido capaces de reunir unos 5.000 naves. Aunque nuestra fuerza militar completa consistía en 8.000 naves, entre naves en mantenimiento y aquellos que simplemente no podían prepararse a tiempo, eso era con lo que teníamos que trabajar. Si hubiéramos esperado un poco más, podríamos haber aumentado ese número a 6 o 7.000, pero no pensé que deberíamos demorarnos más. En el puente de mi acorazado espacial, me senté con altivez en mi silla especialmente equipada. El puente era grande, con más de 100 personas corriendo por él. La mía era una nave de alto rendimiento, capaz de servir como centro de mando para mis 5.000 naves. Con los comandantes y oficiales de Estado Mayor a bordo, contaba con más personal que una nave promedio. Desde mi silla, ordené a los atareados soldados que aceleraran el paso. ¿Estamos listos para el despegue? Todos los soldados estaban nerviosos, pero no podían responderle a un noble. Así eran las cosas en el imperio. Las divisiones de clases eran absolutas y nadie podía desobedecerme. Francamente, se sintió genial. Los humildes gruñones trabajaron como maníacos mientras yo estaba sentado en la cima, observándolos. Eso es lo que significa ser de la nobleza. Por supuesto, estaría enojado si yo estuviera en sus zapatos. ¿Estás trabajando duro y tu jefe se lo está tomando con calma? Me gustaría matarlo. No demorará mucho, mi Lord. Más importante aún, ¿es este realmente la mejor decisión? El oficial al mando una vez más cuestionó mis órdenes, pero interrumpí la conversación con un brusco suficiente. Este es un juego arreglado. Claro, me enfrentó a una enorme banda de piratas, pero no es más que un escenario bonus para mí. Mi victoria ya está decidida. Sonreí. No podía esperar a ver mi premio. Estos tipos tienen algún tipo de tesoro, ¿verdad? Los soldados intercambiaron una mirada por mi repentino cambio de tema. Eso parece. Por la forma en que van desenfrenados, tendría sentido que la banda pirata de Goaz esté en posesión de algún tesoro milagroso. Sonreí. Estoy deseando por quitárselos. Estoy ansioso por usarlo. Ellos continuaron mirándome boquiabiertos, desconcertados. Estos muchachos están totalmente asustados de los números del otro lado. ¿Es normal que mi ejército personal responda así? En medio de toda la energía nerviosa en el puente, solo Liam estaba sonriendo. Sentado en la silla preparada para el conde y nadie más, él sorbió elegantemente su bebida. Parecía completamente tranquilo, por lo que nadie estaba seguro de cómo reaccionar. Está bastante tranquilo para su primera batalla. Comentó el coronel Bocón a su comandante, el teniente general. El teniente general tampoco estaba seguro de cómo sentirse acerca de la actitud de Liam. No parece que simplemente esté poniendo una cara valiente. Su corte se inclinó a estar de acuerdo. Tiene una reputación de ser un administrador capaz, pero ¿qué pasa con su destreza militar? Personalmente, preferiría que no intentara interferir demasiado. Estoy de acuerdo. Ninguno de los soldados sabía qué pensar. Era raro que un lord se pusiera el mismo al frente. Normalmente, los nobles permanecían a salvo en la retaguardia o dejaban atrás sus dominios y huían. Sin embargo, Liam había dicho que los conduciría a la batalla, y ni siquiera era un adulto todavía. Tal vez sea su marca de orgullo como noble. Creo que es admirable, dijo el teniente general, y el coronel asintió. Si fueran honestos, los soldados hubieran preferido que Liam corriera y viviera para ver otro día, pero también les dio valor verlo tratando de cumplir con su deber. Las tropas están menos nerviosas con nuestro olor aquí. Espero que se quede ahí sentado y suba la moral. Desde la perspectiva de los soldados, su gobernante estaba luchando con ellos en lugar de abandonar la nave. Algunos de ellos estaban profundamente conmovidos por la vista, pensando. Esto es lo que debería ser un noble. El hecho de que Liam estuviera en el campo de batalla también significaba que su personal militar no sería utilizado como peones de sacrificio. Sacrificar soldados para que la nobleza pudiera escapar no era una táctica inusual en el imperio. Como resultado, el ejército privado de la Casa Van Fielde tenía una moral inesperadamente alta. Todavía podían aferrarse a su espíritu de lucha frente a una fuerza enemiga seis veces mayor que su tamaño. Ajustándose el sombrero, el teniente general se armó de valor. Ahora tenemos que asegurarnos de seguir su ejemplo nosotros mismos. Tú lo has dicho. De las naves que componían la flota de la banda pirata de Goaz, Goaz comandaba una nave particularmente grande. Había pertenecido a una nación que había destruido y le había gustado. Por supuesto, con todas las modificaciones que había hecho, ya casi no se parecía a la nave original. Habiendo recibido un informe sobre el puente Atanabe, Goaz se llevó la mano a la frente y se rió. ¿Él mismo va a salir? ¿El niño pequeño va a pelear con los adultos? Los otros piratas se aseguraron de unirse a su risa para mantener a Goaz de buen humor. Hasta la fecha, la banda pirata de Goaz nunca había conocido la derrota. No tenían nada que temer de un conter rural con un número insignificante de soldados y ni un solo caballero. Para ellos, las acciones de Liam parecían suicidas. Bueno, tiene agallas, reconoceré eso. Oye, diles a todos que obtendrán el doble de recompensa si lo capturan vivo. Voy a convertir al niño en mi nuevo juguete. Sabiendo exactamente cómo le gustaba jugar a Goaz con sus juguetes, su ayudante sonrió. Tiene buen gusto como siempre, jefe. Goaz estaba de muy buen humor, disfrutando de la respuesta de Liam ante su llegada. Es bueno acabar con mocosos engreídos como él. Creo que atormentaré a su gente pobre e indefensa cuando termine con él. Durante casi un siglo, Goaz había jugado con la vida de innumerables personas. La razón por la que pudo lograr todo esto fue la pequeña caja de oro que había adquirido, la caja de alquimia. Este era el tesoro que había transformado a Goaz de un matón al azar en el capitán de una tremenda flota pirata. La caja de alquimia era un artículo fantástico que podía convertir cualquier basura vieja en oro. Había sido creado por un antiguo artesano, los secretos de su fabricación se perdieron en el tiempo. Se dijo que nadie podría volver a hacer algo así. Tampoco solo fabricaba oro, el dispositivo también podría transmutar material en mitrilo adamantita. Con este artículo, cualquier piedra vieja que se encuentre junto a la carretera podría convertirse en un metal precioso. Fue así de poderoso. Creo que es hora de que le enseñemos a un mocoso ignorante de qué se trata una guerra real. En la mente de los piratas, ellos ya habían ganado. Era natural que se sintieran así, considerando que sus fuerzas eran seis veces más grandes que las de sus enemigos. Ni siquiera necesitaban una estrategia. Ir de frente a ellos y la victoria era segura. Varios días después de dejar mi dominio, finalmente nos enfrentamos a los piratas. Había estado escuchando al teniente general, que actuaba como comandante en mi nave, dando órdenes, pero era tan aburrido que luché por permanecer despierto. Mi silla de capitán era de muy buena calidad. No hizo que me doliera la espalda cuando me senté en él durante horas, y era tan cómodo que me dio sueño. De hecho, ya me había quedado dormido en él varias veces durante los últimos días. Si bajaba la guardia ahora, probablemente empezaría a dormir de nuevo. Había una razón de este aburrimiento. Debido a que ambas flotas conocían la posición exacta de la otra, cada movimiento era demasiado predecible. Habían pasado días desde que nos encontramos con los piratas, pero aún no había habido una batalla. Todo lo que ambos bandos habían hecho durante este tiempo fue reposicionar sus naves en nuevas formaciones de batalla. No sabía nada de guerra, así que dejé que mis hombres hicieran el trabajo, pero si no decía algo pronto, es posible que nunca hubiera una batalla. Tuve la impresión de que nos esperaba una pelea dura debido a nuestros números inferiores, pero hasta ahora, estaba demasiado tranquilo. ¿Cuándo iba a empezar la lucha? Le pregunté eso a un soldado cercano. Entonces, ¿cuándo iremos a la batalla? Ya ha comenzado, mi Lord. En una pelea de esta escala, uno no puede simplemente embestir contra el enemigo. Siendo superados en número, estamos en una situación un poco difícil. Ni siquiera ha comenzado todavía y ya estamos en una situación difícil. ¿Qué pasa con eso? No veo al enemigo. En el espacio, si puedes ver al enemigo, están a punto de matarte a quemarropa. Eso suena familiar. Sentí que lo había aprendido en la cápsula educativa, pero nunca había recibido una lección de un soldado real, así que el recuerdo se me escapó. Sin embargo, estos tipos realmente no me adulan, ¿eh? No me importaría si lo hicieran, pero supongo que debería valorar su franqueza. Están haciendo un buen trabajo para mí, así que lo permitiré. Supongo que sólo están tratando de medir la distancia correcta que deberíamos estar del enemigo y el momento adecuado para cerrar esa distancia. —En serio, esta es una batalla que se libra con la instrumentación. Aún así, ¿cuánto tiempo lleva mirar fijamente a los otros sujetos? —A esa escala, probablemente tengan algunos asesores militares reales —murmuró el comandante. Los soldados al lado estaban discutiendo lo mismo. Escuché que tienen muchos ex-soldados. Con esta diferencia en números, serán un gran problema si son mejores que incompetentes. Me volteé hacia el soldado que estaba a mi lado. ¿Así son todas las batallas? No normalmente, no, pero los comandantes siempre tienen que preocuparse por el momento de sus ataques. Poco a poco, las dos fuerzas se acercaron y reajustaron sus formaciones. El enemigo no estaba en un rango visible, pero ambos lados estaban al tanto del otro. En una representación 3D simplificada del campo de batalla, pude ver a nuestros enemigos intentando rodearnos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Justo cuando estaba pensando en ordenar a mi flota para que embistiera, me alerté con un grito de uno de los operadores del puente. Fallo de comunicaciones. La interferencia proviene de directamente encima de la flota. Los enemigos se acercan desde arriba. Quinientos de ellos. El comandante dio sus órdenes con calma. Prepárense para interceptar, pero no dejen que los distraigan de la fuerza principal. Mi flota, que se movía velozmente, giró, de modo que las narices de las naves apuntaban hacia arriba al enemigo que atacaba. Mientras tanto, el comandante hizo una mueca. Así que ellos hicieron su movimiento primero. Le pedí al soldado que estaba a mi lado que me explicara. ¿No deberías evitar dividir tus fuerzas? ¿Por qué nos atacarían con sólo 500 naves? Están tratando de romper nuestra formación. No importa qué tan rápido interceptemos, ellos podrán despistarnos de alguna manera. Ellos deberían hacer todo lo posible desde el principio. Me quejé. Este soldado notó algo sobre los enemigos que embestían y el color desapareció de su rostro. Milor, esos no son piratas y son naves que se rindieron ante los piratas. Ese es el ejército de otro territorio, están siendo utilizados como peones de sacrificio. Estas naves no parecían ser del imperio, por lo que debían ser de una nación intergaláctica diferente. Capturan una fuerza enemiga y la envían a otro enemigo. Dime, si pudieron cortar nuestras comunicaciones, ¿por qué no lo hicieron primero? También afectaría sus propias comunicaciones. Piense en ello como algo que debe usarse sólo en un momento crucial. Si no podían comunicarse, no podían enviar órdenes. Sería un verdadero dolor para ambos lados. Cuando la flota de embestida lanzó su ataque, los interceptamos y les disparamos. Todo tipo de rayos se cruzaron entre nosotros. Había algo de belleza en los destellos de luz que iluminaban la oscuridad del espacio. Dios, explosiones en el espacio, tengo que decir que los mundos de fantasía son bastante sorprendentes. Desde el puente de su nave, Goaz aplaudió a su enemigo. El mocoso puede pelear. O tiene gente talentosa trabajando para él. Ellos habían repelido a 500 de sus naves aliadas, pero a Goaz no le importaba. Las tropas derrotadas eran sólo carne de cañón que se habían rendido ante él, por lo que no tenía nada de malo en perderlas. Además, su ventaja era tan abrumadora que la pérdida de apenas 500 naves no afectaría el resultado de la batalla. Su ayudante tampoco parecía particularmente molesto. Las cosas son caóticas para ellos, jefe. Ahora es el momento de atacar. La flota de la casa Van Field ya estaba en desorden, y no había forma de que recuperaran su organización con las comunicaciones caídas. Mientras su destacamento estaba luchando, los piratas habían avanzado. Goaz asintió ante la valoración de la situación por parte de su ayudante. Su voz entusiasta resonó a través del puente. Es hora de atacar, muchachos. Mientras todavía están confundidos, enseñémosles cómo los piratas lo hacen. Por orden de Goaz, toda la flota pirata atacó. No estaban en ningún tipo de formación, pero no les importaba. Teniendo en cuenta lo desorganizado que estaba su enemigo, ellos podrían ser derrotados fácilmente con sólo un asalto frontal. La flota de la casa Van Field se retiró mientras permanecía en formación, las narices de las naves aún apuntaban al enemigo. Están corriendo. Lo perseguiremos y griega. ¿Hm? Los piratas atacantes habían caído directamente en una trampa, un campo mimado. Aproximadamente 50 naves en la parte delantera de una flota embistiendo quedaron atrapados en las explosiones y se hicieron pedazos. Las explosiones incluso alcanzaron algunas naves detrás de ellos, creando daños importantes. Furtivo. Ellos deben haber esparcido las minas mientras las dos fuerzas se enfrentaban o mientras se retiraban. Cualquiera que sea el caso, en términos de su fuerza de combate total, no habían perdido tanto. Sin molestarse, el ayudante evaluó las fuerzas de la casa Van Field. Son mejores de lo que pensamos. A Goaz le divirtió bastante su resistencia. Es mejor cuando nos entretienen un poco. Unas pocas pérdidas, ¿no? De repente, sus naves de primera línea fueron alcanzadas por un bombardeo enemigo y comenzaron a explotar. ¿Eh? Goaz enarcó una ceja y miró a su ayudante en busca de una explicación. El otro hombre se apresuró a responder, luciendo ansioso. Sus tropas parecen tener bastante experiencia, y su equipo tampoco está mal. Goaz chasqueó la lengua. No pudieron consultar con sus otras naves o interceptar transmisiones enemigas con las comunicaciones inactivas para ambos lados, pero a partir de aquí, parecía que estos tipos estaban peleando mejor de lo que esperaban. Los tableros habían cambiado en las líneas del frente. Es bastante impresionante, pero ¿qué importa? ¿De verdad creen que pueden compensar la diferencia numérica con esto? Incluso si el otro lado demostraba tener más experiencia, los piratas todavía tenían un número abrumadoramente superior. No importa cuántas naves perdieran, habría más detrás de ellos para continuar el ataque a la flota de la casa Van Fielt. Los dos bandos se enfrentaron y ambas flotas sufrieron daños en sus líneas del frente, pero ninguno de los ataques alcanzó a la nave de Goaz. Su nave estaba equipada con un escudo de energía, y varias naves especializadas para la defensa se dispusieron alrededor de la suya, protegiéndolo. Él no tenía nada que temer de su enemigo. Sigan presionando, tenemos la ventaja. Aplastenlos. Estaban teniendo nueve peleas, pero eso era todo. Los piratas se lanzaron hacia adelante y se abalanzaron sobre la flota de la casa Van Fielt. El ayudante anticipó los movimientos de su enemigo. Normalmente, el ejército privado de un noble comenzará a huir ahora mismo. Una vez que uno de ellos rompe sus filas y dan media vuelta, ellos empiezan a perder la moral. Cuando una nave huía, el resto finalmente lo seguía, rompiendo la formación de la flota. Era más fácil atropellar a un enemigo que huía, por lo que el ayudante esperaba que eso sucediera. Bueno, tienen los huevos para no correr. Si tratan de buscar pelea, se la daremos. Entendido, jefe. Las tripulaciones mal entrenadas pertenecientes a la nobleza tendían a huir tan pronto como estaban en desventaja, ya sea por falta de experiencia o simplemente por falta de lealtad. Sin embargo, hasta ahora, la flota de la casa Van Fielt se mantenía unida y luchaba dando una demostración de perseverancia. Suponiendo que eventualmente ellos acabarían con la pelea, los piratas continuaron con su ataque. Apuesto a que huirán pronto, dijo Goaz. Finalmente, los movimientos de las naves de la casa Van Fielt cambiaron. Al ver esto, el ayudante pensó que el enfrentamiento estaba llegando a su fin. Los tenemos contra las cuerdas, jefe. Era de esperarse. Los dos hombres creyeron que su enemigo estaba rompiendo la formación y que la batalla había terminado. Sin embargo, algo no estaba bien. ¿Por cuánto tiempo más va a durar esta batalla? Irritado, me levanté de mi silla y le hice señas al comandante. Parecía ocupado, pero no me importaba. Oye, ¿cuánto tiempo vamos a correr? Esto es lo mejor que podemos hacer en este momento, Milor. Para ganar, tenemos que alargar la batalla tanto como podamos mientras esperamos que el ejército regular, ese es tu plan. No debería haberles dejado las cosas a ustedes. ¿Esperar al ejército regular? ¿Quién te ordenó hacer eso? Voy a luchar aquí y ahora, y ganaré solo con mi fuerza. Terminaremos esto antes de que los demás lleguen. Pepero, Milori. El enemigo tiene mayoría numérica. ¿Qué va a pasar si envían una fuerza separada a mi planeta? Pep, bueno y existe la posibilidad de que nuestra unidad defensiva no sea capaz de repelerlos. Por eso tenemos que mantenerlos ocupados aquí. No seas ridículo. ¿Quieres dejarlos entrar en mi dominio? En realidad, no me importaba ni una mierda mi planeta, pero Amagi estaba allí. Bueno, Ibrían. No tenía sentido tener la victoria si mi territorio estaba destrozado y Amagi estaba muerta. En serio, realmente no me importaba lo que le sucediera a mi planeta y a mi gente. Después de todo el trabajo que había costado reconstruirlo, que alguien más lo derribara sería humillante. Vamos a aplastarlos aquí. No dejen que ninguno de ellos se escape. No permitiré que ninguno de ellos ponga un pie en mi planeta. Pepero, ¿qué hay de su propia vida, Milor? Es cierto, yo valoraba mi propia vida, pero no tenía sentido prolongar este juego arreglado con los piratas. Luchando contra un enemigo más poderoso, tienes que hacer todo lo posible para reducirlo a tu nivel. Nos enfrentamos a piratas. Ellos no tienen miedo de jugar sucio. No quiero darles más tiempo para elaborar estrategias. No discutas conmigo. Ahora bien, traje mi propia nave personal ya que es mi primera batalla y todo. Tendremos que acercarnos más al enemigo para que yo salga y pelee con ellos, ¿verdad? Todos me miraban con sus ojos afilados, como diciendo que cree este mocoso que está haciendo cuando ni siquiera comprende la situación. Pero no me importaba. Además, si esperaba a que interviniera el ejército regular, ellos reclamarían mi tesoro. Goaz es mi presa. No se lo voy a dar a nadie más. A todas las naves, ataquen. A mi orden, los ojos del comandante se agrandaron. ¿Qué? ¿No me escuchaste? Ataquen con todas las naves, dije. Date prisa y hazlo. Voy a desplegar a Abid, así que solo dime cuando estemos lo suficientemente cerca. También enviaremos al resto de los caballeros móviles. Estaba cansado de sentarme en el puente, así que me dirigí al hangar, donde estaba almacenado Abid. Por Dios, si solo estabas tratando de mantenerlos ocupados, deberías haberme lo dicho antes. ¡Qué pérdida de tiempo! En el puente de la nave de Goaz, él y su ayudante se estaban agitando. Se habían dado cuenta de que algo raro estaba pasando cuando el tiroteo no había salido como esperaban. Normalmente, el ataque de su enemigo ya estaría disminuyendo, pero no mostraban signos de detenerse. Goaz saltó de su silla. ¿Qué pasa? La pantalla frente a él magnificó la distante flota enemiga. Lo que vio fueron las naves enemigas reteniendo la formación, luchando, no huyendo. Al ver esto, era difícil imaginar que esta flota perdiera su voluntad de luchar. Su ayudante estaba igualmente sorprendido. ¿No se están retirando? No, parece que están endureciendo su formación y avanzando. Envía a los caballeros móviles. Gritó Goaz. A todos los mercenarios también. Estaban lo suficientemente cerca como para enviar sus armas humanoides a luchar ahora, pero se dieron cuenta entonces de que el enemigo ya había desplegado sus propios caballeros móviles, y estos estaban cortando las líneas del frente de Goaz. Este chico tiene agallas. Definitivamente voy a atraparlo para que pueda ser mi juguete. Por primera vez, Goaz servía de ira, reconociendo finalmente a su enemigo. En el puente, el comandante gritó orden tras orden. Los oficiales del Estado Mayor estaban ocupados confirmando el estado de la batalla y repartiendo sus propias instrucciones. Un oficial, con el que Liam había estado hablando antes, miró la silla ahora vacía de su lor. No pensé que realmente saldría ahí fuera. Todos los demás soldados también estaban desconcertados. Habían abordado el acorazado de Liam para servir a su lado, pero luego se había desplegado en un caballero móvil. Él había ordenado atacar, y ahora él mismo estaba en el campo de batalla, dejando al comandante y los oficiales de Estado Mayor para supervisar el caótico puente. Solo mueve los caballeros móviles hacia adelante. No dejen que nuestro lor reciba daño alguno. Se ha alejado de sus guardias y avanza a toda velocidad. Tenemos que protegerlo, cueste lo que cueste. Todos los soldados miraron hacia el monitor principal que se extendía por la pared, observando los movimientos de Avid. Así que este es un caballero. Los caballeros eran realmente algo especial, a diferencia de los soldados de base. Ellos habían entrenado sus mentes y cuerpos desde una edad temprana, y los soldados regulares no tenían ninguna posibilidad contra ellos. Había tal diferencia en sus habilidades que cuando luchaban, lo único que podían hacer los soldados regulares era rodearlos y abrumarlos. Los caballeros móviles piloteados por soldados regulares y los piloteados por caballeros movían de formas completamente diferentes, incluso si las máquinas tenían las mismas especificaciones. No había caballeros en la casa Van Fjeldt. El único en este dominio con las habilidades de un caballero era el mismo Lian. El monitor mostraba a Avid, con Lian dentro de él, disparando a través de las fuerzas enemigas con un lanzacohetes en su mano derecha y una espada láser en el izquierdo. Tan pronto como los caballeros móviles de los piratas se acercaron, él los cortó con su espada láser, haciendo agujeros en sus acorazados con su lanzacohetes. Cuando el lanzacohetes se quedó sin municiones, él lo tiró a un lado, convocó un portal mágico brillante frente a Avid y sacó una nueva arma desde adentro. Él tenía un suministro masivo de armas a su disposición, todas las cuales estaban almacenadas con magia espacial. Esto era algo que sólo un arma de clase alta como Avid podía lograr. Las máquinas producidas en masa no podían esperar lograrlo. Él maniobró a Avid libremente a través del espacio, mostrando un poder abrumador. La flota de la casa Van Field todavía estaba luchando con los problemas de comunicación, pero podían escuchar la voz de Lian entremezclada con estática. ¡Ajajaja, intenten detenerme! Mientras veían a Lian aplastar a sus enemigos sin dudarlo, destruyendo nave pirata tras nave pirata, un soldado se secó una lágrima de la mejilla. Es tan fuerte. Él realmente es un caballero. Como aún no había tenido su ceremonia como persona adulta, Lian todavía era considerado un niño, por lo que estos soldados sintieron que estaban viendo a un niño luchar alegremente contra los piratas. El comandante se acercó a sus hombres, terminando de dar órdenes por ahora. ¿Les asusta? Poniéndose firme, un soldado pronunció, ¡Oh, comandante! No, Joey. Tranquilo. Dijo el comandante, quien luego regresó a su silla. Mientras dirigía el acorazado, él había estado echando un vistazo a Abby desde los monitores. Me pregunto si nuestro Lord habría vivido una infancia normal si no hubiera nacido en la nobleza. De hecho, es una pena. En la pantalla principal, Lian se rió mientras masacraba a sus enemigos. Por supuesto, había algunos aspectos preocupantes en la vista, pero en general, la moral de sus combatientes aliados se disparó mientras lo veían matar a sus enemigos. Solo el comandante miró a Lian con algo de pesar. ¿Una pena, dices? ¿A pesar de que es tan fuerte? Preguntó su coronel. El comandante asintió y compartió la historia del pasado de Lian. Sus padres lo abandonaron a una edad temprana y le hicieron con un territorio en ruinas en las afueras del imperio. A través de su arduo trabajo, logró construir su dominio, pero ahora está luchando con piratas para preservarlo. Para ser honesto, me gustaría saber cómo criar a un niño así yo mismo. Revitalizar un territorio tan vacío a su edad ya era un milagro, pero el joven Lord incluso estaba luchando contra piratas en la primera línea de batalla como un caballero, mostrando una fuerza abrumadora. Me gustaría que mis propios hijos aprendieran de él. Murmuró el comandante para sí mismo. Estos ex soldados del ejército imperial habían sido expulsados al dominio de Lian. Muchos de ellos eran hombres tercos, expulsados por ser demasiado serios, demasiado diligentes, demasiado rectos. En otras palabras, muchos de ellos eran personas honestas y trabajadoras. Esto se debió a que el guía había querido reunir a personas que serían completamente opuestas al Lian, que apuntaba a convertirse en un Lord malvado. He pasado algún tiempo pensando en mi vida desde que me trajeron aquí, y estoy agradecido de que esto haya sucedido. Nunca hubiera pensado que así sería como conocería al único Lord al que debería estar sirviendo. Sabía de los talentos administrativos de su Lord, pero nunca se había imaginado que Lian también sería un caballero tan poderoso. Lian realmente brillaba en los ojos de los soldados. Ellos estaban encantados al verlo aplastando a todos los enemigos que tenía ante él, abriendo un camino hacia adelante. Así que realmente hay grandes gobernantes, hábiles tanto con la pluma como con la espada. ¿Quién hubiera pensado que sería testigo de un noble Lord peleando como un caballero en el frente? Reflexionó el comandante en voz alta. En él, he visto a un verdadero noble por primera vez. Tenía razón cuando dijo que si atacaban sus dominios mientras esperábamos refuerzos, todo sería en vano. Si nuestro Lord sobrevive, la casa Banfield estará a salvo, pero es por el bien de su gente que él desea derrotar a los piratas. Mientras él luchaba, Lian personificaba al caballero ideal. Ver el templado de noble, que normalmente debería haber estado sentado a salvo en la retaguardia, mientras protegía su propio territorio de cualquier daño, hizo que sus soldados se avergonzaran de su cobarde estrategia inicial. Sin embargo, ¿realmente tuvo que ir y luchar él mismo? Preguntó el coronel. La casa Banfield no tiene caballeros, así que era necesario. Es cierto que esto es vergonzoso, pero ¿quién podría ser un luchador más confiable? Él prometió no dejar que ni un pirata pusiera un pie en su tierra. Lian estaba luchando en las líneas del frente para defender a su gente, Al menos, eso era lo que les parecía a los soldados. Este joven noble había desechado una estrategia más segura y prolongada en favor de una batalla rápida y decisiva, todo por el bien de sus súbditos. Esta es la primera vez que veo a un noble protegiendo a su gente. Es raro incluso verlos pelear. Es cierto que es lo mejor que puede hacer por su dominio, pero está arriesgando su vida por su gente. Simplemente parecía incorrecto que la persona a cargo estuviera luchando en la vanguardia, pero les dio a sus tropas la sensación de que podían ganar si luchaban junto a él. Hoy en día, los nobles nunca vieron un paso adelante así, incluso si tenían el poder de los caballeros a su disposición. La mayoría de los nobles que mejoraron sus propias habilidades solo lo hicieron con la idea de parecer superiores y explotar a los demás. Así era el estado actual de la nobleza imperial. Había muy pocos nobles de carácter decente, y los que existían no eran tan decididos como Lian. Hoy, Lian había demostrado ser una verdadera rareza en el imperio. Ustedes, debiluchos, no son más que una presa. Al menos intenten entretenerme. Quizás estaba disfrutando del campo de batalla un poco más de lo necesario, pero sin duda eso era mejor que derramar lágrimas mientras luchaba. Su Lord se reía mientras se enfrentaba a los piratas, y sus hombres se sentían menos ansiosos mientras lo miraban. Capítulo 10 Sucesor Creador de Lisenryu Soy invencible Dentro de la cabina de Avid, yo no podía dejar de reír mientras manejaba las palancas de control. Esto es, esto es lo que quería. Tengo suficiente poder para doblegar a mi enemigo a mi voluntad. Puedo destruir a mis enemigos con el arma en la que gasté tanto dinero. Me enfrentaba a piratas, un enemigo aterrador que me recordaba a los cobradores de deudas que había temido en mi vida pasada, y los estaba venciendo con mi propia fuerza. Fue embriagador. Finalmente había pasado del lado de la víctima al del victimario. Este pensamiento llenó mi corazón. Vamos, vamos. Sigan viniendo. Avid se movió exactamente como le ordené en el ambiente ingrávido del espacio. Su estructura negra, fuertemente blindada, ostentaba dos grandes escudos sobre sus hombros. No solo eran barreras físicas, sino que también contenían tecnología que repelía los rayos láser y la magia. Gracias a ellos, pude luchar sin demasiada preocupación por la defensa. Luego estaban las otras especificaciones de Avid. Restaurado por la séptima fábrica de armas, Avid tenía más poder que cualquier caballero móvil común. Increíblemente robusto y respondiendo perfectamente a mi pilotaje, fue la mejor nave que podría haber pedido. Bien, Avid. Eres lo mejor que hay. Ahora, aplasta a nuestros enemigos. Cortea un enemigo con mi espada láser. Eres tan fuerte. Eres todopoderoso, Avid. Estaba emocionado de lo poderoso que había demostrado ser Avid, y estaba eternamente agradecido por las sabías enseñanzas de mi mentor Yasushi. Me vino a la mente una sesión de entrenamiento en particular. Se suponía que debía estar aprendiendo a usar la espada, pero el maestro me había urgido a entrar en una cámara ingrávida donde esquivaba proyectiles con los ojos vendados. En ese momento, pensé, ¿de qué va a servir esto? Ahora me sentía avergonzado por preguntarme eso. Las enseñanzas de mi mentor eran muy útiles, no sólo para la lucha con espadas, sino también para pilotar. Él debía haber sabido que estaría librando batallas como esta, por lo que él estaba perfeccionado mis habilidades para pilotar desde una edad temprana. Ahora todo tiene sentido en todas y cada una de sus lecciones. Realmente tuve un gran mentor, ¿no? Me quedé sin munición para la bazooka en mi mano derecha, así que la tiré. El caballero móvil de un pirata embistió contra mí, pero lo agarré con la mano de Avid y le aplasté la cabeza. Mi nave estaba en un nivel completamente diferente al de los caballeros móviles que usaban los piratas. Eran prácticamente juguetes comparados con mi Avid. Era como un pequeño coche que ir compitiendo con un coche deportivo. Manifiqué el círculo mágico cerca de la mano derecha vacía de mi nave y extraje una nueva bazooka de ella. El Avid se destacó de todos mis otros caballeros móviles que flotaban a su alrededor, por lo que los piratas se apiñaron a mi alrededor. Bueno, no tengo escasez de enemigos. Au, ¿vinieron hasta aquí sólo para que los matara? Gracias. No pude evitar sonreír. Cuando apreté el gatillo de una palanca de control, se formaron varios círculos mágicos grandes alrededor de Avid. Varias armas que había almacenado con magia espacial aparecieron de los círculos, formas en forma de caja que sobresalían y se fijaban en el enemigo. Estas cajas eran contenedores de misiles, cargadas con miles de misiles. Los piratas que notaron esto rápidamente se dieron media vuelta e intentaron huir, pero fueron demasiado lentos. Llegan un poco tarde. Misil tras misil se dispararon desde las cápsulas y persiguieron a mis enemigos huyendo. Cuando alcanzaron sus objetivos, explotaron, destruyendo a todos los caballeros móviles que golpearon. Temanme. Tiemblen de terror. Dejen que sus lamentables muertes difundan el nombre de Liam Seravan Field por la galaxia. Varios de los caballeros móviles de los piratas lograron escapar del mar de explosiones. Sus maniobras eran diferentes a las de los demás, así que supuse que las pilotaban caballeros. ¿Caballeros piratas, eh? Así era como la gente llamaba a los caballeros que se habían rebajado a una vida pirata. Muchos de ellos se convirtieron en mercenarios o asumieron roles de liderazgo entre las armadas piratas. Los caballeros jugaron un papel especialmente importante en las estrategias ofensivas de los piratas. Los caballeros se desplegaron detrás, arriba y debajo de mí, desafiándome a una batalla de tres lados que solo es posible en el espacio. Ellos atacaron a Avid, pero sus rayos no pudieron penetrar los escudos montados en los hombros de mi nave. Un campo de energía formado por partículas brillantes de luz envolvió a Avid en una esfera y bloqueó todos y cada uno de sus ataques. Incluso cuando probaron sus balas física, éstas no pudieron perforar la armadura de Avid. ¡Wow! Esta cosa no puede ser derrotada. Los caballeros piratas cambiaron a armas de corto alcance, como espadas, y se movieron. Tuve que esquivar estos ataques ya que incluso Avid no saldría ileso si la espada de un caballero lo alcanzara. Se sentía un poco como si estuvieran tratando de rayar mi auto nuevo, así que traté de evitar que sus cuchillas me rozaran. A nadie le gusta recibir golpes en algo que acabas de comprar, ¿verdad? Lancé mi bazooka y saqué un rifle, pero los caballeros movieron de una manera completamente diferente a los enemigos con los que había estado luchando hasta ahora, esquivando fácilmente mis disparos. Estos tipos definitivamente no son piratas normales, pero aún así, no son lo suficientemente buenos. Un enemigo se acercó demasiado, y cuando pasé junto a él con Avid, su nave se partió en dos. Me respondes perfectamente, Avid. Aunque Avid era difícil de manejar, éste podía seguir el ritmo de mi velocidad de reacción y resultó ser el compañero perfecto. Cuando los caballeros móviles de los piratas vinieron hacia mí, los corté uno por uno. Corté, bajé mi espada, la barrí en diagonal y la hice horizontalmente. Cada vez que blandía mi espada, un enemigo era atravesado y luego explotaba. Uno de los caballeros se abalanzó sobre Avid y me desafió a una competencia de fuerza, atrapando mi espada con la suya. Cuando hicimos contacto, escuché su voz en el comunicador. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué escuela estás usando? Dado que estudiar el manejo de la espada y muchas otras técnicas de lucha era una parte fundamental de ser un caballero, ellos pertenecían a una escuela o habían estudiado en una en el pasado. Esta era la nave que mejor se había movido de todos los caballeros móviles de los piratas. Sintiendo curiosidad por él también, decidí complacerlo. Bueno, es algo que puedo hacer ya que no me siento particularmente amenazado por él. Soy el más fuerte aquí, así que tengo el privilegio de mostrarle lo relajado que estoy. Es el Isenryu. ¿No has oído hablar de él? Yasushi me enseñó. Por supuesto que no he oído de él. Eres bastante engreído para ser un tipo que usa un estilo súper oscuro. Ni siquiera he oído hablar de tu mentor. Eso me molestó, así que arrojé el rifle de mi mano derecha y aplasté la cabeza del caballero pirata. ¿Súper oscuro? Bien. Los aplastaré a todos y haré famoso el Isenryu. Habiendo perdido el interés, solté al caballero pirata y atravesé la cabina con mi espada. Luego busqué una nueva víctima, enviando a Avid hacia una nave pirata cercana. Mientras mis propulsores arrojaban llamas, rayos de luz se disparaban tras el veloz Avid. Corriendo a través de la lluvia de ataques de rayos, embestí contra una nave pirata y apuñalé mi espada en su casco. La nave explotó. Ahora, ¿dónde puedo encontrar mi próxima presa? En su pantalla principal, Goaz observó al caballero móvil negro que volaba ileso a través de rayos y explosiones. ¿Qú qué es esa cosa? ¿Quién es el caballero que lo pilota? Pensó con certeza que era un caballero de renombre, uno que era particularmente famoso. Cuando la nave apareció por primera vez, él creyó que era sólo una unidad grande y pasada de moda, y estaban empujando cada pieza de ajedrez que tenían sobre el tablero. Pero la nave había atravesado a todos sus caballeros piratas sin siquiera darles la oportunidad de defenderse. Goaz había empezado a sudar frío, tanto que le tenía miedo al caballero móvil negro. ¿Qué está haciendo un caballero tan consumado aquí? Ahora estaba entrando en pánico, pensando que sus enemigos tenían un luchador experto de su lado, pero su ayudante recibió un informe que lo sorprendió. Jefe. Es el jefe de la casa Van Fiel quien está pilotando a ese caballero móvil. Ese es el mismísimo Leanser Avan Fiel. ¿Qué? Goaz comenzó a temblar de rabia. Esos mercenarios por los que pagué un buen dinero perdieron con un pequeño mocoso. Los caballeros móviles que les proporcioné tampoco eran baratos. Goaz había pagado una cantidad sustancial para contratar a esos caballeros piratas y los había equipado con caballeros móviles del ejército de otra nación, comprados en el mercado negro. Él había cambiado el aspecto de las máquinas, pero deberían haber funcionado mucho mejor que las naves utilizadas por sus otros piratas. No podía creer que ni siquiera hubieran opuesto resistencia a Leann. Bueno, si su jefe está ahí fuera, bien. Rodealo y dale todo lo que tenemos. Este idiota es realmente un niño, y se lanza a la refriega solo para hacerse un nombre. Con sus lacayos mirando, Goaz tuvo que mantener una cara valiente. Siendo él mismo un pirata, sabía que los piratas eran el grupo menos digno de confianza, traicionándose unos a otros en un abrir y cerrar de ojos. Cuantos más de ellos reunieras, más tipos traidores tendrías. Si sus hombres pensaban que no podían ganar esta batalla, era muy posible que lo traicionaran. Mientras se sentaba en su silla proyectando confianza, Goaz observó a sus combatientes obedeciendo su orden y rodeando la nave de Leann. Entonces su mandíbula cayó. ¿Qué? Todos los caballeros móviles que se apiñaban alrededor de Leann habían sido derribados en un solo instante. Tan pronto como se acercaron un poco, explotaron. Las naves piratas también se habían reducido a la mitad. Fue como una pesadilla. Esto no puede estar pasando. Sé que los caballeros son fuertes, pero esto va más allá de eso. ¿Qué es él? ¿Qué es este chico? No podía creer lo que estaba viendo. Así, Leann comenzó a dirigirse directamente hacia el buque insignia de Goaz. Él se lanzó a través de una multitud de naves piratas, y mientras sus clamorosos enemigos trataban de derribarlo, ellos acabaron disparándose unos a otros. Esos idiotas. Diles que se detengan. Sáquenlo con los caballeros móviles. Los piratas estaban entrando en pánico por un solo oponente, pero Leann no era su único enemigo. Jefe. Gritó el ayudante de Goaz. El enemigo nos ataca. La flota enemiga avanzaba, siguiendo a Leann en una formación en forma de cono. Ellos atravesaron las fuerzas piratas desorganizadas y se dirigieron hacia Goaz. Las tropas altamente entrenadas guiaron a las naves en perfecta formación, y el grupo heterogéneo de piratas no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Todo su costoso equipo no significó mucho bajo una gestión fallida. Goaz golpeó con el puño el apoyabrazos de su silla. Esos idiotas inútiles. Había muchos ex soldados en la pandilla de Goaz, pero la mayoría de ellos no habían recibido el entrenamiento militar adecuado. Estos piratas más débiles fueron los primeros en fallar. Habiendo perdido su ventaja, Goaz intentó elaborar una estrategia. Las cosas van mal ahora. Si voy a perder, debería salir de aquí y quedarme tranquilo por un tiempo. De todos modos, pensaba que este grupo se estaba volviendo demasiado grande. Era tentador ser el líder de una enorme armada pirata, pero se estaba cansando de la responsabilidad que cargaba. Decidiendo tirarlo todo por la borda, Goaz llamó a su ayudante y le susurró al oído. ¡Huyamos! Simplemente dígales a aquellos en quienes podemos confiar y deje el resto atrás. El ayudante se sorprendió, pero asintió de todos modos. Lo tengo, jefe. Con eso, el buque insignia de Goaz y sus naves de guardia se pusieron en movimiento. Después de que me escape, enviaré algunos asesinos tras el chico. Puedo empezar de nuevo tantas veces como quiera. Todavía tengo esto, después de todo. Él apretó la caja de alquimia en su mano. ¡Vamos! Gritó su ayudante. ¡Vamos a salir de aquí! ¡No podemos! Respondió el pirata que pilotaba la nave. Nuestros aliados están en el camino. El ayudante golpeó al hombre en la cara. Entonces destruyelos. ¡Apresúrate! El enemigo está justo enfrente de nosotros. Normalmente, sería impensable que el ayudante actuara de esta manera, incluso si estuviera en desventaja y necesitara retirarse. Le tenía tanto miedo a Lian que estaba acortando rápidamente la distancia entre ellos. Todos los piratas estaban aterrorizados por el implacable Lord. ¡Te tengo! En el momento en que escucharon la voz de Lian, la nave pirata se tambaleó. Goaz y sus hombres se pusieron pálidos mientras miraban boquiabiertos al monitor, que mostraba a la vid de Lian parado en su casco. El caballero móvil comenzó entonces a sacar todos los cañones de la nave. ¿Cómo un viejo trozo de basura como ese puede ser tan fuerte? Gritó Goaz mientras huía del puente de su nave. Llegué al buque insignia enemigo, que intentaba huir, y me aterricé en él. Pararse en su casco les dio a las otras naves una amplia oportunidad de atacarme, pero ninguno de ellos lo hizo. Supongo que ni siquiera los piratas atacarán la nave de su capitán. Mientras los piratas dudaban, caminé audazmente con a vid sobre la nave. Las cápsulas de escape probablemente vendrían de, allí. Hice algunos disparos con mi rifle, sellando su ruta de escape y derribé a algunos piratas que huían. Es demasiado tarde para que huyan ahora. Les voy a enseñar exactamente con quién trataron de meterse. Su tesoro será mío. Cuando desactivé las capacidades de esta nave, las otras naves a su alrededor intentaron huir, pero mis aliados finalmente los alcanzaron. Confirmaron mi seguridad a través de las comunicaciones, aunque con fuertes interferencias. ¿Está a salvo, mi Lord? Todo bien aquí. Sí. Deja aquí mil de nuestras naves y sigue a los piratas que huyen con el resto. No dejes que se escapen, ¿me oyes? Y tampoco aceptes su rendición, vamos a aplastar hasta el último de ellos. Sí, señor. Mi flota persiguió a los piratas que escapaban. En cualquier mundo, tú sufres el mayor daño en la guerra durante la retirada. Una de mis naves se detuvo junto al buque Insignia y sus cazas se prepararon para abordar. Abrí una escotilla para entrar en el hangar. Un caballero móvil me esperaba adentro. Este me disparó con un lanzacohetes, pero eso no fue suficiente para destruir a Avid. La explosión envolvió mi unidad, pero la cabina ni siquiera se estremeció. ¡Au! ¡Has ensuciado a Avid! Al ver a Avid casi completamente ileso, algunos piratas dentro del hangar, equipados con trajes espaciales, entraron en pánico y me dispararon con sus rifles. Fuera de mi camino. Se habían instalado láseres en todo el cuerpo de Avid y estos dejaron boquiabiertos a los piratas. Corté al caballero móvil, y cuando no quedaba nadie para oponerse a mí, me puse un casco. Mi atuendo de piloto en sí era un traje de poder diseñado para la batalla. Puse una espada en mi cinturón y salté de Avid con un rifle en la mano, abordando la nave pirata. Ahora, diría que es hora de una búsqueda del tesoro. Las pequeñas naves dispersas de mi flota estaban inundando el hangar. Mis tropas salieron de ellos y se reunieron ante mí, formando una fila. Estos soldados, más altos que yo y también vestidos con un equipo listo para la batalla, formaron una fuerza intimidante. Me encantó que todos me mostraran el mayor respeto. No hay nada más importante que la posición social. Mira a todos estos adultos saludando a un niño como yo. Hemos venido para escoltarlo de regreso, Lord Liam. Sin embargo, parecen tener una idea equivocada de por qué están aquí. Esta es la parte divertida, chicos. ¡Incorrecto! Es hora de que comience la búsqueda del tesoro. Vengan conmigo. Al escuchar esto, los soldados alzaron la voz en señal de protesta. Es demasiado peligroso, mi Lord. Hemos tomado el control del reactor nuclear, pero el enemigo aún podría lanzar un ataque suicida. ¿Crees que un enemigo lo suficientemente cobarde como para huir se haría explotar? ¡Vamos! Me adentré más en la nave con mis tropas reacias. Todos los trajes de poder de los soldados eran más resistentes que los míos, y se agrupaban a mi alrededor como un escudo viviente. Su gravedad artificial se había desactivado o algo así, por lo que los objetos sueltos flotaban en los pasillos mientras los atravesábamos. Los soldados a mi alrededor los empujaron a un lado para despejar mi camino mientras avanzaba. Aunque no había gravedad, las suelas de mi traje de poder se magnetizaron en el suelo, lo que me permitió caminar sin problemas. Está más limpio de lo que pensé que sería para una nave pirata. Pensé que estaría más desordenado. El oficial al mando del grupo de abordaje todavía estaba asustado por cada pequeña cosa que hacía. Lord Liam, por favor no se adelante demasiado de nosotros. Mientras avanzaba y recibía muchas quejas, sentí el peligro y ordené a todos que se detuvieran. ¿Alguien se esconde, ahí? A la vuelta de la esquina, pude sentir a varias personas acechándonos. También había otros escondidos en el techo, así que ordené a mis soldados que les dispararan. Ellos apuntaron sus rifles al techo y los acribillaron haciendo ecos en el techo. Por las aberturas flotaban gotas de sangre roja en el aire, así que supuse que los habíamos abatido. Uno de mis hombres informó, llevaban trajes que no aparecen en los sensores. Sin embargo, no puedo imaginar cómo los piratas consiguieron un equipo tan caro. Su equipo era realmente caro, y eso me dijo que podía esperar algún dulce tesoro de ellos. ¿Piratas ricos, eh? Bueno, eso ahora nos beneficia. Andando. Hice que mi fuerza de abordaje se hiciera cargo de los piratas que estaban a la vuelta de la esquina, y luego continuamos todos, llegando finalmente a una habitación espaciosa. Allí nos esperaban varios caballeros piratas con trajes de poder. ¡Qué descuidado de tu parte! Gilé mis mis ojos en aburrimiento mientras el caballero pirata gritaba su burla durante lo que se suponía que era una emboscada. Mi mentor nunca había revelado su ubicación antes de lanzarme sus ataques sorpresa. Estos caballeros son de segunda categoría. Ni siquiera había necesidad de preocuparse cuando nos atacaron. Protejan al Orlian. Mis hombres, sin embargo, estaban nerviosos. Ellos intentaron ponerse delante de mí, pero los hice a un lado. No es necesario. Caminé hacia adelante, ignorando a los caballeros piratas. Mis hombres estaban confundidos, así que me di la vuelta y les pregunté. ¿Qué están haciendo? Apresúrense. ¿Eh? Pero... El impulso hacia atrás de los caballeros piratas atacantes los llevó al suelo y a las paredes, donde sus cuerpos se hicieron pedazos. ¿Lorlian, qué acaba de hacer? Los corté. Mis soldados ni siquiera habían podido detectar mis cortes. Me enorgullecí un poco por haber mejorado mis habilidades, pero no me hizo muy feliz eliminar a los caballeros piratas de segunda categoría. Mi mentor probablemente me regañaría si me jactara de algo así. Todavía estoy muy lejos de su nivel. ¿Cuándo alcanzaré el nivel de mi mentor Yasushi? Todavía recordaba vívidamente sus cortes, como ni siquiera podía decir que había sacado su espada de su funda. Me sentí como si todavía fuera un niño tratando de imitarlo. Por supuesto, en la compañía actual, mis habilidades parecían notables. Mis hombres me siguieron en silencio, probablemente asustados. Así es, temanme. Teman a su lor y adorenlo. Los soldados que habían abordado miraron a Liam mientras caminaba frente a ellos. Él llevaba un traje de poder, lo que lo hacía parecer un poco más grande, pero su cuerpo inmaduro todavía era innegablemente delgado. Aunque rodeado de adultos, su presencia fue la más grande entre ellos. Había casi algo grandioso en su pequeño cuerpo. Está completamente a gusto frente a tantos enemigos. Normalmente, los soldados comunes maldecían su mala suerte si se encontraban con un caballero, pero agradecían su fortuna si tenían un formidable caballero de su lado. Así de grande era la diferencia para ellos ahora. Uno de los soldados expresó su admiración por Liam. Liam. Su escuela le otorgó un dominio completo a pesar de que aún no era un adulto. ¿Nuestro olor es realmente sobrehumano? Liam tenía desde hacía tiempo fama de dominar la gestión política, pero nadie había hablado de su poderío militar. Esto era natural. Como aún no había alcanzado la edad adulta, nunca había recibido entrenamiento militar formal. ¿Cómo iba alguien a conocer sus talentos en esa área? Por supuesto, ahora que había demostrado su valía en el campo, la noticia de sus habilidades se esparciría como la pólvora. Su fuerza es impensable. Estamos sirviendo a alguien realmente increíble. Los soldados de la casa Van Fielt nunca habían estado fuera de su dominio, por lo que no tenían idea de lo extraordinario que era Liam. Las únicas personas con las que tenían que compararlo eran sus dos últimos predecesores, y comparado con ellos, Liam era demasiado perfecto. Al presenciar a su lore en la batalla hoy, él salió luciendo aún más asombroso de lo que ya habían pensado que era. Derrotó a esos caballeros piratas como si no fueran nada. Tiene un dominio total en una disciplina única de manejo de la espada, ¿no es así? Un soldado le murmuró a su compatriota, creo que se llama Elisen Ryu. Debe haber algunas escuelas de espada increíbles ahí afuera. Capítulo 11 Tesoro. Los piratas en el buque insignia corrieron alrededor en consternación. Algunos de sus caballeros todavía estaban luchando, pero la mayoría de ellos fueron superados en número y abatidos por el enemigo. Incluso los caballeros tenían sus límites cuando estaban rodeados de soldados entrenados. En primer lugar, los caballeros piratas más hábiles ya se habían desplegado, y los únicos que quedaban eran los que no habían querido salir a luchar. No tenían ninguna fuerza real, por lo que fueron eliminados demasiado rápido cuando fueron invadidos por los soldados de Liam. Con su entrenamiento y la calidad de su equipo, el ejército privado de la Casa Banfield operaba como si fuera el ejército regular del imperio. El ayudante de Goaz empezó a maldecir mientras huía a través de la nave. Maldito seas, Goaz. ¿Cómo se atreves a huir solo? Él había ordenado a sus lacayos a que se ocuparan de la fuerza abordando y luego se levantó y desapareció. El ayudante había abandonado el puente y estaba tratando desesperadamente de encontrar alguna forma de salir de esta situación. Él se detuvo y se escondió en una esquina para revisar una terminal y averiguar qué estaba pasando en la nave. ¡Mierda! Estamos encerrados. No hay forma de salir de la nave. ¡Maldita sea! No quiero morir aquí. Mientras caía de rodillas, un escuadrón enemigo liderado por un caballero con espada lo vio. Él se levantó rápidamente y trató de alejarse a toda velocidad, pero no importaba en qué dirección fuera, los enemigos estaban a su alrededor. Finalmente, el ayudante levantó ambas manos en señal de rendición. ¡Esperen! Por favor, escúchenme. El pequeño caballero, con la espada apoyada en el hombro, se detuvo y ordenó a sus subordinados que no dispararan. Por su voz, parecía un caballero bastante joven. Esta es mi oportunidad. No me importa si tengo que llorar y suplicarle, voy a encontrar la manera de seguir con vida. Y yo solo estaba siendo usado por Goaz. Por favor déjenme ir. Este caballero usaba un casco entero, por lo que el ayudante no podía ver su expresión. Ya sé. Puedo decirles dónde está el tesoro. No puedo abrir la cerradura por ustedes, pero al menos puedo llevarlos allí, así que déjenme vivir, por favor. El ayudante se puso de rodillas, pero el caballero no dijo nada. Uno de sus subordinados, sin embargo, tocó una tableta e informó, Lord Liam, parece que este hombre es el segundo al mando de la banda pirata de Goaz. Dudo mucho que alguien en una posición tan alta esté siendo utilizado. Al escuchar el nombre de Liam, el ayudante levantó la cabeza. ¿Liam? Tú eres, quiero decir, por supuesto que eres tú, joven Lord. Cuando te di por primera vez, pensé que tenías el aire de un gobernante. ¿Qué hay acerca de contratarme, mi Lord? Piénsalo. Como comandante de la banda pirata de Goaz, seguramente podría proporcionar, les. De repente, la vista frente a él cambió. Su cuerpo no se había movido en absoluto, pero su campo de visión giraba terriblemente. En gravedad cero, él vio su propio cuerpo, sin cabeza. ¿Eh? Fue lo último que pensó el ayudante. Mientras observaba la batalla, el guía se quedó sin palabras. Estaba en el espacio encima de una nave pirata destruida. Esto es imposible. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese poder? Él estaba desconcertado por la fuerza de Liam. No existía en este mundo ninguna escuela de esgrima llamada Elisenryu. Era sólo una mentira que Yasushi había inventado. Y, aún así, Liam, sin saberlo, lo había creado él mismo. Incluso si desarrolló algún talento, ¿qué diablos es ese poder que está usando? ¿Qué le enseñó ese hombre? Durante el tiempo que el guía no lo había estado monitoreando, Liam se había vuelto más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Esta fue una batalla que Liam nunca debería haber podido ganar. El guía sostuvo su cabeza con ambas manos, completamente desconcertado por el poder que había obtenido Liam. Me duele, mi pecho arde, maldita sea. Sentimientos horribles de gratitud y confianza continuaron fluyendo hacia él desde Liam. Él apenas podía soportarlos. Ya no puedo ser exigente sobre cómo hago esto. Goaz, felicitaciones por tu nuevo poder especial. Él agitó su brazo, produciendo una pequeña nube de humo negro. Esto va en contra de la forma en que hago las cosas, pero ahora no tengo otra opción. Todo esto es culpa tuya, Liam. Honestamente, no me has causado nada más que dolor. Teniendo en cuenta la mano del guía en todo esto, este fue un comentario bastante irónico. Goaz se escondió dentro de su nave, apretando la caja de alquimia contra su pecho. Todo lo que podía oír eran los gritos de su tripulación, cada uno de los cuales lo sacudía hasta la médula. No. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. No en un lugar como este. Este hombre, capitán de una banda pirata, había infligido un sufrimiento increíble a otras personas, pero ahora sollozaba de miedo. Su enorme cuerpo estaba acurrucado, con las rodillas en el pecho, mientras se estremecía y se mordía la uña del pulgar. Toda la fuente de la fuerza de Goaz fue la vasta riqueza que le otorgó la caja de alquimia. Como luchador, podría haber sido un poco más fuerte que una persona promedio, pero no era un caballero. Si los soldados armados lo descubrían, lo matarían en un abrir y cerrar de ojos. D. Debería implorar por mi vida. N. No, ellos simplemente me entregarán por mi recompensa. L. Lo sé, si les ofrezco un tesoro que hago con esto. Si Goaz hubiera dado un mejor uso a la caja de alquimia, él podría haber hecho una gran fortuna y ni siquiera habría necesitado convertirse en pirata. Solo había terminado en esta situación porque se había pasado la vida saqueando. D. Fue culpa suya. Por supuesto, nadie podría haber predicho que perdería a Antelian. Mientras Goaz estaba sentado allí, el humo negro comenzó a envolverlo. ¿Qú qué diablos? Él escuchó una voz en su oído, la voz del guía. No pierdas esta oportunidad que te estoy dando, Goaz. ¿Qú quién está ahí? Balbuceó, y el humo se vertió en su boca. En ese momento, el guía se rebeló a sí mismo, y Goaz se agarró la garganta mientras se retorcía de dolor. Él dejó caer la caja de alquimia, pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso. A quien quieras. Solo sé que te estoy dando la oportunidad de matar a Lian. ¿O quieres perder? Goaz negó con la cabeza y el guía mostró una sonrisa como la luna creciente. Bien. Finalmente, liberado del dolor de inhalar el humo negro, Goaz soltó su garganta y miró su mano. Era la misma mano que estaba acostumbrado a ver, pero el color de su piel estaba mal. ¿Qué es esto? Me siento cada vez más fuerte y ya no tengo miedo. No tengo nada que temer. Soy fuerte, soy fuerte, eeeh. Su conmoción inicial al ver su carne de color negro azulado había desaparecido. En su lugar hubo oleadas de confianza y poder. Con todo el miedo olvidado, Goaz torció su rostro en una fea sonrisa. El guía también pareció complacido. Tu piel está tan dura como la adamantita ahora. Ha superado a la humanidad y nada puede detenerte. Ahora ve. Bastardo. Esto realmente te va a doler cuando te mate. El guía vio a Goaz salir corriendo y se llevó una mano a la frente. Me esforcé un poco en esto. Quizás se me pasó un poco la mano. Él se sentía fatigado por todas las veces que había usado la puerta entre mundos y manipulado las cosas últimamente. No importa lo fuerte que sea Liam, él ya no podrá cortar a Goaz. Espero que se arrepienta de abordar esta nave en su arrogancia. Cuando el guía se marchó, una pequeña luz flotó hacia la caja de alquimia olvidada. Era la misma que se había colado en Abit, vigilando al guía todo este tiempo. La luz se transformó en un perro con pelaje negro y marrón, este entonces corrió por el pasillo hacia Liam. Mientras yo caminaba por los pasillos de la nave, sentí una presencia familiar. Miré en la dirección en la que lo había sentido y descubrí que la presencia no era humana. Solo pude vislumbrar algo que pasaba corriendo, pero pude distinguir una cola marrón, la cola de un perro. ¿Eh? ¿Sucede algo, Lord Liam? Uno de mis hombres me preguntó. Ah, ¿había un perro allí hace un momento? ¿Un perro? No, no hay señales de vida a nuestro alrededor, y de todos modos no podría haber un perro aquí. No puedo imaginar que también tendrían un traje de gravedad cero para un perro. ¿Me había equivocado? Después de pensarlo un poco, caí en la cuenta de por qué la vista me había parecido tan familiar. Tenía que ser mi perro de mi vida anterior. A pesar de que no había venido a mi encuentro en mi lecho de muerte, él todavía había sido increíblemente importante para mí. Y aún así, de alguna manera me había olvidado de él después de reencarnarme en este mundo. No puedo creer que me haya olvidado de ti. Supongo que no puedo culparlo por no aparecer. Sin embargo, está bien, no quiero que vea cómo estoy ahora. Era uno de mis pocos amigos verdaderos en mi vida pasada que nunca me había traicionado. Mientras meditaba, un soldado llamó mi atención. ¿Le sucede algo? No, no es nada. De todos modos, echemos un vistazo allí. Fui en la dirección donde pensé que había visto la cola. Este pasadizo no estaba limpio como los demás, estaba lleno de basura. Parecía que probablemente se usaba como espacio de almacenamiento. Había muchos lugares donde esconderse, así que mis hombres movieron a través de ellos con cuidado, pero no sentía nadie adentro. De hecho, me decepcionó un poco, ya que tampoco había ningún perro. Había planeado rescatarlo si realmente encontraba uno. Suspiré y miré hacia abajo, y entonces vi algo ante mis pies. ¿Qué es esto? Era una caja dorada, lo suficientemente pequeña como para sostenerla en una mano. Lo levanté para verlo más de cerca. Tenía todo tipo de patrones y ornamentación, así que sentí que podría haberme tropezado con un buen hallazgo. Oye, esto se ve bien. Creo que me lo quedaré. Uno de mis hombres me lanzó una mirada poco amable. Así que es cierto que le gusta el oro, Lorleán. ¿Qué pasa con el oro? Me encanta. ¿Qué pasa con el mitril y la adamantita? ¿Hm? Claro, a mí también me gustan, pero para mí, el oro es lo mejor. No me gustan esas miradas exasperadas con la que me miran mis hombres, pero el mitril es plateado, ¿verdad? Creo que la adamantita es algo con lo que se fabrican armas. Claro, son valiosos, pero el valor de esas cosas está en cómo los usas. Mientras examinaba la caja, vi una vez más la cola de un perro por el rabillo del ojo. De nuevo y... Lorleán, por favor no se adelante de nosotros. Dejé a mis hombres atrás y perseguí al perro, pero llegué a un callejón sin salida. Sin embargo, había algo en este muro que me molestaba. Cuando lo toqué, descubrí una puerta oculta. No encontré al perro, pero vuelo un tesoro. Hay una puerta secreta aquí, chicos. Hice que mis hombres destruyeran la puerta oculta y, cuando entré por ella, fui recibido por una montaña de tesoros. Sin embargo, no era el oro y la plata que esperaba. En cambio, la habitación estaba llena de curiosidades y antigüedades. No hubo suerte, ¿eh? Estaba decepcionado, pero mis hombres estaban sorprendidos y encantados. N. No, esto es una gran suerte, mi Lor. Todos estos parecen ser objetos caros. Estoy seguro de que todos son falsos, como esta caja. Es solo una falsificación, ¿verdad? N. No hay forma de saberlo sin evaluarlos. Lo que sea. Bien, llevémoslo a casa al menos. Vaya, esto es tan decepcionante. Todas las curiosidades que la casa Banfield había tenido anteriormente habían resultado ser falsas, así que simplemente asumí que la mayoría de ellas serían iguales. Aún así, hurgué en los artículos para ver qué podía encontrar y tropecé con una espada. Oh, aquí hay algo interesante al menos. Parecía muy antiguo y como algo que encontrarías en un juego de fantasía, especialmente el diseño de su empuñadura y funda. No era demasiado llamativo, pero la hoja tenía un bonito aspecto cuando la desenfunde. Al apreciar cómo la luz brillaba, me sentí un poco extraño. Pensé que todo en la habitación había objetos falsos, pero esto parecía perfectamente utilizable, lo que me puso de buen humor. Muy bien, me gusta. Creo que usaré esto. Quizás no debería. Dijo un soldado. Claramente, él pensó que sería un desperdicio poner en acción esta antigüedad. Parece que podría valer mucho. Tsk. Murmuré. Las armas solo tienen significados y las usas. No es como si lo hubiera comprado, se lo robé a los piratas, quienes lo robaron primero. Deslicé la caja dorada en una bolsa grande en la parte de atrás de mi traje, entregué mi rifle y mi espada a uno de mis hombres y tomé la vieja espada. Ahora que la batalla ha terminado, no necesito otras armas. Esta espada me basta. Ahora, ¿a dónde deberíamos dirigir? Lord Liam, tenemos una transmisión de emergencia. Gritó uno de mis hombres. Parece que mi búsqueda del tesoro ha terminado. Uno de los equipos de la Fuerza de Abordaje había encontrado a Goaz, pero él estaba enviando a volar a los soldados con trajes con un solo brazo. Su piel era brillante y negra. Maldita sea. Nuestras balas simplemente rebotan en él. Las armas con rayos tampoco funcionan. Retrocedan. Uno de los soldados levantó un lanzacohetes y le disparó a Goaz, pero él salió de la explosión y el humo como si nada hubiera pasado. Los soldados palidecieron. Goaz giró el cuello y sus ojos brillaron con un color rojo. ¿Cómo se atreven a hacer un desastre en mi nave? No piensen que van a regresar a casa sano y salvo. Él estaba ebrio con poder que había obtenido, la embriagadora sensación de que podía hacer cualquier cosa. En su mente, ni siquiera el caballero más fuerte podría derrotarlo ahora. Él apretó el puño y emitió un sonido que no debería hacer ninguna mano humana. El de un metal raspando contra otro metal. Haré de todos ustedes mi juguete. Goaz derribó a los soldados con la fuerza que le dio el guía. Las balas, los rayos láser y los explosivos no tenían ningún efecto en su contra. Uno de los soldados más astutos manipuló la presión del aire en el pasillo, pero ni siquiera eso tuvo efecto. ¿Qué se hizo este tipo a sí mismo? ¿Es un keyboard? Ellos intentaron correr, pero él los alcanzó en un instante. Los agarró y los arrojó por el aire, haciendo una demostración de su poder. Estos soldados altamente entrenados no eran rival para él. Tráiganme al chico. Lo mataré yo mismo. Uno de los soldados ordenó a los hombres que lo rodeaban, saquen al Orlian de la nave. No dejes que esta cosa lo encuentre. Los soldados siguieron atacando a Goaz a pesar de que sabían que no tendría ningún efecto, y Goaz continuó destrozándolos. ¿Qué ocurre? ¿Eso es todo lo que tienen? Goaz golpeó a un hombre con tanta fuerza que aplastó la cabeza del soldado, con el casco y todo, y luego lo arrojó a un lado. El cuerpo del hombre estaba doblado de una manera antinatural. Él usó a un hombre como escudo y los disparos cesaron. Esta vez, yo voy a... Él dejó a un lado al soldado que había estado usando como escudo y dio un paso hacia adelante, pero de repente apareció una herida dentro de su cuerpo. ¿Qué? Goaz se miró a sí mismo y descubrió que tenía varias heridas. Mientras trataba de averiguar qué le había sucedido, una persona cayó desde arriba. El hombre aterrizó y se puso de pie lentamente, mirando la hoja muy astillada que tenía en la mano. Eres demasiado duro. Su voz sonaba como si se divirtiera. Goaz no podía ver un rostro debido al casco, pero podía imaginarse a un niño sonriendo. Él extendió su mano para intentar agarrar a su agresor, pero algo cayó al suelo. Después de un segundo, se dio cuenta de que era su propio brazo. Todo, desde el codo hacia abajo, se había ido de su cuerpo. ¿Eh? Mientras él estaba allí en estado de shock, el chico frente a él arrojó a un lado la espada dañada que había estado usando. Ahora tenía otra espada en la mano, que Goaz recordaba haber visto antes en algún lugar. Era un arma muy valiosa que había guardado en una habitación secreta con el resto de su botín. Era la segunda cosa más valiosa entre los tesoros de Goaz, después de la caja de alquimia. Oye, eso es mío. El chico solo sonrió. Oh, esto. Ahora es mío. Más importante aún, parece que has estado bastante ocupado. Él apoyó la espada en su hombro. Goaz se acercó a él una vez más. Esta vez, su otro brazo cayó. NGH. Goaz ni siquiera podía decir lo que estaba sucediendo. Todo lo que sabía era que el chico había sacado la espada antigua de su funda en algún momento. Esta vez, el caballero miró la espada, impresionado. Eso es bastante sorprendente, ni un solo rasguño en la hoja. Me gusta. Goaz no tenía brazos ahora. Mientras estaba congelado en un estado de confusión, un humo negro salió de los muñones de sus brazos y se solidificó en tentáculos de carne. En segundos, él tenía algo así como látigos en sus brazos. Antes de que se diera cuenta, estaba envistiendo hacia adelante para atacar. C. ¿Cómo te atreves? Pero el chico simplemente lo ignoró. Esto se ve bien. Creo que esta será mi arma principal a partir de ahora. Los carnosos látigos que Goaz dirigió sobre el niño fueron destrozados, y esta vez, una de sus piernas también fue cortada. Él cayó sobre una rodilla y salió más humo negro de su cuerpo. A. Arc. Goaz tembló, toda su confianza de antes desapareció sin dejar rastro alguno. Mientras la sangre negra se derramaba de él, sus enemigos se unieron para proteger al pequeño caballero. Lord Lian. Cuando escuchó ese nombre, Goaz levantó su cabeza. Miró al chico frente a él, su rostro se torció en una expresión demoníaca. Tú. Tú eres Lian. Lian todavía estaba tan absorto en su nueva espada que ni siquiera miraba a Goaz. Así es, yo soy Lian. Pero soy Lord Lian para ti, Escoria. ¿Quién es este tipo de negro azabache, de todos modos? ¿No se parece un poco a un kiborgo o algo así? Uno de sus hombres ofreció una respuesta vacilante. El color de su piel ha cambiado, pero creo que este es Goaz. ¿Este sujeto? En ese momento, un cuerno afilado comenzó a crecer del brazo izquierdo, amputado de Goaz. No me ignores. Él lo empujó hacia adelante, tratando de perforar el corazón de Lian, y esta vez, todo debajo de su hombro fue cortado. Lian miró a Goaz, que ahora estaba arrodillado en el suelo. Él apoyó la espada en su hombro de nuevo y miró fijamente el rostro de Goaz. ¿Así que tú eres Goaz? Goaz temblaba más violentamente ahora, absolutamente aterrorizado por el chico que tenía delante. ¿Qué es él? ¿Qué diablos es él? ¿Cómo puede cortarme cuando las balas rebotan directamente en mí? No lo entiendo. No tiene sentido. Goaz, estupefacto, le suplicó a Lian por su vida. Por favor, déjame ir. ¿Hm? ¿Qué fue eso? Nunca te volveré a desafiar. Es si me dejas ir, te daré un tesoro increíble. Así que, por favor, déjame vivir. Lian se rió de la propuesta de Goaz. No lo creo. Capítulo 12 La princesa caballero. No lo creo. Le sonreí a Goaz. Goaz me miró sin comprender por un segundo. ¿Eh? ¿Er? Dije que no. Un hombre enorme con una cara aterradora se arrastraba ante mí, temblando de miedo. La vista fue realmente divertida. Con sus músculos y tatuajes ridículamente voluminosos, ya sea por moda o por intimidación, no lo sabía, me recordó a los cobradores de deudas que había temido en mi vida pasada. Francamente, me molestaba solo con mirarlo, pero también disfrutaba mucho tener su vida en mis manos y rechazar sus súplicas de misericordia. Vaya, ¿realmente soy un monstruo, no? Bueno, no tiene sentido volver a ser una buena persona en este momento. Goaz una vez más suplicó por su vida. Por favor. Haré cualquier cosa, solo perdóname. Las tropas más cercanas a mí rodearon a Goaz con sus armas apuntadas hacia él mientras el resto se llevaban a nuestros heridos y muertos. Mis hombres miraron a Goaz con una mirada fría. Prácticamente podía oírlos pensar, después de todo esto, ¿estás suplicando por tu vida? Un capitán de una enorme banda de piratas lloraba y suplicaba piedad ante una persona que parecía un niño. El poder de la violencia realmente fue algo increíble. Bueno, tenía mis razones para no concederle su súplica, una de las cuales era que él era el tipo de matón depredador que siempre me había molestado en mi vida anterior, pero él también estaba operando bajo un malentendido fundamental. Hay algo que no estás entendiendo aquí. ¿Dices que harás cualquier cosa y que me darás un tesoro increíble? Tu tesoro ya es mío, y lo único que puedes hacer por mí ahora es ser una entrada en mi lista de logros y ser entregado al imperio por la recompensa por tu cabeza. Los ojos de Goaz se agrandaron en estado de shock, pero para mí no hubo sorpresa alguna. No había nada que pudiera proporcionarme que fuera más valioso que la recompensa que recibiría por entregarlo al imperio. Espera. Le prometo que le seré útil si me deja vivir. Puedo haber perdido, pero vio lo fuerte que era, ¿verdad? Esos soldados ni siquiera podían hacerme rasguño alguno. Podría tener a un tipo así trabajando para usted. Así que, por favor, no haga esto. Tengo un tesoro escondido que vale mucho más que la recompensa por mi cabeza. También le daré los bienes que he guardado en otros lugares. Probablemente no fueran todas mentiras, pero estaba seguro de que se estaba inventando algo solo para salir de esta situación. Estaba seguro de que este tipo me traicionaría si lo dejaba vivir. Habiendo visto a mucha gente como él en mi última vida, había decidido no volver a confiar en Mane de su calaña. ¿Qué? ¿Todavía estás escondiendo más? Entonces puedes contárselo a un interrogador imperial. Estoy seguro de que emplearán muchas técnicas divertidas y emocionantes para sacarte esa información y poder reclamar ese tesoro por sí mismos. Yo estaba seguro que no quería saber qué tipo de cosas harían en esa investigación, pero Goaz inevitablemente soportaría todo ese interrogatorio y luego la ejecución. No habría concesiones por circunstancias atenuantes para este sujeto. Finalmente, al darse cuenta de que no había nada que pudiera salvarlo, Goaz dejó de suplicarme. N no me jodas, Mocosoro. ¿Ahora muestras tu verdadera personalidad? ¿Por qué no cooperas un poco más? De alguna manera, Goaz logró ponerse de pie, a pesar de tener solo un pie. Él avanzó pesadamente hacia mí, con un humo negro saliendo de él. Le apunté con mi espada y le dije con frialdad, tranquilízate. Le corté un poco más, lo suficiente para no matarlo, y le corté la última extremidad mientras estaba en ello. Goaz se deslizó en el suelo, luciendo como si no tuviera idea de lo que acababa de suceder. Después de un momento, la realidad finalmente lo golpeó, y comenzó a llorar y a suplicar por su vida de nuevo. Ve por favor, déjame ir. Se lo ruego. Suéltame. No quiero morir. Lo ignoré. Todas eran líneas que estaba cansado de escuchar. En cambio, miré la espada que había encontrado, bastante complacido. Pero parecía que esta espada sería incluso más útil de lo que pensaba. Ya no tenía más interés en Goaz, pero uno de mis hombres me preguntó por su destino. ¿Realmente lo va a llevar vivo, Lorliam? ¿Hay algún problema con eso? N no, es solo, que él mató a muchos de mis hombres. Todos los soldados a su alrededor también parecían consumidos por su odio hacia Goaz. Era natural, viendo que él había matado a sus amigos. No me gusta que cuestionen mis métodos, pero estos tipos son básicamente una máquina que genera violencia, así que tampoco quiero que me guarden rencor. Supongo que debería andar con cuidado con ellos. No es que tenga la intención de cambiar mi decisión, por supuesto. Tengo entendido que la recompensa es mayor si lo entregamos vivo, así que eso es lo que vamos a hacer. O eso pensé que había oído. No, no hay diferencia en la recompensa por un criminal tan despiadado como Goaz. De hecho, podrían recompensarlo más si puedes demostrar que los salvó de este problema y acaba con él. El soldado que había hablado abrió una pantalla holográfica y mostró la información sobre la recompensa de Goaz, y de hecho decía algo así. Supongo que me equivoqué. Bueno, eso es embarazoso. Ah, ¿en serio? Volví a mirar a Goaz. Él seguía lloriqueando. No puedo creer que este tipo sea el capitán de una enorme banda de piratas que ha destruido planetas enteros. ¡Qué patético! No hay una sola pizca de mí que quiera mantenerlo con vida. Recordé una frase que había escuchado en mi vida pasada. Los cobradores de deudas también son humanos. ¿Quién había dicho algo tan estúpido? Estas sanguijuelas me chuparon hasta la última gota en mi vida anterior. No tenían ni una pizca de humanidad en ellos, ninguna cantidad de llanto o súplica de alivio los había conmovido en absoluto. Había perdido toda esperanza por ellos, y me preguntaba desesperadamente. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero ahora, yo estaba en sus zapatos, y la víctima llorosa a la que estaba amenazando era un criminal diabólico. Se sintió increíble. Soy más fuerte que esos tipos. Puedo hacer lo que quiera con ellos. Por favor, ten compasión. Te lo contaré todo. Sí. La súplica de Goaz realmente estaba empezando a enojarme. ¿Podrías callarte ya? Para callarlo por fin, le corté la cabeza de Goaz. Luego, mirando su cuerpo con sorpresa, vi que su piel de color negro azulado se había vuelto de un marrón bronceado más natural. Su piel ha vuelto a la normalidad. ¿Entonces no era un keyboard? No sobresalían partes de máquina de los muñones cortados de su cuerpo. Entonces, ¿cómo consiguió ese material metálico? Este mundo está lleno de misterios. Levanté su cabeza y se la entregué a uno de mis hombres. ¿Será esto suficiente prueba? Ese sí. Todos los soldados me saludaron rápidamente. En ese momento, recibí un informe de que habíamos obtenido el control total de la nave. Ya terminó, ¿eh? Se sentía como si todo hubiera sucedido tan rápido. Había un montón de fuerzas en la banda pirata, pero pocas de ellas habían resultado ser duras. Para mi primera batalla, fue un poco decepcionante. Uno de mis hombres me trajo un informe adicional. Parece que hay cautivos a bordo, Lorian. ¿Cautivos? Sí. Los piratas los tenían prisioneros. Uno de los piratas capturados nos condujo hacia una habitación cerca de las cámaras de Goaz. Todo este tiempo, yo había estado pensando que esta nave estaba construida de manera bastante sólida para ser una nave pirata, pero aparentemente acababan de robar un acorazado de alguna nación y lo modificaron. Fue bastante descarado por parte a esos piratas haber hecho algo tan audaz, pero la nación a la que le robaron la nave tampoco salió muy bien. Le di una patada al pirata que nos guiaba y voló hacia adelante. Todavía no hemos llegado. N. No, señor. Los otros piratas se referían a este hombre como el criador y aparentemente había sido cercano a Goaz. Era bajo, con el estómago abultado y miembros caídos. El hombre era más que un poco espeluznante. Aparentemente, su trabajo en el barco requería conocimientos especializados. Finalmente llegamos a la habitación y uno de mis hombres abrió la puerta para entrar antes que yo. El criador parecía nervioso. Ve por favor no toque ninguno de los dispositivos. Es difícil tener en tus manos cosas como esta, ¿sabes? ¿Dispositivos? ¿Qué tipo de animales estaba criando en esta nave que requería dispositivos especiales? ¿Obtuvieron ganancias vendiéndolos? Decidí preguntarle algo que había estado en mi mente. Oye. ¿Sí? ¿Tienes un perro en este barco? Los labios del criador se arquearon en una sonrisa repugnante mientras trataba de venderme sus habilidades. Oh, sé todo sobre lo que les gusta a los nobles. Puedo hacerte cualquier tipo de perro que quieras. ¿Le gustaría uno obediente, o tiene alguna preferencia cuando se trata de apariencia? No estaba seguro de cómo interpretar su respuesta. Todo lo que le pregunté fue si había un perro a bordo. ¿Este sujeto está bien? Mientras pensaba esto, los hombres que habían entrado en la habitación salieron furiosos y abrieron las vísceras de sus cascos, vomitando. Al ver su lamentable exhibición, uno de los hombres que me custodiaban gritó, ¿Ustedes, esa es la forma de actuar frente al Orliam? Al ver cómo estos soldados entrenados ahora tenían la cara azul, sentí más curiosidad por saber qué había exactamente dentro de esa habitación. Otro hombre salió e informó, le recomendaría que se quedara aquí, Lorliam. Su voz era temblorosa y ni siquiera me había dicho lo que había encontrado, por lo que esto apenas contaba como un infieme. Necesito saberlo. ¿Qué hay ahí? Mientras mis hombres dudaban en hablar, el criador espeluznante habló en su lugar. Este también es mi laboratorio, ¿sabe? Pasé la mayor parte de mi tiempo cumpliendo con las solicitudes del difunto capitán. Estoy seguro de que a usted también le gustará mi trabajo, Milor. Los soldados que habían salido de la habitación miraron al hombre. Maldito puerco. Él solo sonrió en respuesta. Oh. Entonces, ¿no son de tu agrado? No me gustaba la actitud de este tipo. Explícate. Cuando exigí una explicación, el criador comenzó a describir su trabajo con entusiasmo. Asqueado, pedí prestada una pistola a uno de mis hombres y le disparé en la cabeza. No hay valor en ninguna de estas personas. Herramientas siniestras se alineaban en las paredes de la habitación oscura. Vi varios dispositivos extraños y una mesa de operaciones. Los piratas habían llamado a esto el establo. Era una exhibición repugnante de los experimentos realizados por el hombre llamado el criador, y los actos abominables que Goaz le había pedido que realizara, cosas que una persona normal no podría haber esperado entender. Las cosas que se exhibían en esta sala eran todos hombres y mujeres, o más bien, lo que una vez habían sido hombres y mujeres. Aparentemente, a Goaz le había gustado ver a personas hermosas que poco a poco se volvían feas, y el criador había disfrutado en modificar el cuerpo humano. Esta combinación significaba que la habitación ahora estaba llena de escenas trágicas que una vez habían sido hombres y mujeres sanos, a quienes Goaz había capturado de los planetas que había saqueado y encerrado en estos cilindros verticales. Una de las mujeres en esta cámara de tortura había recibido un trato particularmente malo. Su nombre era Zistiana Leta Rosebreia, y una vez había sido una hermosa mujer caballero. Proveniente de un pequeño planeta en el imperio intergaláctico, ella había nacido en la realeza y fue amada por su gente. La habían llamado cariñosamente tía y reverenciaban su fuerza y belleza como la princesa caballero. Cuando Goaz tomó como rehén a todo su planeta, ella se rindió ante él y sobrevivió todo este tiempo como su juguete favorito. Otros entre los cautivos llevados a esta habitación habían estado en posiciones similares, y su apariencia había sido alterada por la retorcida lujuria de Goaz. Zistiana, tía, residía en la habitación como un trozo de carne, sin ningún rastro de su apariencia anterior. Pasó sus días lamentando su patria ahora destruida y deseando que llegara el día en que finalmente moriría. Una vez había sido una persona de mente noble, pero ahora el corazón de tía estaba más allá del punto de romperse. Sintiendo el cambio que ocurría dentro de la nave, sus sospechas se confirmaron cuando una unidad de combate desconocida entró en la habitación. Las tropas vestían equipos diferentes a los piratas y seguían órdenes organizadas y por lo tanto tenían que ser soldados pertenecientes a alguna nación. Cuando estos soldados entraron en la habitación y vieron a las criaturas atormentadas dentro ellos no pudieron evitar vomitar. Tía se dirigió a un soldado tembloroso. ¿Qué le pasó a Goaz? Una vez había poseído una hermosa voz, pero ahora no había rastro de belleza. Esta voz distorsionada proveniente de la fea criatura en la que se había convertido sólo sirvió para aterrorizar aún más al soldado. Él la apuntó con su arma, asustado. Ah. Al ver su reacción, Tía recordó la monstruosidad en la que se había convertido. Pensar en eso la entristeció de nuevo, pero al mismo tiempo, se sintió aliviada de que finalmente sería liberada. Por favor, no tengas miedo. A pesar de mi impactante apariencia, no soy tu enemigo. Déjame preguntarte de nuevo. ¿Qué le pasó a Goaz? Sin embargo, el soldado estaba tan asustado que no pudo responder. De hecho, parecía como si estuviera a punto de apretar el gatillo en cualquier momento. Sin embargo, esto sólo trajo alivio a Tía y a los demás como ella que se habían transformado. Ah, finalmente podemos morir, pensaron. Para cerrar, ellos querían saber que había sido de Goaz y el criador al final, pero Tía apenas podía preocuparse por más. Ella sólo quería que todo terminara. En ese momento, ella escuchó un solo disparo desde fuera de la habitación. ¿Qué ha pasado? Mientras ella se preguntaba esto, los soldados se alinearon y un solo caballero entró en la habitación. Era pequeño, aún joven, y sostenía una espada. No podía decir si él había alcanzado la mayoría de edad todavía. A pesar de esto, Tía sintió por la actitud de los soldados hacia él que debía haber ocupado una posición bastante alta. ¿Goaz fue capturado? Ella le preguntó. El chico pareció sorprendido de que ella pudiera hablar, pero él rápidamente le respondió. Lo maté. Él parecía poseer una compostura más allá de su era. También le disparé al criador. Ante las palabras contundentes del chico, Tía sintió felicidad por primera vez desde que la habían encarcelado aquí. Es así. Las criaturas en los otros cilindros de la habitación comenzaron a emitir sonidos de alegría, gratitud y felicidad a la vez que lloraban. Estaban abrumados de que sus torturadores finalmente estuvieran muertos. Mientras los soldados estaban asustados, el niño miró a Tía. Uno de los hombres que había estado registrando la habitación le llevó una tableta al niño. Tía estaba agradecida desde el fondo de su corazón. Para ella, este chico era como un mensajero del dios al que había rezado todos los días, enviado aquí para liberarla de su sufrimiento infernal. Finalmente se acabó. No sé quién eres, pero si tienes compasión, por favor, sálvanos. La salvación por la que suplicó Tía fue la muerte a manos del niño y sus hombres. En su cuerpo actual, ella no era capaz de conceder este deseo por sí misma, pero a través de estos otros su pesadilla viviente finalmente terminaría. Salvarte. Sí. Estoy seguro de que comprenderás lo que quiero decir cuando veas cómo estamos ahora. Nunca más podremos vivir como humanos. Así que, por favor, por tus manos. Ellos se habían convertido en repugnantes parodías y nunca podrían volver a ser ellos mismos. No tenía sentido que permanecieran con vida un minuto más. Pero la respuesta del niño no fue la que esperaban. Muy bien, los salvaré y espero que me devuelvan el favor. Que alguien consiga un médico y transporte a esta gente. Parecía haberla entendido mal. Espera. Pero él tomó a su equipo de soldados y salió de la habitación. En cambio, ella suplicó a los soldados restantes, por favor. Mátenme. Solo mátenme. Los soldados apartaron la mirada. No podemos desobedecer las órdenes del Orlean. Perdón. La desesperación volvió a apoderarse de Tía y los demás. Habían pensado que finalmente serían liberados, pero sus expectativas habían sido cruelmente traicionadas. Por favor. Mátanos. Ya no tiene sentido vivir así. Los gritos y gritos continuaron resonando en la cámara mucho después de que Lian la dejara. Después de dejar la repugnante vista de allí, me desplacé en una tablet, aprendiendo sobre las formas originales de las desafortunadas criaturas dentro de esos tubos. También había registros de exactamente qué tipo de experimentos se habían llevado a cabo para hacer que esos hombres y mujeres hermosos fueran tan grotescos, aunque no tenía ni idea de qué tenía de divertido semejante búsqueda. El Criador incluso había llevado una especie de diario de cada cambio que habían sufrido sus sujetos. Simplemente no puedo entender a estos piratas sádicos. ¿Lorlean, realmente los vas a salvar? Uno de mis hombres me preguntó. Parecía tener algunos conocimientos médicos. Por lo que puedo decir, la única forma de ayudarlos sería crear cuerpos completamente nuevos para ellos. ¿Pero puede hacerse? Ese sí. Sin embargo, necesitarías elixires mágicos. Estoy seguro de que podría diluirlos, pero ¿sabe cuánto cuestan, no? Los elixires en los mundos de fantasía son como un cura todo milagroso. Este mundo también los tiene, por supuesto, pero son un hallazgo raro incluso en el vasto imperio. Cuando se pueden encontrar en el mercado, se venden a precios ridículos. Francamente, son tan caros que un noble de clase baja ni siquiera puede pagarlos. Bueno, solo tengo que comprarlos, ¿verdad? De todos modos, quería tener algunas a mano para mí. Si vendo el tesoro que estoy obteniendo de Goaz, debería ganar una cantidad decente. De hecho, Goaz podría tener algunos elixires escondidos en su nave. Soy del tipo que usaría mis elixires justo cuando los obtenga. Bueno, él también necesitaría un médico especializado. Las instalaciones para su tratamiento también serían caras. Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran, también necesitarían atención psicológica. Llevaría años devolverlos a sus cuerpos originales. Yo, bueno, creo que se necesitaría una cantidad irrazonable de dinero para tratarlos. Bueno, creo que ganaré mucho dinero con nuestra victoria, así que no debería ser un problema. Me pidieron que los salvara, así que los estoy salvando. Eso es todo. Creo que lo que querían decir con eso era, lo sé. El soldado guardó silencio. Comprendí que ya ellos no tenían ninguna esperanza de tener una vida normal. Sin embargo, al mirar las entradas en la tablet, me sorprendió la injusticia de todo. Me sentí como si estuviera mirando a mi antiguo yo, aunque habían pasado por más que yo, y no pude evitar simpatizar con ellos. Casi todas las personas en esa habitación habían tenido su planeta destruido por Goaz. No tenían un hogar al que regresar. Estoy de buen humor en este momento. No está de más hacer una buena acción de vez en cuando, ¿no te parece? Mis hombres no parecían capaces de responder a eso. Tal vez se estaban burlando de mí por dentro por ser un villano que hablaba de buenas obras. Quizás estaban conteniendo la risa. Bueno, de todos modos, una vez más salí de esto con un buen retorno de mis inversiones. Y como siempre, todo gracias al guía. De vuelta en el dominio de la Casa Banfiel, los medios informaron de la gran victoria del Orlean sobre la banda pirata de Goaz. Todo el planeta se regocijó al escuchar la noticia. El cantinero sirvió a sus clientes bebida tras bebida en celebración. Su cliente habitual en el mostrador propuso un brindis por el cantinero. Estás haciendo un gran negocio hoy, ¿no? El camarero vació su propia bebida después del brindis. Pensé que estábamos perdidos esta vez. Él se sintió condenado en el momento en que escuchó que la banda pirata de Goaz estaba en camino. No hubo información detallada del gobierno, pero hasta donde el ciudadano medio entendía, no era raro que un planeta fuera aniquilado por los piratas. Así de malignos eran los piratas. El cliente habitual también bebió felizmente su bebida. Tú lo has dicho. Entré en pánico y abrí una botella que había estado guardando para una ocasión especial. El camarero se rió de esto. Bah, deberías haberte aguantado. Solo habría mejorado con el tiempo. En lugar de beber mientras temías tu muerte, podrías haberlo bebido mientras rezabas por la victoria. Sí, él estuvo de acuerdo el habitual. Fue un desperdicio. ¿Es cierto el rumor de que este fue la primera batalla del conde? Eso es lo que dicen las noticias. Los nobles del imperio a veces participaban en las batallas por el deseo de tener logros notables, pero incluso entonces, ellos participaban desde la seguridad de la retaguardia. Sin embargo, la noticia informaba que Lord Banfield había entrado en un caballero móvil y había ido al ataque él mismo contra la nave insignia enemiga. De hecho, los informes llegaron al extremo de decir que había abordado la nave pirata y había matado a Goaz personalmente, pero esto probablemente no era cierto. Es como un héroe de un cuento de hadas. Si es verdad, claro. Tienes razón en eso. Él estuvo de acuerdo con el cantinero. No pudo evitar sonreír. Prefiero creer que es verdad. Si algo le sucediera a ese hombre, no creo que volvería a ver esto. El cantinero y el cliente habitual miraron a la multitud de clientes que se divertían en el bar. Antes de que naciera Liam, el cantinero nunca podría haber imaginado una vista como esta. Su cliente habitual estaba igual de feliz. Sí. Bueno, sea lo que sea lo que nos depare el futuro, celebremos que nuestro Lord haya superado su primera batalla. Los dos tomaron algunas bebidas más y brindaron de nuevo. Cuando regresé a casa, recibí una cálida bienvenida. Mis súbditos estaban encantados y Brian estaba llorando, tanto que me asustó un poco. Maestro Liam. Sabía que regresaría sano y salvo. Oh, ¿eh, sí? Es cierto que él estaba preocupado por usted. Susurró a Maggi en mi oído, pero no pensó que ganaría. Es así. Lancé una mirada sospechosa a Brian, quien desvió la mirada. Bueno, supongo que debería estar feliz de que estuviera tan preocupado por mí. De todos modos, ¿cómo estuvieron las cosas aquí atrás? No hubo problemas, ¿no? Brian me dio todo tipo de información, pero en realidad no pude entender nada a través de sus sollozos. Al final, tuve que pedirle una aclaración a Amagi. ¿Recibí una citación de Capital Planet? Sí. Será recompensado con una medalla por su triunfo por la banda pirata de Goaz. Una citación más oficial debería llegar pronto. El guía había dicho algo sobre eso, ¿no? Fama y prestigio y lo que tengas. Obtuve tesoro y prestigio simplemente por eliminar a una pandilla de piratas de segunda. La caza de piratas puede que no sea un mal pasatiempo. También hubo mensajes de la compañía Enfrey y de la séptima fábrica de armas. El maestro Thomas deseaba discutir la compra de su botín de guerra. La fábrica de armas también. Allí era donde trabajaban ellas, aunque no pude evitar pensar que su bonita cara estaría mejor servida en otro lugar. No estaba seguro de lo que querían de mí. Muchas de las armas de los piratas se fabricaron en otras naciones. Explicó Amagi. A la fábrica le gustaría comprarlos para hacer sus investigaciones. Supongo que les apasiona su trabajo. Es posible que también hayan escuchado que descubrimos algunos metales raros, por lo que es posible que quieran adquirirlos como materiales de producción. La banda de piratas de Goaz estaba en posesión de una gran cantidad de metales preciosos. Sin embargo, no tenían una tonelada de oro, así que no estaba muy emocionado por el resto. La reunión con Thomas es lo primero. Lo arreglaré de inmediato. Definitivamente es bueno tener gente competente trabajando para ti. Capítulo 13 Familia. Un mes después de la batalla, las cosas prácticamente se habían calmado. Bueno, mi personal todavía estaba ocupado ocupándose de varios asuntos relacionados después, pero las cosas se habían calmado para mí. De todos modos, era apropiado que estuvieran ocupados y yo inactivo. Después de todo, yo era el gobernante. De todos modos, me senté en mi sala de reuniones frente a Echigoya, es decir, de Thomas. Thomas, tú sí que eres bastante malvado. Eh. No, yo diría que son precios bastante razonables. Le había confiado a Thomas Enfrey la compra de metales preciosos, curiosidades y otros objetos de valor que habíamos adquirido de los piratas, pero el precio que me cotizó era tan ridículo que tuve que reírme. Tenía tantos dígitos que no pude entenderlo. No. Así de basto era el tesoro acumulado por la banda pirata de Goaz. Solo me apego al guión. Le aseguré. Es así. Dijo, todavía no acostumbrado a mi parodia. Sin embargo, ¿de verdad estás de acuerdo con dejarlo todo? Estaba vendiendo casi todos los metales preciosos y tesoros que había adquirido. ¿Por qué? Bueno, para saldar mi deuda, por supuesto. Sería capaz de hacer saldar una gran cantidad de esta manera, aunque no acabaría con todo. ¿Cuánto dinero había gastado esta noble familia, de todos modos? Me dejó atónito el hecho de que mi deuda excediera el valor de los tesoros que Goaz había acumulado para sí mismo. ¿De qué me serviría conservar más de estas cosas? Me he aferrado a algunos elementos, ya sabes, como esta espada. Le mostré la espada que me había gustado y Thomas parecía bastante impresionado. Tiene en sus manos algo increíble. ¿Oh? ¿De verdad? Solo había estado pensando en ella como una espada con una excelente hoja, pero aparentemente valía más que eso. No soy un experto ni nada, pero hasta yo puedo decir que es algo especial. ¿Le gustaría que lo evaluara un especialista? HMM y no, en realidad no. De todos modos, planeo usarlo como mi arma personal. ¿Eh? Thomas me miró como si quisiera preguntarme. ¿Vas a usar una espada como esa? Como estaba de buen humor hoy, solo le sonreí. Oye, yo tomo lo que me gusta. Es así. Thomas todavía parecía sorprendido, pero el arma era muy funcional, así que tenía la intención de seguir utilizándola. Él continuó, ahora, sobre los bienes que ha solicitado. Haré que los envíen aquí lo antes posible. Había encargado un equipo médico a través de Thomas. Pensé que esta era una buena oportunidad para tener en mis manos algunas de las cosas que necesitaría. Después de todo, tuve muchos pacientes nuevos que requerían un tratamiento único. Cuento contigo para encontrar también a esos especialistas médicos. Déjemelo a mí, mi Lord. Realmente es útil tener un comerciante personal. Quiero decir, incluso puede encontrar personal para mí. Sin embargo, el tipo probablemente me esté ordeñando para hacer una fortuna por sí mismo. Eso me molesta un poco. ¿Cuándo se dirigirá al Capital Planet, Lord Liam? El próximo año. Iré antes de mi ceremonia de mayoría de edad. Voy a estar ocupado por un tiempo después de eso. En este mundo, la gente alcanza la edad adulta a los 50 años, y cuando un noble se convierte en adulto, su vida se vuelve mucho más complicada. Tendría que empezar a tomar clases para convertirme en un noble de verdad, y no estaba emocionado por eso. Quería comenzar con todo el asunto de ser un Lord malvado, pero ni siquiera podría volver a mi propio dominio por un tiempo después de recibir ese premio en Capital Planet. Me aseguraré de estar presente en su ceremonia de entrega. Oh, y aquí están los dulces amarillos que siempre pide. Echigoya, tú sí que eres bastante malvado. Como le sigo recordando, somos la compañía Enfrey, mi Lord. Me encanta como nunca olvidas tu soborno, quiero decir, mi propina. La séptima fábrica de armas se construyó en una luna en el espacio. Era común extraer estos satélites naturales por sus recursos y establecer instalaciones como está en la superficie. Estos puestos de avanzada fabricaban principalmente armas, pero también realizaban otros tipos de trabajo, como estudiar y probar armas adquiridas de otros imperios interestelares. Nias, quien había sido ascendida a Capitana de Ingeniería, se sintió profundamente conmovida al estar de pie ante las filas y filas de naves piratas enviados por la Casa Banfield. Es increíble. No esperaba mucho de las naves piratas, pero todos son acorazados. Sin embargo, las modificaciones en los enchapes son de muy mal gusto. Uno de sus subordinados, de pie a su lado mirando todas las naves de guerra, tampoco podía entenderlo. ¿Por qué los hacen tan llamativos? Ah bueno. Este es un botín increíble. Sin mencionar todo el material suelto con el que también podemos trabajar. Nias suspiró. Me apresuré un poco al comprarlos, así que tengo miedo de ver el presupuesto del próximo año. Supongo que podríamos organizar otro gran pedido de venta, ¿no? Ella estaba pensando en cómo conseguir que Liam les comprara otra flota. ¿Vas a seducirlo de nuevo? Su subordinado se rió. Oye, detente. ¿Por qué te ríes? Perdón. Pero sí, realmente nos vendría bien un cliente habitual, ¿no? El presupuesto de la séptima fábrica de armas estaba en un estado precario después de perder muchos de los concursos preliminares del ejército imperial. Aún así, no le habían comprado las naves y los materiales salían por capricho. No vamos a perder la próxima vez. Podemos recuperar todas nuestras inversiones si utilizamos estos activos para desarrollar una nave de próxima generación. Eso no va a ser fácil. Eso lo sé. Nias giró sobre sus talones y se marchó al trabajo, malhumorada por el pesimismo de su subordinado. El planeta central del imperio y la sede de su gobierno se conocía como Capital Planet. El año después de mi batalla con Goaz, me dirigí allí para una ceremonia en la que recibiría una medalla. Había escuchado que Capital Planet era increíble, y una vez que llegué, tuve que estar de acuerdo. Quiero decir, ¿rodear un planeta entero? Imagina una esfera de metal lo suficientemente grande como para envolver un planeta entero, que era justo lo que había hecho el imperio. Capital Planet estaba completamente encapsulado por metal líquido. Este metal hizo posible regular y manipular el clima del planeta, y se duplicó como una poderosa muralla defensiva. La primera vez que lo vi, pensé. ¿El tipo que pensó esto era un idiota o un genio? Desde el puerto espacial, descendí al planeta en un ascensor espacial y llegué a una jungla de cemento. Bueno, no era concreto así, pero gigantescos edificios grises me rodeaban en un grupo tal que era como si el planeta estuviera hecho de máquinas. Simplemente no había suficiente área verde. Este era un mundo de rascacielos imponentes, con una población de decenas de miles de millones. Cuando escuché eso, fue tan inspirador que realmente no pude pensar en otra cosa que wow, el imperio es impresionante. Por supuesto, si me preguntara si estoy celoso, no estaría seguro de cómo responder. Fue tan abrumador que realmente no pude encontrarme sin envidiarlo. El día de la ceremonia, mientras esperaba en una sala del palacio, vinieron a verme dos parejas. Cada uno parecía nada más que una pareja casada de veintitantos años. Había estado revisando mi atuendo en la sala de espera, pero ahora me vi obligado a desconcertar la aparición de estos cuatro extraños. Después de todo, uno de ellos me había saludado con mucha familiaridad. ¿Cuánto tiempo sin verte, Liam? ¿Eh? ¿Quién eres tú? La atmósfera en la sala de espera se volvió extremadamente incómoda, la sonrisa del hombre que había hablado se volvió tensa. Ve bueno, ha pasado tiempo, supongo que no me reconoces. ¿Me he vuelto más viejo? No tengo idea de quién eres. Pensé que seguramente es de estas personas que se convertirían en unos autoproclamados parientes que vendrían a extorsionarme por dinero ahora que había alcanzado notoriedad. Una vez escuché en mi vida anterior que cuando te vuelves famoso, de repente tendías a ganar miembros de la familia que nunca antes conocías. Por supuesto, en mi vida fue todo lo contrario, todos mis parientes me habían abandonado. Si lo estás haciendo mal, se van, si lo estás haciendo bien, se reúnen contigo. Eso fue lo que pensé que estaba pasando aquí. Experimenté una vaga sensación de familiaridad, pero probablemente era solo mi imaginación. A estas alturas, los cuatro se veían bastante incómodos, así que me volteé hacia Amagi en busca de una aclaración. ¿Quiénes son, Amagi? Había pensado en dejarla atrás para supervisar mis dominios, pero este era un gran momento para mí y la quería a mi lado para eso. Brian estaba vigilando la mansión. Él lloraba por cada pequeña cosa, así que me avergoncé demasiado como para traerlo. Maestro, estos dos son sus padres. Los dos detrás de ellos serían sus abuelos. ¿Padres? Oh, sí, yo tenía esos, ¿no? Dos pobres tontos cuyo estatus social y territorio fueron robados por... No, espera. Me impusieron su deuda. Ahora estoy furioso. Mi padre, Cliff, se aclaró la garganta de una manera demasiado deliberada. Parece que ahora nos recuerda. Supongo que, si no has visto a alguien en más de 40 años, podrías olvidar su rostro. Sin embargo, como tu padre, estoy un poco sorprendido. Uh, no recuerdo que alguna vez hicieras algo particularmente paternal por mí. Darkie, mi madre, trató de reírse. Eres un bromista, Liam. Veo que sigues cuidando bien de la muñeca que te compré. Sin embargo, no sé si deberías traerla al palacio. ¿Qué? Esto me molestó, pero la pareja que decía ser mis abuelos lo hizo aún peor. Debo decir que es un poco decepcionante conocer a mi nieto por primera vez, solo para descubrir que ha traído una muñeca al palacio. Eres casi un adulto, chico. Es hora de tirar esa cosa. Mi abuela dijo, mi esposo tiene razón, es patético. Y aquí se supone que eres el jefe de la casa Van Fielt. Los dos parecían no tener más de 30 años, así que todo esto parecía una especie de broma. Aún así, no era inusual en este mundo, donde la tecnología anti-envejecimiento era muy avanzada y la gente podía parecer joven a cualquier edad. Amagi inclinó la cabeza y se dispuso a irse. Esperaré en otra habitación. Yo la detuve. No es necesario, te quedarás conmigo. De todos modos, ¿qué quieren? Pregunté, sintiéndome agitado. Los cuatro se turnaron para responder. Escuchamos que recibirás una gran recompensa y nos gustaría que compartieras algo con nosotros. Nuestras deudas han aumentado y tenemos algunos problemas. Es caro vivir en la capital, así que, si tienes algunos fondos adicionales, sería bueno si aumentarás nuestra asignación. ¿Aumentar su asignación porque es costoso vivir en la capital? ¿Quién es el niño y quiénes son los padres aquí? Nuestras posiciones se invirtieron. Ya he realizado algunos pedidos con un comerciante, así que confío en que sea una buena asignación. Me enorgullece mucho tener un nieto tan exitoso. Me enfureció pensar que estas eran las personas que habían arruinado mi planeta. Este era mi dinero, mi dominio. No les voy a dar nada. Amagi, guía a nuestros visitantes a la salida. Cuando traté de sacarlos, Cliff comenzó a entrar en pánico. Debo estar totalmente sorprendido. Liam, ¿cómo puedes hacerle esto a tus padres? No les debo nada. Los únicos padres que tengo son mi madre y mi padre de mi vida anterior. ¿Quién diablo se preocuparía por ustedes? Lo siento, pero no van a tener ningún sentimiento cálido y suave de mi parte. Acostumbrarse a eso, soy un villano. Eché a mis padres y abuelos de la habitación, a pesar de que las sirvientas del palacio estaban mirando. Cuando un aire incómodo impregnó la habitación, me dirigía a Amagi. ¿Realmente tengo que pagar sus deudas? Si no lo hace, me imagino que los acreedores y los comerciantes acudirán a usted para cobrarle. ¡Qué molestia! Miré a mi alrededor y sentí como si todas las personas de nuestro entorno contuvieran la respiración. Amagi hizo una sugerencia. Quizás deberías ajustar su asignación. Podría aumentar la cantidad con la condición de que mantengan su distancia de ahora en adelante. Yo creo que es su mejor opción. Hacer un escándalo solo dañará su reputación, maestro. Honestamente, quería deshacerme de ellos, pero parecía un problema completamente diferente. Prepara el papeleo. Les daré un poco de dinero al menos. Ciertamente. Un poco lejos del espacio de la ceremonia, una figura solitaria caminaba con la mano pegada a la pared, luciendo bastante exhausta. Fue el guía. ¡Maldito seas, maldito seas, Liam! Murmuró con resentimiento. Él había usado demasiada energía en Goaz, por lo que ahora no podía huir a otro mundo. A medida que crecía el agradecimiento del Yam, el guía se sometía a torturas diarias. Para empeorar las cosas, la derrota de Goaz por parte del Yam había aumentado aún más el apoyo de sus súbditos y solo había aumentado su poder. Este chico se había convertido en la pesadilla existencial del guía, ahora que él llevaba consigo la gratitud de sus ciudadanos por encima de la suya. ¿Cómo derrotó a Goaz? No debería haber podido herirlo. ¿Cómo diablo se encontró esa espada en ese momento exacto? Liam debería haber perdido. El guía había bajado la guardia y había gastado demasiado de su poder, y ahora la apreciación de Liam lo estaba consumiendo, minando sus fuerzas. Él no se saldrá con la suya. No lo dejaré. Él apretó los dientes, dirigiéndose a la habitación donde los padres y abuelos de Liam habían ido después de su audiencia con él. Nadie que paseaba por los pasillos del palacio notó al guía. Cuando entró en la habitación, encontró a las cuatro personas adentro discutiendo frente a un documento digital. Todo esto es culpa tuya por no educarlo adecuadamente. Oh, eso es bueno viniendo de ti. ¿Qué es lo que tú hiciste por mí? Liam había hecho que a Maggi redactara un contrato que establecía que aumentaría la cantidad de dinero que se les enviaba regularmente, siempre que acordaran no volver a interactuar con él nunca más. Insatisfechos, los familiares de Liam debatieron cómo sacarle más dinero ahora que él tenía tanto éxito. Claramente, ellos eran una completa basura, pero exactamente el tipo de basura que al guía le encantaba usar y luego arruinar. En este momento, sin embargo, no tenía espacio para considerar traerles una desgracia adicional. De pie cerca, el guía sonrió valientemente a través de su dolor y les habló, aunque no lo escucharon conscientemente. Me temo que ustedes cuatro tendrán que hacer un trabajo por mí. Es tradición que la realeza se involucre en interminables luchas de poder. Liam, tu familia te lo quitará todo. Ellos serán tu peor enemigo. El guía estaba tan debilitado que ni siquiera tenía la fuerza para vigilar a Liam. Sus opciones se habían vuelto severamente limitadas. A pesar de esto, logró levantar un humo negro, que brotó de su cuerpo y envolvió a los cuatro. Los ojos del abuelo de Liam se abrieron de repente, como si acabara de recordar algo. Lo sé, solicitemos un cambio oficial para el jefe de la familia. Si hacemos eso, podemos tomar el control de todos los activos de Liam. Su abuela aplaudió en señal de acuerdo. Es una gran idea. Le pediré a un amigo mío en el palacio que acelere el papeleo. Cliff comenzó a conspirar con Tarky sobre lo que podían hacer para contribuir. Creemos otro heredero, entonces. Liam simplemente no funcionó. La expresión de Tarky dejó en claro que no veía otra forma. Supongo que tienes razón. Si eso significa entrar en un territorio con gran riqueza, entonces puedo hacer eso. Sin embargo, ¿qué van a hacer con Liam? Con una sombría determinación, Cliff decidió hacer uso de una táctica turbia. Si podemos obtener suficiente dinero, podremos contratar tantos asesinos como queramos. Sin embargo, sería sospechoso justo después de la ceremonia. Haremos que Liam desaparezca en algún momento después de la sucesión. Habiendo escuchado estos planes, el guía quedó satisfecha. Parece que esta vez es un adiós de verdad, Liam. Él desapareció de la habitación, y una pequeña luz flotando en la esquina salió directamente a través de la puerta cerrada. Amagi sabía que no podría asistir a los procedimientos por sí misma, así que cuando Liam fue a participar en la ceremonia, ella se dirigió a otra habitación para esperar su regreso. El imperio no era un lugar agradable para las muñecas. Liam había querido que ella estuviera presente durante toda la ceremonia, pero Amagi se había negado rotundamente por temor a dañar su reputación. Ella planeaba ver el evento desde una pantalla en la sala de espera. Sin embargo, en su camino hacia allí, se encontró con una vista extraña. ¿Qué es eso? Ella había descubierto una luz flotando frente a una puerta. Esta luz luego se deslizó a través de la puerta cerrada, dejando a Amagi de pie frente a ella. Curiosa, examinó la situación dentro de la habitación y encontró cuatro signos de vida en el interior. Ella determinó que pertenecían a los padres y abuelos de Liam. Cuando tocó la puerta, interceptó la conversación que estaban teniendo adentro. ¿Qué diremos para justificar la razón por la que queremos cambiar al jefe de la familia? Lo que sea. Podemos decir que no es apto para ser un noble imperial ya que tiene una muñeca a su lado. Ahí está, eso. Además, podríamos sobornar a alguien en el palacio para que nos dé alguna otra razón. ¿Y los asesinos? ¿Tengo a alguien con quien puedo contactar sobre eso? Después de escuchar a escondidas, Amagi abandonó rápidamente el área. Tendré que separarme del maestra pronto, pensó ella para sí misma. Si se quedaba a su lado, Liam perdería su posición, y Amagi ciertamente no quería eso. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre. Los cielos azules y la cálida luz del sol, no demasiado brillante, estos se habían preparado para la ocasión. No podía creer que todo esto fuera artificial. En medio de este escenario celestial y orquestado, me arrodillé frente a su majestad imperial. Él estaba tan lejos que no pude escuchar su voz real, en lugar de eso escuché la enorme imagen en 3D de él proyectada en el cielo sobre mí. Hubo un largo preámbulo, seguido de otra charla, incluidas las respuestas que se me pidieron, y luego recibí mi medalla. A mi alrededor había nobles reunidos que asistieron a esta ceremonia. ¿Y cuántos de ellos? Realmente hay un montón de estos tipos. Esta austera ceremonia continuó durante algún tiempo, recibí algunas palabras de agradecimiento más para terminar, y finalmente terminó. En ningún momento tuve la oportunidad de hablar directamente con el emperador. Así son las cosas, supongo. Después de que terminó la ceremonia, decidí quedarme en Capital Planet para saber cómo era estar aquí, y lo que me esperaba allí fueron invitaciones a fiestas. Vinieron cartas casi a diario. Aparentemente, siempre había un gran festival o una gran celebración en algún lugar. Como pensé que encajaba con el estereotipo de un noble malvado al ser visto en tales fiestas, me aseguré de asistir. No era como si hubiera una tarifa de entrada, y se sentía bien ser adulado. Por lo tanto, mis días en la capital fueron bastante ocupados y Amagi parecía preocupada con una tarea propia. Siempre que le preguntaba qué era, ella siempre decía, está bien. Yo me encargo de eso. Bueno, si ella se estaba ocupando de esas cosas, pensé que estaba bien para mí seguir asistiendo a las fiestas, así que esta noche me estaba preparando para otra más. ¿Cómo me veo? Me puse ropa nueva y la modelé para Amagi. Una vez que te habías puesto un determinado atuendo en una fiesta, nunca más podías volver a ponerte el mismo. Fue un completo desperdicio, si me preguntas. Le queda maravilloso, maestro. A pesar del cumplido de Amagi, algo se sintió mal en ella. Amagi, ¿me estás ocultando algo? Nunca le ocultaría algo. Llegará tarde a su fiesta, así que debería partir ahora. Ella me apresuró a salir por la puerta y yo seguí mi camino. Capítulo 14 Gratitud El Palacio Imperial era tan grande que era prácticamente una metrópolis, era difícil saber exactamente dónde comenzaba y terminaba. Un edificio particularmente grande en los terrenos del palacio era el lugar de trabajo del primer ministro, y todos los individuos dentro de este rascacielos amenazante estaban bajo el empleo del primer ministro. En una oficina en el último piso del edificio, un anciano de cabello gris estaba tratando de lidiar con el trabajo que tenía ante él mientras escuchaba a un hombre más joven que había solicitado una audiencia. El más joven de los dos era Cliff, el padre de Lian. ¿Cuál es el significado de esto, su excelencia? ¿Por qué no aprobará nuestra solicitud para cambiar al líder de la familia? El hecho de que la mayoría de los nobles parecían tener veintitantos años era una prueba de cuántos años había estado vivo el primer ministro. Él había servido a varias generaciones de emperadores y se decía que sabía todo lo que había que saber sobre el imperio. Hace algunos años, usted solicitó por una sucesión. Este fue aprobado, por lo que no hay razón para revocar esa decisión ahora. Mientras que el primer ministro se mostraba imparcial, Cliff estaba indignado. El niño trajo una muñeca al palacio imperial. Él simplemente ignora demasiado lo que significa ser un noble imperial. ¿Usted haría que la casa Van Fielde simplemente soportara esta humillación? El primer ministro suspiró y finalmente levantó la vista de los documentos de su tablet. ¿No es Lord Lian un buen noble? Maneja su territorio con tanta eficacia e incluso eliminó una flota de piratas espaciales. El imperio no castiga a los nobles por tener muñecas, simplemente no es una costumbre. Y hay una razón por la cual no es costumbre, no es así. Por favor reconsidérelo, su excelencia. El anciano le ofreció una sonrisa arrogada. Cliff entendió que eso significaba que su pasión finalmente estaba llegando al hombre, pero pronto, su propio rostro palideció. Lord Lian está cumpliendo con sus obligaciones y pagando sus impuestos, a diferencia de los lords que estuvieron antes que él. Es un noble espléndido que está contribuyendo a la mejora del imperio y tenemos grandes esperanzas en él. ¿Entiendes lo que quiero decir? Herm, bueno, en ese caso, le juro que pagaremos nuestras cuotas si nos da su aprobación, así que no debería haber problemas. Con un aspecto de estar divirtiéndose, el primer ministro se rió. Pero... ¿Quieres que confiemos en ti para hacer algo que nunca has hecho antes? Tú y ese chico tienen caracteres muy diferentes. La razón por la que puedes hacerme una petición desvergonzada es porque ni siquiera puedes entender cuál de ustedes sería más beneficioso para el imperio. La boca de Cliff se abrió y se cerró mientras trataba de buscar un contraargumento, pero el otro hombre no le dio la oportunidad de hablar. No haría nada precipitado si fuera tú. Claro, si quieres seguir viviendo tranquilamente en la capital. Para Cliff, había un mensaje entre líneas, si le haces algo a Liam, te eliminaremos. Derrotado, él salió de la oficina con sus pies temblando. El primer ministro lo vio marcharse, consternado. Los estándares de nobleza realmente han caído en los últimos tiempos. Todavía no puedo creer que ese hombre haya producido un hijo de tal calibre. El niño no sólo había revivido un dominio en declive, sino que había derrotado a una flota de piratas en una batalla superada en número. En realidad, un destacado señor de una región remota que sobresalía tanto en lo político como en lo militar era un poco preocupante para el primer ministro. Después de todo, un individuo así podría ponerse en contra el imperio algún día. El imperio nunca perdería, por supuesto, pero crearía problemas. Si Liam permanecía leal, entonces eso sería diferente. El primer ministro apreciaba mucho a los nobles que pagaban sus impuestos y seguían las directivas. ¿Por qué querría otorgar el puesto de jefe de la familia a alguien que no es útil para el imperio? Preferiría que ese chico Liam continúe trabajando fielmente para nosotros. Él revisó un documento digital en particular. Este detallaba la recompensa de Liam por vencer a la banda pirata. Liam había rechazado la recompensa. Más específicamente, lo había destinado para pagar sus impuestos atrasados. Al mismo tiempo, él había usado sus otras ganancias de la batalla para pedir un acorazado de una fábrica controlada por el imperio, y estaba solicitando autorización para la compra. Ninguna de esas acciones dañó al imperio, de hecho, se beneficiarían de estos. No sólo no tendrían que pagarle a Liam su recompensa, sino que incluso estaba haciendo una compra en una fábrica imperial. El primer ministro encontraba constantemente nuevas razones para preocuparse por las finanzas del imperio, por lo que estaba encantado con ambas propuestas. En el caso de Liam, no estaba obteniendo una recompensa por todo su arduo trabajo, y todo lo que realmente estaba obteniendo era el permiso para poseer un buque insignia. Escaneando otro documento, él murmuró, «Una muñeca que protege a su amo, ¿eh?». Este fue un informe de Amagi sobre las acciones de los familiares de Liam. Amagi se había reunido en secreto con el primer ministro, organizando para que él rechazara la propuesta de Cliff de cambiar al jefe de familia a cambio de que Liam no aceptara su recompensa. Ella es completamente devota al niño, mientras que sus propios parientes consanguíneos están tratando de expulsarlo por sus deseos egoístas. Realmente es un mundo triste en el que vivimos. El primer ministro negó con la cabeza y se tomó un breve descanso antes de reanudar su trabajo. En una costosa suite de un hotel de lujo de la capital, yo descansaba en la cama con la cabeza en el regazo de Amagi. Simplemente no lo entiendo, Amagi. ¿Qué son las fiestas? Después de participar en ellos día y noche durante algún tiempo, había comenzado a considerar seriamente para qué eran estas fiestas. Todas eran tan elaborados y únicas. Había comido criaturas de las que nunca había oído hablar y me maravillé del entretenimiento que nunca antes había experimentado. La que más había superado mi imaginación fue la fiesta de balde. Al escuchar el nombre de fiesta de balde, tuve la tentación de burlarme de ella incluso antes de asistir. Honestamente, me preguntaba cómo a la gente se le ocurrían ideas como esa. Bueno, ciertamente me dejó con una apreciación por las infinitas posibilidades de los baldes. Los otros mundos sí que son impresionantes. No tenía idea de lo que se podía hacer con los baldes. Todavía no puedo creerlo. Amagi acarició mi cabeza suavemente. ¿No se divirtió? Todo lo contrario. Estaba tan sorprendido. Mi corazón todavía estaba cosquilleaba por la emoción persistente. También estaba disfrutando de la maravillosa sensación del regazo de Amagi, hasta que ella arruinó mi estado de ánimo. Ya es casi un adulto, maestro. Le he servido durante más de 40 años. Parece mucho tiempo, pero de alguna manera también poco. Este lapso de tiempo había sido más largo que toda mi vida anterior, sin embargo, este había pasado en un instante. Ya no debería tenerme a su lado. Me senté. ¿De qué se trata todo esto? Amagi explicó con total naturalidad, el imperio tiene una visión negativa de las muñecas. Su reputación se verá afectada mientras yo esté a su lado, maestro. En su lugar, sugeriría que debe tener a una mujer humana como su compañera. Los comentarios de Amagi fueron como un golpe de rayo repentino. ¿Esto es una especie de broma? No lo es. ¿Eh? De repente me acordé de mi esposa de mi última vida. Será mejor para usted de esta manera. Recordé a la mujer que me había dicho que me amaba y luego me abandonó con demasiada facilidad. La mujer que se había juntado con otro hombre y me había despreciado. La mujer que odié tanto una vez que descubrí la verdad que hasta me dieron ganas de matarla. Ya veo, me estás abandonando. Solo sé honesta y dime que ya no quieres estar conmigo. Me puse de pie y grité, incluso una muñeca me abandonará. No, dijo Amagi con un movimiento de cabeza. He disfrutado muchísimo el tiempo que he pasado con usted, maestro. Precisamente por eso debemos separarnos. Además, ahora soy un modelo obsoleto. ¿Una más eficiente? ¿Y qué? ¿Por eso quieres dejarme? No seas ridícula. Todo lo que necesitas hacer es seguir mis órdenes. Así que, esto es una orden, entonces. Quédate a mi lado para siempre. No puedes desobedecer mis órdenes, no es así, Amagi. Amagi bajó la cabeza. Si esa es su orden, obedeceré. Eso es correcto. Deberías haberlo hecho eso desde el principio. Deberías haber dicho eso. No puedes, no puedes abandonarme también. Bien, empecé a llorar y Amagi me acarició la cabeza. ¿Qué voy a hacer con usted, maestro? Ahora que lo pienso, ella ha estado conmigo durante casi medio siglo. Ella es más importante para mí ahora que mi esposa de mi vida pasada. ¿No hemos estado juntos siempre nosotros dos? Dije, las lágrimas corrían por mis mejillas. Después de una breve pausa, ella respondió, el señor Brian siempre ha estado con usted también, ¿no es así? Ha sido su compañero desde que usted nació, de hecho, así que el señor Brian lleva más tiempo con usted. ¿Qué? Quiero decir, sí, pero Brian no cuenta, él está en una categoría diferente. No metas a Brian en esto. Eso no es lo que quise decir. Amagi sonrió cuando dije eso. La expresión se veía verdaderamente sincera, de la que uno pensaría que no es capaz de hacer una muñeca. Aún así, había algo de tristeza en su rostro. Me esforzaré por servirle mientras pueda, entonces. Bien. ¿Cómo deberías? Dios. No me asustes así. Me sentí aliviado, pero también extrañamente nervioso. ¿Cuál fue ese toque de tristeza que pensé haber visto en la sonrisa de Amagi hace un momento? Cuando ella despertó, se sintió muy extraña. Las sensaciones de su cuerpo se sentían nostálgicas de alguna manera, y el techo sobre ella no era el techo que estaba acostumbrada a ver, esa horrible habitación del criador. ¿Dónde estoy? Murmuró ella. Volteando la cabeza, ella vio lo que parecía una habitación de hospital a su alrededor. Su cuerpo se movía de formas a las que no estaba acostumbrada. Se sentía como si tuviera sus viejos brazos y piernas, casi como si estuviera en un sueño. Después de un rato, escuchó que se abría una puerta y entró un médico con una bata blanca de laboratorio. Por un momento, ella se puso tensa, pero no era el criador. Veo que está despierta. No había disgusto en los ojos del médico mientras miraba a tía. Perdón, pero, ¿dónde estoy? Su voz sonaba diferente. Era como si su vieja voz perdida hubiera regresado, pero tal vez más joven de lo que recordaba. Una enfermera vino de detrás del médico para ver cómo estaba tía. Ahora que se le estaba aclarando la cabeza, ella notó que el techo era un espejo. Ella podía verse a sí misma en él. Al principio miró hacia otro lado, sin querer verse a sí misma, pero la tía en el espejo era ella misma. Tenía el mismo aspecto que tenía poco después de convertirse en adulta. Cabello largo, rubio y brillante. Piel pálida y labios rosados vibrantes. Ojos verdes. Sí, era su viejo rostro que no había visto en tanto tiempo. ¿Eh? ¿Qué sucede ahí? Mientras se miraba confundida, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Ella era humana. Pero ella no podía mover muy bien su rostro, ni sus brazos y piernas. Todo su cuerpo no respondía como ella quería. El médico le dio una mirada tranquilizadora. Regeneramos completamente tu cuerpo desde cero. Tomó bastante tiempo. Tía no podía creer lo que le estaba diciendo. ¿Trajiste mi cuerpo de vuelta? El médico parecía incómodo mientras trataba de resumir la situación. Sin embargo, se necesitó un elixir para hacerlo. Tu cuerpo ahora es el mismo que antes, pero necesitarás rehabilitación intensa para moverte como solías hacerlo. Como ex-realeza, tía era muy consciente del valor de un medicamento tan milagroso. ¿Elixir? ¿Usaste algo tan valioso en mí? Bueno, estaba diluido. De todos modos, como dije, la rehabilitación será dura. Después de todo, básicamente reconstruimos todo tu cuerpo. ¿Esto es un sueño? Se preguntó tía. No le importaba si lo era, ella estaba feliz de que fuera uno bueno. Lo haré. Haré lo que sea. Esto realmente es como un sueño. Dijo tía, y el doctor sonrió. No es un sueño. Esto es real. Ante las palabras del médico, unas lágrimas frescas brotaron de los ojos de tía. Sin embargo, había una cosa por la que sentía curiosidad. Por lo que ella entendía sobre la regeneración de cuerpo completo, no era algo que cualquiera pudiera recibir. A diferencia de la regeneración de una parte del cuerpo perdido o dañado, para regenerar a alguien por completo, se necesitaría una instalación especializada y un especialista médico brillante también. Este era el tipo de cosas que se podían hacer, pero normalmente no era así. Después de todo, las únicas personas que podían hacer uso de elixires eran los nobles extremadamente ricos. Era cierto que tía había sido una vez de la realeza, pero su nación había sido destruida. En este punto, su vida no parecía valer un elixir, por lo que era natural que se preguntara si se la había salvado debido a un malentendido. Un, ¿puedo preguntar quién fue el que solicitó mi tratamiento? Si ha habido un error, prometo que devolveré los gastos médicos después de mi rehabilitación. Por favor, deme un poco de tiempo. El médico empezó a tocar en su tablet mientras explicaba las circunstancias de tía. Por favor, no se preocupe, no ha habido ningún error y no necesita pagar nada. Lord Banfield ha cubierto todos sus gastos médicos. En realidad, el conde construyó este hospital y contrató al personal específicamente para tratar a todas las personas que fueron prisioneros por los piratas. A todos ellos. No solo los había enviado a algún lugar con las instalaciones adecuadas, sino que él mismo había construido todo un hospital. Tía apenas podía creerlo. No importa el hecho de que los había rescatado a todos en primer lugar. Si hubiera estado en el lugar del conde, ella podría haber renunciado a ellos. La elección que había hecho fue así de extraordinaria. ¿Conde Banfield, eh? Me pregunto qué tipo de persona es. Debe ser alguien verdaderamente extraordinario. El mensaje del conde para ti es este, espero que me devuelvas el favor. Sea lo que sea que eso implique. Por ahora, concéntrate en recuperarte. Tendremos que asegurarnos de que estés recuperada mental y físicamente, después de todo. Cuando el médico le transmitió el mensaje del conde, tía se dio cuenta de que un niño le había dicho esas mismas palabras recientemente. Él era, ese caballero en la nave. Bueno, si ya está familiarizada con el mensaje, entonces creo que sabes la respuesta. Luego, el médico comenzó a describir los planes para su tratamiento. Finalmente regresé al dominio de la casa Banfield desde Capital Planet. Antes de darme cuenta, había pasado un año entero en la capital. Bueno, las cosas estaban bastante interesantes allí. Básicamente, pasaba todos los días tonteando, pero si vives así durante un año, es probable que te canses en algún momento. Como me había cansado de las fiestas, utilicé el control de mi dominio como excusa para regresar. Al llegar a casa, recibí todo tipo de informes de Brian en mi oficina. Sonriendo, él me dijo, Maestro Liam, alguien del hospital se comunicó con nosotros para decirnos que el tratamiento va bien. ¿Qué hospital? Al principio, no estaba seguro de qué estaba hablando. La sonrisa de Brian se puso rígida. Se olvidó. ¿Recuerda a los prisioneros que salvó de la banda pirata de Goaz? Oh, ellos. Ahora que lo pienso, construí un hospital para ellos, ¿no? Bueno, pensé que a mi dominio le vendría bien un hospital de buen tamaño en el que sé que puedo confiar. Ya había planeado construir uno en algún momento, así que fue solo cuestión de tiempo. Pero esos prisioneros, por supuesto. ¿Entonces su tratamiento va bien? Sí. Aquellos que aún requieran tratamiento deberían recuperarse por completo en unos pocos años más, y aquellos que terminaron con sus procedimientos han recibido ayuda para que puedan comenzar una vida aquí en su dominio. La mayoría de ellos había perdido su planeta natal, por lo que éste sería su nuevo hogar. Todos eran hermosos y algunos eran artistas o poseían una habilidad especial. Quizás en el futuro tendrían hermosas hijas que podrían formar parte de mi harem. Con suerte, ayudar a los refugiados fue una inversión. Eso es maravilloso. Fue una decisión económica como un loro malvado y casi me dieron ganas de cantar mis propias alabanzas. Sí. Todos le están agradecidos, maestro Lian. Las personas a las que salvé sintieron que estaban en deuda conmigo, lo que hizo que valiera la pena. Esta discusión me puso de buen humor. Entonces recordé algo más relacionado con el incidente de la banda pirata de Goaz. Abrí un cajón y saqué una caja dorada, mirándola más de cerca. Ahora que lo pienso, esta es una de las cosas que tomé de Goaz. No lo había traído conmigo cuando fui a Capital Planet, simplemente lo había guardado en este cajón. Brian me miró exasperado. ¿Usted ama el oro, no es así, maestro Lian? Lo amo con todas sus letras. H.R.M. Algo en esa caja me parece familiar. Brian juntó las manos. Ahora lo recuerdo. ¿Qué? ¿Es un tesoro asombroso? No, no lo creo. Entonces no hagas que me ilusione. Entonces, ¿qué recuerdas? Si no te conociera desde hace tanto tiempo, te mandaría a cortar la cabeza por decepcionarme así. En mi juventud, yo era un aventurero, ¿sabe? Por aventurero, Brian esencialmente se refería a que había sido un explorador espacial. Eran un grupo intrépido que descubrió ruinas, investigó civilizaciones antiguas, ese tipo de cosas, aunque nada de eso me interesaba. Quería un tesoro, pero podía prescindir de la aventura. ¿Brian el aventurero, eh? Sí. Recuerdo haber visto datos sobre este artefacto una vez. Estoy seguro de que es solo una réplica, pero parece ser la caja de alquimia, una reliquia de una gran y antigua sociedad mágica. ¿Una caja de alquimia? ¿En serio? Es una historia bastante fantástica, pero por lo que escuché, era una herramienta que podía convertir material común en oro. Creo que se dice que podría transmutar cualquier materia inorgánica. Por ejemplo, puede tomar cualquier roca que se encuentre al costado de la carretera y convertirla en mitril, oricalco o adamantita. Entonces podría usarlo para crear oro. ¿Eh? Ah, sí. Este mundo tiene herramientas tan fantásticas. Pensar que podría producir oro en masa. ¿Qué haría yo con todo eso? Bueno, ya no tendría que preocuparme por mi deuda, para empezar. Ojalá este fuera real. Brian pareció compartir mi opinión. Realmente sería fantástico. Si pudiera conseguir el auténtico, las preocupaciones financieras de la familia se resolverían rápido. ¿Debería ir a buscar el auténtico, entonces? Brian tenía una mirada severa. Usted es el jefe de la casa Van Fiel, maestro Liam, un conde. Me temo que no puede ir a jugar a ser un aventurero. ¿Qué? ¿Está enojado conmigo? Esa noche en mi habitación, yo estaba contemplando la caja dorada. Vaya, si esto fuera auténtico. Le pedí a Brian que me mostrara los datos del artículo en cuestión, que también indicaba cómo usarlo. La antigua civilización que la había creado había desaparecido hacía mucho tiempo, por lo que se habían perdido los medios para fabricar la caja de alquimia. Otro nunca podría hacerse. Si pudiera tenerlo en mis manos, estaría libre hasta deuda para siempre. Veamos, para usarlo, solo tenías que abrir la tapa y concentrarte, ¿eh? Abrí la tapa de la caja y me concentré en una espada de práctica de madera en mi mano, solo para ver qué pasaba. Sí, claro. Habiendo pensado que la cosa era solo una réplica, me sorprendí cuando la caja respondió y aparecieron varias pantallas a mi alrededor. ¿Eh? Los pasajes estaban escritos con una escritura antigua, pero pude descifrarlos gracias a mi tiempo en la cápsula educativa. ¿Convertir? Er, esto. Elegí a qué sustancia quería convertir la espada de madera, y éste fue envuelta en partículas doradas, cambiando de color. Cuando el efecto pasó y levanté el arma más en alto, ya no tenía la ligereza de una espada de madera. Llevaba el peso del metal, del oro. De ninguna manera. Es el auténtico. Ahora que lo pensaba, Goaz había sido excesivamente rico para ser un pirata y poseía muchos metales raros. Ésta debe haber sido la fuente de gran parte de su riqueza. El guía dijo que Goaz tenía un gran tesoro de algún tipo, ¿no? Debe haberse referido a éste. Abrí la ventana de mi habitación, como para anunciar mi alegría al mundo, y me reía carcajadas. Esto es fantástico. El guía incluso tenía una bonificación como está reservada para mí. En serio, qué gran sujeto. Ahora puedo hacer lo que quiera. Puedo ser el tipo de olor malvado que estaba esperando ser. Le di las gracias al guía desde el fondo de mi corazón. Estaba prácticamente rebosante de gratitud por ese sujeto. Guía, lamento por haber sospechado de ti un poco al principio. Estoy muy feliz y todo es gracias a ti. Ni siquiera sé qué decir. Siento que nunca podré agradecerte lo suficiente. Aún así, quiero decirlo, muchas gracias. Espero que le lleguen estos sentimientos. Mientras tanto, en un campo iluminado por la luz de la luna, bombardeado por los apasionados sentimientos de Liam, el corazón del guía ardía con un calor abrasador, como si un metal al rojo vivo estuviera siendo presionado contra su pecho. —¡Detente! —gritó. Llorando de agonía, él se agarró el pecho con ambas manos y se retorció en el suelo, agitando las piernas salvajemente. Él había arrojado su maleta a un lado en el momento en que el dolor que le partía la cabeza lo asaltó. Mi poder, todo mi poder se está desvaneciendo. El poco poder que le quedaba le fue robado ahora, sin esperanza de recuperarse. Debido a esto, él ya ni siquiera podía matar a Liam, incluso si no tenía que preocuparse por las apariencias. El guía permaneció acurrucado durante algún tiempo, agarrándose el pecho y rechinando los dientes. —No te saldrás con la tuya, Liam y no lo permitiré. No importa lo que tenga que hacer, encontraré la manera de hacer de tu vida una eternidad de dolor y tormento. —Y en tu infierno interminable, me odiarás y te sentirás resentido, me temerás y me maldecirás, y yo me reiré. El guía se puso de pie lentamente, jurando vengarse contra Liam. —Lo juro. —¿Juro que lo haré? Escondido cerca en el campo, un perro vigilaba al guía. Epílogo. 45 años después de reencarnar, yo llegué finalmente a la edad adulta en este mundo. Me paré frente a un espejo y me miré, insatisfecho. —Todavía me veo así después de 50 años, ¿eh? El chico que me miraba no parecía tener más de 13 años. Sentí que todavía estaba en la escuela secundaria. Estaba seguro de que eventualmente crecería más, pero aún era muy bajo. Todos mis sirvientes estaban llorando, aunque el único que lloraba lo suficientemente fuerte como para extrañarme era Brian. —Me conmueve verlo ya crecido, maestro Liam. —¿Podrías detener eso? —Amagi, ¿cuáles son mis planes para el día? —Amagi habló desapasionadamente como de costumbre. Su ceremonia de mayoría de edad comenzará en una hora. Al mediodía habrá una fiesta, pero será más un encuentro que una comida. Después esta noche habrá un banquete. Brian dejó de llorar y se secó los ojos, y agregó, por cierto, su agenda también está llena mañana. —Desde que llegué a casa desde la capital hace un mes, había estado ocupado con el trabajo. —Cancelé todo. —No puede. —dijo Brian, su rostro se puso serio. —Hice una mueca y Amagi empezó a apurarme. —No lo logrará si no se va pronto, maestro. —Sí, sí. No me apresures. —gruñí mientras salía de la habitación y me dirigía al salón de ceremonias. Cuando regresé de Capital Planet, había hecho construir una nueva mansión de inmediato. Gasté demasiado dinero en él y terminó siendo más inmenso de lo que podía haber imaginado. Básicamente era del tamaño de una ciudad de mi vida anterior. Había convocado a arquitectos y artistas conocidos y no escatimé en gastos, pero para darte una idea de lo increíblemente vasto que era, tuve que usar vehículos para viajar por sus pasillos. Cuando salí del camerino, Cristiana me estaba esperando. Ella se quedó afuera con su vistoso atuendo de caballero azul y blanco. Ella había sido completamente restaurada a su verdadera forma, una belleza incomparablemente identificable con una sola mirada. Su atuendo incluía una capa blanca y en su cadera llevaba una espada especializada para perforar, un estoque. Escuché que ella también era bastante hábil con eso. —Se ve maravilloso, Lord Liam. Ella elogió mi atuendo exagerado para la ceremonia. —Oye, me encantan los aduladores. Es una prueba de que la persona se preocupa por complacerme, después de todo. Decidí burlarme de ella con una broma. Estaba pensando que me veo demasiado bien para esta ceremonia. —Sí. Estoy segura de que cualquier cosa le quedará bien, Lord Liam. —¿Qué es esto? Casi suena como si estuviera hablando en serio. Probablemente solo sea mi imaginación. —Oh, ¿sí? De todos modos, ¿de verdad estás de acuerdo con empezar a trabajar tan pronto? Según lo que había escuchado en el hospital, ella se había sometido a una rehabilitación tan intensa que habría hecho llorar a cualquier adulto. No solo eso, sino que lo había terminado en solo un año, y luego ella se ofreció como voluntaria para servirme como caballero. Todos cantaban sus alabanzas. —Sí, no hay problema. Sin embargo, para obtener las calificaciones para ser un caballero imperial, tendré que dejar su dominio. Ojalá pudiera servirle ahora mismo. Cristiana, o tía, como la llamaban, era de otra nación, por lo que no estaba calificada para ser un caballero imperial. Para obtener esas calificaciones, tendría que graduarse de al menos dos escuelas, someterse a una capacitación especial y adquirir experiencia práctica. En total, estaría fuera por treinta años. —Bueno, yo voy a estar ocupado ahora que también soy un adulto. Me pregunto cuándo voy a poder volver aquí. Todos abordamos un transbordador, que partió tan pronto como nos sentamos. Era un espectáculo extraño, este vehículo que parecía un carruaje moviéndose por el ancho pasillo. —Necesitar un taxi para moverse por tu propia casa, sí, esto es bizarro. Mientras descansaba en un lujoso sofá, tía charló conmigo. —Juro que le serviré bien, Lorrián. —Está bien, tómatelo con calma. Parecía muy animada, lo cual estaba bien y todo, pero solo la había contratado por su apariencia. Había oído que era una caballero famosa en su planeta natal, pero lo único que me importaba era tener una mujer bonita sirviéndome. Después de todo, era el privilegio de un lor malvado tener hermosas damas esperándolo, al menos según mi visión. Brián, que no tenía idea de mis verdaderos motivos, estaba emocionado de que finalmente estuviera ganando un caballero. —Por fin, un caballero de confianza para la casa van fiel, maestro Lian. —No tenemos nada de qué preocuparnos ahora. Los vasallos anteriores de la casa van fiel se habían ido y durante mucho tiempo nadie había querido trabajar para nosotros. Ahora que me había hecho un nombre, había caballeros que querían servirme. No tenía ningún interés en ocuparme de eso, así que dejé la contratación a Amagi y tía. Sin embargo, hice algún que otro comentario cuando alguno de ellos era guapo. Finalmente pudimos ver nuestro destino más adelante, pero aún pasaría un tiempo antes de que llegáramos. Hice este lugar demasiado grande. Ahora era demasiado tarde, pero ya me arrepentía de haber construido mi mansión así de enorme. Básicamente, me dejé llevar por mostrar lo rico y poderoso que era, pero la casa terminó siendo tan gigantesca que me dejó sin palabras. Claramente yo había subestimado la era espacial. Quiero decir, fue apropiadamente impresionante para alguien de mi posición, pero la mansión en la que había vivido anteriormente era lo suficientemente grande. Sólo una parte de mí sentía que tenía que ir a los extremos si quería ser un lord malvado. Los malos tenían que vivir en mansiones grandes y extravagantes. El camino para ser un lord malvado es más difícil de lo que pensaba. Entre los invitados en el salón de ceremonias, Thomas, el comerciante, no pudo ocultar su sorpresa ante esta mansión recién construida. ¿Cómo debería decir esto? El gusto del conde es sorprendentemente modesto. Nias estuvo de acuerdo. Me gusta, es agradable y funcional. Una vez me invitaron a una mansión con forma de nuevo. Es difícil estar a gusto en un lugar tan inusual. Era la gran ceremonia de mayoría de edad, y todos los que conocí a Liyama habían sido invitados. Esta ceremonia también sirvió para lucir su nueva residencia ahora que estaba terminada, pero aquellos que habían sido invitados encontraron la mansión de Liyama bastante modesta. No en escala, sino en apariencia general. Ciertamente era espléndido, y muchos artistas conocidos habían prestado su talento para su creación, pero en el imperio, donde muchos nobles preferían diseños novedosos, la mansión de Liyama era bastante funcional. Claro, era inmenso, pero había mansiones más grandes, y su enfoque sencillo le daba una sensación bastante serena. Es propio del conde construir un lugar fácil de vivir como este. Es gracioso, no ha cambiado mucho a pesar de la gran fortuna que ha adquirido. Estaba seguro de que construiría este lugar con oro. Tomás esperaba que Liyama le dijera, mi mansión se construirá completamente con oro, así que quiero todos los lingotes de oro que puedas encontrar. Sin embargo, parecía que incluso Liyama no llevaría tan lejos su amor por el oro. Gastó una buena cantidad en él, pero yo diría que fue un dinero bien gastado. Nias miró los rostros que los rodeaban y se encogió de hombros. Sin embargo, ¡qué multitud! Supongo que todos los grandes comerciantes le han echado el ojo. Aquí también hay gente de otras fábricas de armas. La mayoría de los invitados eran lugareños, funcionarios del gobierno y algunos soldados que estaban en el dominio. El resto buscaba principalmente hacer negocios en el planeta, dado su nuevo éxito. Los hombros de Tomás se hundieron. Sin embargo, no hay muchos nobles. Eso es algo preocupante. Se había invitado a bastantes nobles de los territorios cercanos, pero muchos de ellos estaban ausentes. Nias no creía que no se pudiera hacer mucho al respecto. Bueno, estoy seguro de que los nobles vecinos están un poco incómodos por cómo de repente él ha ganado tanto poder. En lugar de cooperar, muchos de los nobles del imperio lucharon entre sí. Sin embargo, algunos asistieron. Estos eran nobles fracasados que no tenían el poder para desarrollar sus territorios y habían venido para tratar de ganarse el favor de Lian para que él considerara cuidarlos. Tomás escaneó los rostros de estos nobles. Sin embargo, ha atraído a muchos nobles pobres. En cuanto a los motivos de su pobreza, algunos se la habían buscado ellos mismos, mientras que otros eran auténticos merecedores de darles compasión. Varios de ellos habían sido vasallos de la casa Banfiel, y ahora que Lian se había hecho cargo de la familia y estaba recuperando el poder, ellos esperaban volver a estar bajo su protección. Su presencia era un claro reconocimiento del poder de Lian, pero eso no cambiaba el hecho de que habían venido para aprovecharse de él. Mías era bastante indiferente a todo eso. Bueno, el imperio no puede hacerse cargo de todos los planetas en las profundidades. Los lords más bajos no tienen más remedio que confiar en los nobles con poder. Mientras hablaban, la ceremonia comenzó. Los invitados que los rodeaban parecían nerviosos. Lian debió haber llegado. Tomás sonrió. En realidad es una persona muy afable, pero supongo que los rumores asustan a la gente. Siempre pensé que era un buen tipo. Recientemente también nos compró un bonito acorazado. Usted es valiente, señorita Mías. Creo que Lourlián te permite salirte con la tuya más de lo que haría con la mayoría de la gente. Para ser honesto, creo que estos otros tienen razón en tener miedo. ¿Cómo puede tener esa clase de poder a su corta edad? A pesar de que sus padres le impusieron su territorio y título de noble cuando era un simple niño, Lian se había convertido en un gobernante sabio. Desde el principio, se había lanzado directamente a reformas importantes. No toleraba la corrupción en su corte y había defendido personalmente a su pueblo o al frente de su ejército cuando los asaltantes atacaban. Era estricto y severo, pero era un lor confiable para sus súbditos. Había invertido la mayoría de los impuestos en el desarrollo de su territorio, y el imperio lo valoraba por pagar adecuadamente sus propios impuestos. Además de eso, había estado pagando regularmente la deuda astronómica de su familia. Incluso si la reputación de la casa Van Fiel se había vuelto mala hace mucho tiempo, Lian como individuo había ido construyendo lentamente su propia buena reputación. Había oficiales y soldados en su dominio que darían la vida por él. Lo único que le faltaba eran vasallos y caballeros. Pero cuando Lian entró a la habitación, un caballero recién nombrado caminaba a su lado. Tomás se acarició la barbilla. Esa sería Lady Cristiana. Escuché que es el primer caballero que Lord Lian ha puesto a su servicio. Se dice que es bastante capaz. ¿Está seguro de que no la contrató solo por su apariencia? Bueno, no puedo decir si eso también influyó, pero he visto a muchos caballeros, y ella realmente es algo especial. Podría decirse que es su aura. Apuesto a que es poderosa. Tomás luego agregó, escuché rumores de que ella es la princesa caballero, la de esa nación que Goat destruyó. Nia se estaba familiarizada con eso. ¿Esa famosa princesa caballero? Sin embargo, ¿no hay algo equivocado con su edad? La princesa caballero debería ser mucho mayor. Ni siquiera parece tener 100 años. ¿No puede ser ella, o sí? Tomás entendió sus dudas. Bueno, son solo rumores. Pero si realmente tuviera a alguien así a su lado, Lord Lian realmente tendría las cualidades de un gobernante sabio, como uno rara vez ve. Si Lian hubiera escuchado todo esto, se habría sentido irremediablemente confundido. Después de todo, solo había trabajado tan duro para desarrollar su dominio porque si no lo hiciera, no tendría nada que exprimir a su gente más tarde. Solo había eliminado a sus funcionarios corruptos porque ellos personalmente lo habían molestado. Solo se había enfrentado a los piratas porque tenía la certeza de que ganaría. Solo estaba pagando sus impuestos y devolviendo su deuda porque era beneficioso permanecer en la buena disposición del imperio. Y solo había contratado a Tía por su buena apariencia y lealtad, no por los comentarios que había escuchado sobre su supuesta habilidad poco común. No hubo ninguna razón más profunda para sus acciones. Lian mismo tenía la impresión de que estaba viviendo egoístamente como un Lord malvado. La solemne ceremonia continuó. Una lágrima se derramó del ojo de Tomás mientras se maravillaba por la majestuosa apariencia de Lian. No estaba equivocado con Lord Lian. Estoy tan contento de haberme quedado con él. Nias estuvo de acuerdo, aunque pensó que la emoción del comerciante era un poco excesiva. Es un alivio para nuestra fábrica tener un cliente habitual como él. Espero que continúe trabajando así de bien a partir de ahora. Si nos comprara un poco más, no tendría ninguna queja. Tomás entrecerró los ojos y le advirtió, creo que te será difícil lograr eso a menos que tu fábrica realice más mejoras en la apariencia exterior y e interior. No importa qué tan funcionales sean tus naves, si son incómodos en forma y operación, no tendrá ninguna impresión. Nias simplemente fingió no escucharlo. Fue Brian quien respondió a mi pregunta. ¿Hm? Bueno, no sé mucho sobre otras casas, pero en comparación con nuestros lords anteriores, diría que vive muy moderadamente. Sentado en mi escritorio con la barbilla apoyada en las manos, yo comenzaba a darme cuenta de algo. Asumí que estaba viviendo una vida de lujo, pero el dinero en mis cuentas no va a bajar en absoluto. No importa cuánto gasto, realmente no se veía que estuviera derrochando dinero. ¿Moderadamente? Sí, así lo creo. Teniendo en cuenta su posición, no creo que haya ningún daño en darse otros lujos un poco más. Cierto. Quiero decir, soy un conde. Pero no sé qué nivel de lujos le corresponde a un conde. Decidí contratar músicos para tocar durante mis comidas solo para gastar algo de mi dinero. Era algo que pensé que la gente rica habría hecho en mi vida en la tierra. También había un montón de espacio sin usar en la enorme mansión que había construido, lo que me llevó a considerar qué hacer con él. Podría instalar una piscina grande y bonita para usarlo cuando quiera. No, pondré todo un parque acuático aquí, entonces puedo tener una piscina de olas y un río lento. Así lo hice, y el día que se completó, me divertí nadando de espaldar en el río lento. Y ahora mi baño también es una fuente termal. Pero estoy todavía viviendo una vida moderada. Realmente subestimé los estándares de este mundo. ¿Qué es el lujo, Brian? No estoy seguro de cómo responder a eso, mi lord. Brian le disparó a Maggi una súplica silenciosa de ayuda, por lo que ella respondió en su lugar. Según mis registros, hubo un conde que convirtió un planeta entero en un centro turístico privado, una especie de retiro turístico solo para él. ¿Cuál es el punto de eso? ¿Un retiro turístico para una sola persona? ¿De qué le servía cuando él no estaba allí? Al menos podría haber dejado que otras personas lo visitaran. Si esa es su reacción, es posible que simplemente no desea un alto grado de lujo, maestro. Dijo a Maggi. Su búsqueda de un sentido a esas cosas es la prueba de la diferencia fundamental en sus valores. El lujo no requiere ese significado, la autosatisfacción es su única finalidad. Teniendo en cuenta su personalidad, tal vez sea mejor que no se esfuerce por alcanzar ciertos niveles de lujo. Eso no es cierto. Voy a vivir con lujos. Tengo dinero, puedo hacer lo que quiera con él. Brian me estudió con cariño. Por supuesto, mi Lord. ¿Qué le gustaría hacer? Mis ojos movieron rápidamente mientras trataba de pensar en algo. Ya había agotado todas mis propias ideas sobre el lujo. Por el momento, no se me ocurrió ninguna otra. Mientras tambaleaba, a Maggi ofreció una posibilidad. ¿Puedo sugerir un programa de estudios en el extranjero? ¿Estudiar en el extranjero? Estoy a punto de ir a un entrenamiento especial, ¿no? ¿Eso ya no se considera como un estudio en el extranjero? No me refiero a usted, sino a tus súbditos. Si su gente aprende las costumbres de Capital Planet y en otros territorios, obtendrá una población con visiones y conocimientos más variados. Se podría decir que esto es una forma de lujo, ya que no es algo que deba hacer por su gente. O sea, ¿tener gente estudiando en el extranjero para la diversión? ¿Es un lujo usar mi dinero para hacer felices a otras personas? Es cierto que no necesito que ni gente esté bien educada ni nada, todo lo que necesitan hacer es mantenerse al margen. Brian pareció estar de acuerdo con ella. Creo que es una idea maravillosa. Usted ha mencionado antes que, dado que su territorio se ha desarrollado recientemente, su gente todavía tiene mucho que aprender en las artes y la moda. Se podría decir que hacer que estudien en el extranjero para adquirir esos conocimientos no esenciales es una forma de lujo. Recordé esta conversación pasada a la que se refería Brian. Cierto. Sé lo que pueden aprender en el extranjero. La razón por la que todavía no me atrevía a ligar con las chicas en mi propio dominio era ese problema persistente de la moda. Ninguna de las chicas aquí realmente lo hizo por mí. Si la gente saliera y viera más del mundo, tal vez las cosas en ese frente mejorarían. Como mínimo, deberían darse cuenta de que ir a la playa en traje de baño entero no era atractivo. Nunca olvidaré el día en que descubrí que aquí se consideraba de moda poner un pequeño paraguas en la cabeza cuando se salía bajo la lluvia o el sol estaba brillante. Me había hecho llorar. El arte y la moda no son cosas que hay que aprender con el fin de sobrevivir, La gente simplemente tratando de ganarse la vida no puede darse el lujo de concentrarse en tales asuntos. Supuse que era una especie de lujo poder concentrarse en ellos. Preparen las cosas. Quiero enviar a tantas personas al extranjero como pueda. Tenemos mucho dinero para pagarlo. A Maggi inmediatamente comenzó los preparativos. Formularé un plan de acción y lo incorporaré a su presupuesto, maestro. Si trabajamos con rapidez, podemos reunir a los solicitantes y comenzar a enviarlos al extranjero el próximo año. Bien. Eso es lo que yo llamo lujo. Brian se secó las comisuras de sus ojos, pero lo ignoré. Enviar a sus súbditos al extranjero para estudiar con su propio dinero, es justo lo que esperaría de usted, maestro Lian. Apenas podía entender lo que estaba diciendo, su voz estaba muy ahogada por los sollozos. De todos modos, tengo que usar mi dinero tanto como pueda. Estoy tras el lujo. Los lords malvados deben darse un capricho. Había conseguido una gran fortuna, así que quería gastarla de todas las formas posibles. Estaba en el camino correcto para lograr mi objetivo final. Un día, seré un lord malvado al que todos temerán. Historia adicional el plan harem de Lian. ¿Qué se requiere para ser un lord malvado? Dinero, violencia y mujeres. Desde que obtuve la caja de alquimia, un artículo de trampa total, el dinero ya no era una preocupación. Pude saldar mi deuda sin problemas. Ese objetivo está cumplido. En cuanto a la violencia. Había adquirido una técnica de espada más maravillosa conocida como el Isenryu, y aunque estaba seguro de que todavía tenía mucho que aprender en esa área, pensé que al menos me convertiría en un caballero bastante decente. Esto significaba que también había cumplido mi segundo objetivo. ¿Qué se requiere para ser un lord malvado? Lo único que queda son las mujeres. Por lo tanto, preparé una habitación en mi nueva mansión para esto. Con una simple mirada, parecía una cámara de audiencia que un rey podría usar en un juego de rol. Me había instalado un lujoso trono en el otro extremo, y pilares ridículamente ornamentados sostenían el techo alto, con una piscina en el centro de la habitación. Creé esta habitación ostentosa mientras pensaba que los lords malvados tienen que ver con el libertinaje. Fue aquí donde planeé que me atendieran hermosas mujeres en traje de baño. Cuando estuvo listo, invité a Amagi y a Brianna a entrar para mostrarlo, pero no reaccionaron muy bien. Veo que se ha involucrado en otro de sus pequeños y tontos proyectos, maestro. Maestro Liam, ¿para qué piensa usar esta habitación? No creo haber escuchado nada sobre este proyecto. Bueno, no pensé que responderían bien si les decía que quería hacer una cámara para mi harem, así que se lo oculté, pero no me voy a contener. Soy un lor malvado, después de todo. Pienso usar esta habitación para cumplir mi sueño. Amagi inclinó la cabeza de manera adorable. ¿Su sueño? Ella preguntó. Correcto. Esta habitación existe para realizar un sueño que he tenido durante mucho tiempo. ¿Han escuchado la frase consumo conspicuo? Brian se llevó una mano a la barbilla. Creo que sí. Eso es lo que voy a hacer. Llenaré toda una piscina de alcohol, colgaré carne de los pilares. Indulgencias conspicuas así. Luego conseguiré todo un grupo de chicas y haré un harem. Extendí los brazos y me eché a reír en voz alta, mientras que Brian y Amagi miraban con frialdad. Eh. No esperaría que estos dos lo entendieran. Amagi finalmente movió su mirada de mí a la piscina vacía. Maestro, si llena una piscina con alcohol, se evaporará, lo cual es peligroso. ¿Eh? ¿Qué propósito tiene llenar la piscina con alcohol en primer lugar? ¿Para beberlo? Sería asqueroso. Estaba un poco nervioso por las preguntas razonables de Amagi, pero había pensado mucho en mi plan. Está bien, la piscina tiene un filtro. Y no creo que bebería tanto de todos modos. Pero ahora que lo pienso, ¿realmente quiero beber alcohol en el que nada la gente? Uh, no. Prefiero tomar una bebida normal que sacar algo de la piscina. El sistema de filtración de la mansión simplemente eliminaría el alcohol y dejaría la piscina llena de agua fresca. ¿Eh? Los argumentos sólidos de Amagi siguieron llegando. En primer lugar, ¿qué sentido tiene hacer una piscina? Si quieres nadar, es más seguro hacerlo en el agua, y si la llena de alcohol, de todas formas, se filtrará al agua. Si se apaga el filtro y se deja como alcohol, no sería saludable nadar en ella. Tras escuchar todos los puntos de Amagi, Brian apretó el puño y dijo, Debo protestar, maestro Lian. ¿Y qué quiere decir con eso de colgar carne de los pilares? Así que ahora era Brian el que intentaba aguarme la fiesta. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Puedo al menos colgar la carne? No es así. No se puede. ¿Qué vas a hacer con esa comida tan poco higiénica? ¿Comerla? Si quiere comer carne, por favor, cómala solo cuando esté bien almacenada y preparada. Cuando realmente me detengo a considerar si me gustaría comer carne que está colgando de las paredes, eh, no sé si lo haría. Ahora que lo mencionas, tal vez esto sea demasiado llamativo. Está exactamente en lo cierto. Le insto a que reconsidere estos planes. Por otra parte, se supone que los lords malvados son derrochadores, ¿no? Incluso si no hay ningún punto para las trampas e implican algo insalubre, voy a hacer esto realidad de una manera u otra. Ahora, Amagi y Brian pueden intentar detenerme, pero amasaré un harem en esta cámara. Pero no me van a hacer renunciar a mi sueño de ser dueño de un harem. Voy a tener mujeres que me atiendan y me entretengan aquí. Mi voz resonó en la enorme sala. Estoy seguro de que estos chicos no pueden entenderlo, pero no voy a dar marcha atrás en esto. Sin embargo, Amagi reaccionó de forma inesperada a mis palabras apasionadas. No veo un problema con eso. ¿Qué? ¿No lo tienes? Pensé que también acabarían con mi plan de hacer un harem. Habían tenido tanto que criticar sobre el alcohol y la carne, pero nada sobre el harem. Miré a Amagi con sospecha, pero ella tenía su compostura habitual. ¿Está realmente bien? Muy bien, entonces voy a hacer uno. El harem más grande que jamás haya existido. Miré para ver si cedía, pero no dio señales de hablar. Por otra parte, Brian volvió a hablar de nuevo. Usted es el jefe de la familia, maestro Liam, un conde, y el gobernante de este planeta. Es natural para que usted tenga un harem. ¡Oh! Brian comenzó a despotricar, como si estuviera desahogando las críticas hacia mí que se habían ido acumulando en él. ¿Sabe cuánto me ha preocupado lo modesto que es usted, maestro Liam? Al principio, pensé que era demasiado joven para estar interesado en el sexo opuesto, pero luego cae en trampas de miel de izquierda de derecha. Espera un segundo. ¿Cuándo caí en una trampa de miel? Oye, nunca he... ¿Ha olvidado a la ingeniera Capitán Nias, maestro Liam? Usted ordenó una flota entera de la séptima fábrica de armas sólo para apaciguar a esa mujer. Ahora que lo menciona, he comprado bastante de Nias. Acabo de comprar ese nuevo buque insignia de ella, de hecho. Claro, claro, lo que sea. ¿Pero puedo realmente hacer un harem? Porque lo haré, ¿sabes? Brian se mostró incrédulo. Se inclinó hacia delante y empezó a darme un sermón. Disculpe mi franqueza, maestro Liam, pero ya debería estar involucrado con varias mujeres en este momento. Si algo le pasara, la familia está acabada. Puede que sea un poco temprano, pero ya debe tener un heredero. De repente él me está diciendo que tenga un hijo, pero literalmente recién me convertí en un adulto. De hecho, estoy en una edad en este mundo en la que algunas personas todavía me tratan como un niño. Es demasiado pronto para tener un hijo propio. Además, ni siquiera he terminado mi educación, por lo que tampoco soy considerado un noble a toda regla. ¿Eso salió de la nada, no crees? No lo creo. Debes producir un heredero. Si toma una esposa formal, entonces los otros herederos potenciales pueden formar familias ramificadas. La casa Van Fiel no tiene una sola rama familiar. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría decir sobre este asunto del heredero, pero es cierto que la casa Van Fiel está en problemas si no tiene familias filiales. En términos de juego, es como si tuviéramos cero vidas almacenadas, así que, si morimos una vez, se acabó el juego. Estoy un poco sorprendido de que la casa Van Fiel duró lo suficiente para que yo naciera. ¿Cómo es esto mi culpa? Todo lo que digo es, es su responsabilidad proporcionar a la familia a un heredero lo antes posible. Últimamente, más y más personas en mi dominio usaban inseminación artificial e incluso cultivaban a sus bebés en tubos, pero todavía se consideraba preferible que una madre hiciera crecer a su bebé en su propio útero. No sabía mucho sobre estos temas más allá de eso. ¿Realmente necesitaba empezar a pensar en estas cosas? Amagi rápidamente nos volvió a encaminar sobre el harem. No hay ningún problema con tener un harem, así que por favor siga adelante y agado con todo el contenido de su corazón. No hay problema, ¿eh? Correcto. Pero en cuanto al consumo conspicuo, existen muchas preocupaciones higiénicas. Así que no es posible. Pensé que ambos estarían en contra con todo el asunto del harem, pero realmente parecía que ambos estaban a favor. Estaba seguro de que iban a decir algo como no debe caer en la lujuria. Bueno, si está bien para ellos, entonces eso lo resuelve. Voy a coleccionar todas las mujeres hermosas que pueda, y a divertirme como un lor malvado. Bueno, entonces andando. Trae a las bellezas. Comenzaré a seleccionarlas cuidadosamente por mí mismo. Pero justo cuando comencé a fantasear, Brian me interrumpió. Por favor, espere, maestro Lian. ¿Qué sucede? Estabas a favor hace un segundo, pero ahora te vas a quejar. No, solo quería preguntar exactamente qué escala está visualizando para este harem. Je. Apuesto a que estos dos están pensando en números realistas, como diez mujeres. Eso probablemente se consideraría grande para un harem, ¿verdad? Pero soy un señor malvado, sueño en grande. Quiero decir, si voy a explotar a mis súbditos, debería tener al menos cien mujeres. Un centenar. Cien. Los ojos de Brian se abrieron con sorpresa. Probablemente me dirá que será demasiado problema tener tantos, pero me niego a comprometerme. ¿Solo cien? ¿Eh? Al parecer, a Brian le había sorprendido algo más. ¿Estará realmente satisfecho con tan pocas? ¿Cómo? ¿No es mucho cien? Es mucho, ¿verdad, Amagi? En respuesta, Amagi mostró varias pantallas a mi alrededor. Todos mostraron fotos de perfil de mujeres con biografías cortas adjuntas. Me he tomado la libertad de reunir algunas candidatas yo misma. Tengo diez mil aquí, y estaba pensando que usted podría invitar al menos a mil de ellas a vivir en la mansión. Mil. ¿Estaba mal por un cero? ¿De verdad creen que puedo manejar a tantas mujeres yo solo? ¿Están locos, chicos? ¿Qué haría con tantas? Intentar mantener una conversación profesional sobre algo tan personal como la legión de mujeres que me iban a dar placer se estaba convirtiendo en algo demasiado embarazoso. Brian trató de persuadirme con una expresión seria. El número no es el problema. Lo importante es encontrar mujeres que le gusten. Lo que importa no es la caja, maestro Liam, sino su contenido. Por la caja, supongo que se refiere a esta cámara que hice. En lugar de hacer una habitación para contener mi harem, debería recopilar el contenido primero. Las mujeres. Sin embargo, Mil es demasiado. Nada de esto sería un problema si usted mismo invitará a las mujeres a la mansión, maestro Liam. A pesar de toda su charla sobre un harem, no ha elegido ni a una sola mujer para estar a su lado. Eso no es cierto. Tengo a Magi, ¿no? Mi mayordomo lanzó una mirada de impotencia a Magi, pero incluso ella parecía un poco exasperada conmigo. Maestro, no puedo concebirle hijos. Eso no tiene nada que ver. Brian se cubrió la cara y comenzó a llorar. Esto simplemente no funcionará, maestro Liam. Si al menos mantuviera a su lado a algunas mujeres que le gustara, yo podría descansar tranquilo. Cállate. Tú mismo lo dijiste. El número no es el problema. Para mí, la calidad está por encima de la cantidad, y no voy a hacer concesiones al respecto. Bueno, entonces no veo que su harem se haga realidad. Por favor, al menos aproveche esta oportunidad para conocer a algunas candidatas potenciales. Aparentemente, había muchas mujeres excéntricas que fácilmente se ofrecerían como voluntarias si yo les dijera que quería una concubina o una amante. Pero eso no es lo que quiero. Como un lord malvado, quiero obligar a las mujeres que no están dispuestas a hacerme compañía. Arata dijo que eso es lo que hacían los chicos malos en el manga sucio que leía. ¿Cómo se llamó el género? ¿NTR? En mi vida pasada, me robaron a mi esposa, pero esta vez quiero ser yo quien robe. No puedo tener mujeres que se ofrezcan a mí. Quiero mujeres con buena apariencia y mucho talento, pero no pueden simplemente ser serviles. La expresión de Brian finalmente se volvió completamente desesperada. ¿Qué? Usted es el gobernante de este planeta, maestro Lian. La mayoría de las mujeres harían lo que les dijera. Amagi estuvo de acuerdo con Brian. ¿Usted es muy popular, maestro? ¿Todas las personas de este planeta son idiotas? ¿Por qué diablos están adorando a un villano como yo? Bueno, diablos, eso complica las cosas, ¿no? Puede que no pueda encontrar una sola candidata para mi harem en este planeta. No puedo elegir a las mujeres de mi dominio, entonces. Murmuré, y Brian y Amagi me miraron con los ojos entrecerrados. Estoy empezando a dudar de que usted se tome en serio la creación de un harem, Maestro Lian. A decir verdad, estoy muy preocupado. Amagi añadió un comentario, Usted todavía no ha hecho ningún tipo de movimiento con ninguna de las empleadas de la mansión. Esperaba que persiguiera al menos a algunas de ellas. ¿Por qué habría de hacer eso? Voy a personalizar mi propio harem. ¿Cómo voy a tomar a alguien que ya ha sido preparado para mí? Vamos, soy un lore malvado.